Will Adams. El secreto de Alejandro Magno. Tras su muerte en Babilonia en el 323 a.C. El cuerpo de Alejandro Magno fue llevado en una magnífica procesión a Egipto, para su entierro final en Alejandría, en donde permaneció durante alrededor de 600 años. El mausoleo de Alejandro estaba considerado una de las maravillas de la antigüedad. Julio César peregrinó para verlo y lo mismo hicieron los emperadores Augusto y Caracalla. Pero después de una serie de terremotos, incendios y guerras, Alejandría comenzó a declinar y se perdió todo rastro de la tumba. A pesar de numerosas excavaciones, nunca ha sido hallada. Prólogo. Desierto de Libia, 318 a.C. En el punto más bajo de la cueva había una fuente de agua dulce, como un solitario clavo negro en el extremo de una pierna mutilada, quemada y retorcida. Una gruesa capa de líquenes enturbiaba su superficie, apenas alterada por los siglos excepto para ondear y agitarse con el contacto de alguno de los insectos que vivían sobre ella, o elevarse con burbujas de gas que brotaban desde lo más profundo del suelo desértico que la rodeaba. De pronto, estalló la superficie, y la cabeza y los hombros de un hombre emergieron del agua. Su rostro miraba hacia lo alto y al instante tomó hongas bocanadas de aire a través de la nariz de agitados alvéolos y la boca abierta, como si hubiera permanecido bajo el agua al límite de lo que podía soportar. Sus bocanadas no disminuyeron en intensidad con el paso del tiempo. Es más, parecían volverse cada vez más desesperadas, como si su corazón estuviera a punto de estallarle dentro del pecho. Pero al poco tiempo superó lo peor del trance. No había ninguna luz en la caverna, ni siquiera la fosforescencia del agua. Y el alivio del hombre de haber sobrevivido bajo el agua pronto se convirtió en desesperanza al haber cambiado una forma de morir por otra. Tanteó en torno al borde del pozo hasta que encontró un saliente. Se alzó y se dio media vuelta para poder sentarse. Casi inconscientemente, buscó su daga debajo de la túnica empapada. Pero, a decir verdad, poco peligro había de que lo persiguieran. Había tenido que pelear y abrirse paso a patadas durante su huida a través del agua. Le gustaría ver cómo intentaba seguirlo aquel gordo livio que había tratado de ensartarlo con su espada. Casi seguro que se había quedado atascado en el pasadizo, y no quedaría libre a menos que perdiera algo de peso. Algo le rozó la mejilla. Soltó un grito de terror y alzó las manos. El eco era extrañamente grave para lo que imaginaba que era una pequeña caverna. Alguna otra cosa pasó rozándolo. Sonaba como un ave, pero ningún pájaro podía volar en semejante oscuridad. Tal vez un murciélago. Había visto bandadas de murciélagos al atardecer revoloteando sobre las distantes arboledas, como moscas. Eso aumentó sus esperanzas. Si se trataba de esos mismos murciélagos, entonces tenía que haber una salida. Examinó las paredes de roca con sus manos, y luego comenzó a trepar por la menos escarpada. No era un hombre atlético, y el ascenso en la oscuridad era muy fatigoso, aunque al menos la pared contaba con hendiduras a las que aferrarse. Cuando llegaba a un sitio por el que no podía seguir avanzando, retrocedía y buscaba otro camino. Y luego otro. Pasaron muchas horas. Se sentía hambriento y cansado. Una vez comenzó a caer y gimió aterrorizado. Si se rompiera una pierna, sería su fin, como si se tratara de una mula, pero se golpeó la cabeza contra una roca y la oscuridad se apoderó de él. Cuando recuperó el conocimiento, durante un dichoso momento no supo dónde estaba, ni por qué. Al recobrar la memoria, sintió tal desazón que consideró la posibilidad de regresar por donde había venido. Pero no podía volver a enfrentarse a ese pasadizo. No. Mejor seguir adelante. Intentó subir por las paredes rocosas una vez más. Y otra. Y por fin, en una de sus tentativas, alcanzó un pequeño borde lo suficientemente alto sobre el suelo de la caverna, pero en el que sólo cabía de rodillas. Se arrastró hacia delante y hacia arriba, con la pared rocosa a su izquierda y nada a su derecha, muy consciente de que el más mínimo error lo haría caer hasta una muerte segura. Esa percepción no lo detuvo, sino que, por el contrario, aumentó su concentración. El borde se curvaba de tal modo que le parecía estar arrastrándose dentro del vientre de una serpiente de piedra. Pronto la oscuridad dejó de ser tan impenetrable como hasta entonces. Luego divisó una luz difusa y finalmente consiguió ver el sol del ocaso. Se había quedado tan cegado por haber pasado tanto tiempo en la oscuridad que tuvo que cubrirse los ojos con el antebrazo para protegerlos. El sol se estaba ocultando. Había pasado por lo menos un día desde la emboscada de Ptolomeo. Se acercó hasta el borde y miró hacia las profundidades. Nada sino rocas desnudas y una muerte segura. Miró hacia arriba. Seguía siendo escarpado, pero parecía accesible. El sol pronto desaparecería. Continuó trepando un poco más, sin mirar ni abajo ni arriba, contentándose con avanzar lentamente. La paciencia fue beneficiosa. Varias veces la piedra arenisca se deshizo en su mano o bajo su pie. El último resplandor del día se apagó justo cuando alcanzó un saliente. Ya no había posibilidad de retorno, así que se concentró y luego, completamente decidido, se alzó haciendo toda la fuerza posible con las manos y los codos, empujando frenético con las rodillas y los pies, despellejándose la piel contra la áspera piedra, hasta que por fin pudo subir y se desplomó boca arriba, mirando agradecido al cielo nocturno. Keonimus nunca se había considerado un valiente. Era un hombre dedicado a las curaciones y al conocimiento, no a la guerra. Sin embargo, sintió el silencioso reproche de sus camaradas. Juntos en la vida, juntos en la muerte, ese había sido su juramento. Cuando Ptolomeo los había atrapado finalmente, los otros tomaron sin dudarlo el destilado de hojas de lorel real que Keonimus les había preparado, para evitar que la tortura les soltara la lengua. Pero él dudó. Sintió una terrible oleada de miedo a perderlo todo antes de que llegara su hora, ese maravilloso don que era la vida, su vista, su olfato, su tacto, el gusto, la gloriosa capacidad de pensamiento. No volver a ver jamás las altas colinas de su tierra, las frondosas márgenes de sus ríos, los bosques de pinos y abetos. Nunca podría escuchar de nuevo los pasos de los hombres sabios en el mercado. Ni sentir los brazos de su madre en torno a él, o bromear con su hermana, o jugar con sus dos sobrinos. Así que sólo fingió beber el veneno. Y mientras los otros yacían exánimes a su alrededor, él huyó por las cuevas. La luna iluminó el descenso, mostrándole el desierto a su alrededor, haciendo que se percatara de su inmensa soledad. Sus antiguos camaradas habían sido los mejores soldados del ejército de Alejandro, los más valientes. No había lugar más seguro que en su compañía. Sin ellos se sentía débil y vulnerable, perdido en una tierra de dioses extraños e idiomas incomprensibles. Avanzó por la pendiente cada vez más rápido, con el miedo a Panatos y gándole, hasta que se lanzó a toda velocidad. Entonces tropezó en un surco y cayó sobre la compacta arena. Tuvo una creciente sensación de temor a medida que se ponía en pie, aunque al principio no estuviera seguro del motivo. Pero entonces formas extrañas empezaron a dibujarse en la oscuridad. Cuando se dio cuenta de que eran, comenzó a lamentarse. Se acercó al primer par. Billit, que lo había cargado cuando sus fuerzas le habían fallado, en las afueras de Arec. Y a Trocles, quien le había contado relatos maravilosos de tierras lejanas. Cleómenes y Heracles eran los dos siguientes. No importaba que ya estuvieran muertos, la crucifixión era el castigo macedonio para los criminales y los traidores, y Ptolomeo había querido que se supiera que eso era lo que pensaba de aquellos hombres. Pero no habían sido ellos los que habían traicionado la última voluntad de Alejandro respecto a donde quería ser enterrado. No habían sido ellos los que habían puesto su ambición personal por encima de los deseos de su rey. No. Aquellos hombres sólo habían intentado hacer lo que el mismo Ptolomeo debería haber hecho. Construir una tumba para Alejandro cerca de la de su padre. Algo en la simetría de las cruces llamó la atención de Keloninus. Estaban puestas de dos en dos. En todo el camino. Sin embargo, el grupo constaba de 34 integrantes. Él mismo y otros 33. Un número impar. ¿Cómo podían coincidir en el número exacto? Tuvo una leve esperanza. Tal vez alguien más había escapado. Comenzó a apresurarse por aquella horrible avenida de la muerte. Viejos amigos a cada lado, sí, pero no su hermano. 26. Rezó en silencio a los dioses, y sus esperanzas aumentaban a medida que avanzaba. 28. 30. 32. Y ninguno era su hermano. Y no había más cruces. Sintió, por un momento, una euforía exacerbada. Pero no duró. Como si viera un cuchillo hundido entre sus costillas, se dio cuenta de lo que había hecho Ptolomeo. Dio un grito de angustia y de furia, y cayó de rodillas sobre la arena. Cuando su rabia se hubo calmado, que Loninus era un hombre distinto, un hombre con un propósito fijo y decidido. Había traicionado su juramento con aquellos hombres una vez. No volvería a hacerlo. Juntos en la vida, juntos en la muerte. Sí, les debía al menos eso. A cualquier precio. Capítulo 1. Primero. Arrecif Esterras Mohamed, Sinaí, Egipto. Daniel Knox estaba adormitando feliz en la proa, cuando la muchacha se acercó y se colocó con deliberada provocación, entre él y el sol vespertino. Abrió los ojos y alzó cansado la vista cuando se dio cuenta de quién era, porque Max había dejado claro que la chica le pertenecía, ese día, a Hassan Alashyuti, y éste tenía una orgullosa y merecida reputación de violento, especialmente contra cualquiera que se atreviera a meterse en sus asuntos. ¿Sí? Preguntó. Entonces, ¿de verdad que eres beduino? Preguntó entusiasmada. Quiero decir, ese tipo, Max, dijo que eras un beduino, pero a mí no me lo pareces. No me interpretes mal, algo lo pareces, quiero decir, el color de tu piel, tu cabello y tus cejas, pero... No era una sorpresa que hubiera llamado la atención de Hassan, pensó Knox mientras ella continuaba hablando. Era conocida su debilidad por las rubias jóvenes, y ésta tenía una sonrisa atractiva y unos deslumbrantes ojos color turquesa, así como un bonito tono de piel, salpicada de pálidas pecas con un ligero color rosado, y una figura delgada perfectamente delimitada por su bikini verde lima y amarillo limón. La madre de mi padre era beduina, dijo para ayudarla a salir de su laberinto. Eso es todo. Vaya. Una abuela beduina. La joven entendió el comentario como una invitación a sentarse. ¿Cómo era ella? Knox se recostó sobre un codo, entrecerrando los ojos para evitar que el sol le cegara. Murió antes de que yo naciera. Vaya, lo siento. Un mechón húmedo y rubio cayó sobre su mejilla. Se apartó el cabello con ambas manos, y lo sujetó formando una cola de caballo, de tal manera que su pecho se hinchó en dirección a él. ¿Te criaste aquí, entonces? En el desierto. Él miró a su alrededor. Estaban en la cubierta del barco de Max Strati, anclados en una zona en mitad del Mar Rojo. ¿Desierto? Pregunto. Buf. Ella le dio una palmada juguetonamente en el pecho. Ya sabes a qué me refiero. Soy inglés, dijo. Me gusta tu tatuaje. La chica pasó un dedo por encima de la estrella de dieciséis puntas en azul y oro de su brazo derecho. ¿Qué es? La estrella de Vergina, respondió Knox. Un símbolo de los argeadas. ¿Los qué? La antigua familia real de Macedonia. ¿Qué? ¿Quieres decir como Alejandro Magno? Eso es. La muchacha arrugó la nariz. ¿Te gustaba, entonces? Yo siempre he oído decir que era un bruto borracho. Entonces has oído mal. Ella sonrió, satisfecha de ser reprendida. Vamos, continúa. Cuéntame. Knox frunció el ceño. ¿Por dónde se empezaba a hablar de un hombre como Alejandro? Estaba sitiando una ciudad llamada Multan, en la India, comenzó. Eso fue hacia el final de sus campañas. Sus hombres estaban hartos de luchar, sólo querían regresar a casa. Pero Alejandro no quería saber nada de eso. Fue el primero en subir las murallas. Los defensores hicieron caer todas las otras escalas de asalto, por lo que se quedó aislado, sólo. Cualquier hombre normal hubiera dado un salto para ponerse a salvo, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo Alejandro? ¿Qué? Saltó hacia el interior de las murallas. Sólo. Era el único modo seguro de que sus hombres lo siguieran. Y así lo hicieron. Destrozaron la ciudadela para salvarlo, y lo lograron en el último momento. Las heridas que sufrió ese día contribuyeron, probablemente, a su muerte, pero también alimentaron su leyenda. Solía vanagloriarse de tener cicatrices por todo el cuerpo, con excepción de la espalda. Ella se rió. «Suena como si hubiera sido un psicópata. Eran otras épocas», afirmó Knox. Cuando capturó a la madre del emperador persa, Sisi Gambis, la puso bajo su protección personal. Después de su muerte, ella estaba tan consternada que se dejó morir de hambre. Y no hizo eso cuando murió su propio hijo, sino cuando murió Alejandro. «Nadie hace eso por un psicópata». «Ah», dijo ella. Era evidente que ya había hablado bastante de Alejandro. Se puso de rodillas, colocó su palma izquierda sobre la cubierta, apartada de Knox, y luego se estiró sobre él en busca de la nevera roja y blanca. La abrió, examinó cada una de las botellas y latas en su interior tomándose su tiempo. Sus pechos se balanceaban libremente dentro del bikini mientras se movía, sacando el mayor provecho de ellos, con sus pezones rosados como pétalos. Knox sintió la boca repentinamente algo seca. Saber que lo estaban utilizando no restaba eficacia a aquella seducción. Pero también le recordó con claridad a Hassan, así que frunció el ceño y apartó la mirada. Ella se sentó dejándose caer con una botella abierta en la mano y una sonrisa traviesa en los labios. ¿Quieres un poco? Pregunto. No, gracias. La muchacha se encogió de hombros y tomó un sorbo. ¿Hace mucho que conoces a Hassan? No. ¿Pero eres su amigo, verdad? Estoy a su servicio, querida. Eso es todo. ¿Pero es coser, no? Ese no es el modo más inteligente de describir a un musulmán. Ya sabes lo que quiero decir. Knox se encogió de hombros. Era demasiado tarde para que ella quisiera arrepentirse. Hassan la había elegido en una discoteca, no en una escuela dominical. Si no le hubiese gustado, debería haberse negado. Así de sencillo. Había acciones tontas y acciones estúpidas. No creía que la chica no supiera lo que estaba haciendo con su cuerpo. La silueta de Max Strati apareció recortada sobre los camarotes de cubierta en ese instante, y se dirigió rápidamente hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz fría. Había venido de vacaciones a Sharm el Sheikh hacía veinte años, y nunca había regresado a su casa. Egipto había sido bueno con él, y no se aviesgaría a perder eso haciendo enfadar a Hassan. Solo charlábamos, dijo Knox. En tu tiempo libre, por favor, no en el mío, dijo Max. El señor Alashyut y desea que sus invitados buceen una última vez. Knox se puso de pie. Prepararé todo. La muchacha también se puso de pie de un salto, y comenzó a aplaudir con falso entusiasmo. ¡Fantástico! Pensaba que no íbamos a volver a bajar. Creo que tú no vendrás con nosotros, Fiona, dijo Max sin mostrar ninguna emoción. No tenemos suficientes botellas de oxígeno. Te quedarás aquí con el señor Alashyut. Oh. De pronto pareció asustada, una chiquilla. Puso, dubitativa, su mano en el brazo de Knox. Él se la quitó de una sacudida, y se dirigió enfadado hacia Popa, en donde los trajes, las aletas, las gafas y el resto del equipo estaban guardados en contenedores plásticos, junto al estante metálico con las botellas de oxígeno. Una rápida ojeada le sirvió a Knox para comprobar lo que ya sabía. Había botellas llenas más que suficientes. Sintió el estrés constriñéndole repentinamente la nuca. Podía sentir los ojos de Max fijos en su espalda, así que se obligó a no darse la vuelta. La muchacha no era problema suyo. Era lo suficientemente mayor como para cuidarse sola. No tenía ninguna relación con ella. Ninguna obligación. Se había roto las pelotas trabajando para conseguir un buen puesto y no iba a arruinarlo todo solo porque una adolescente maleducada había calculado mal el precio del almuerzo. Sus justificaciones no le consolaron mucho. Sintió que se le estrechaba la boca del estómago cuando se agachó junto a los contenedores y comenzó a revisar el equipamiento. Segundo. Excavaciones de la fama en el delta del Nilo, norte de Egipto. Hola. Gritó Gaille Bonart. ¿Hay alguien ahí? Esperó pacientemente una respuesta, pero no la obtuvo. Qué extraño. Cristos había dicho claramente que Elena quería ayuda para traducir un fragmento de cerámica, pero no había señales de ella en la camioneta. Y el almacén, en donde ella trabajaba habitualmente, estaba cerrado. Se sintió levemente irritada. No le importaba andar quince minutos desde la otra excavación, pero no le gustaba que le hicieran perder el tiempo. De pronto observó que la puerta del cobertizo estaba entreabierta, cosa que nunca antes había sucedido, al menos desde que Gaille estaba allí. Golpeó, la abrió y miró en su interior, permitiendo que pasara algo de la luz del sol. Las paredes interiores estaban cubiertas de estantes, montones de pilas para linternas, martillos, picos, trapazos, cuerdas y otras herramientas arqueológicas. Había en el suelo un agujero cuadrado, oscuro, por el que sobresalía la parte superior de una escalera de malera. Se agachó y llamó, pero no obtuvo respuesta. Esperó unos segundos, y volvió a gritar. Al no oír nada, se puso de pie con las manos en la cintura y reflexionó enfadada. Elena Coloctronis, la encargada de la excavación arqueológica macedonia, era una de esas jefas que creen que todo su personal es incompetente y, por tanto, intenta hacerlo todo ella misma. Estaba todo el tiempo interrumpiendo un trabajo a medias para supervisar otro. Quizás fuese eso lo que había sucedido allí. O tal vez había habido un malentendido en el mensaje. El problema era que con Elena era imposible hacer lo correcto. Si uno salía a buscarla, debería haberse quedado en donde estaba. Si uno se quedaba, se enfurecía porque no había ido a buscarla. Volvió a agacharse, y sus muslos y pantorrillas se quejaron doloridos por la larga jornada de trabajo. Llamó por tercera vez, comenzando a sentirse algo alarmada. ¿Y si Elena se había caído? Encendió una de las linternas, pero el pozo era profundo y el rayo de luz se perdió en la oscuridad. No haría daño a nadie si echaba un vistazo. No tenía la cabeza para las alturas, por lo que respiró hondo mientras agarraba la escalera con una mano y ponía un pie sobre el escalón superior, y luego el otro. Cuando se sintió segura, comenzó un cauteloso descenso. La escalera curgió, así como las cuerdas que la sostenían apoyada en la pared. El pozo era más profundo de lo que había imaginado, tal vez seis metros. Normalmente, no se podía descender tanto en el delta sin encontrar agua, pero aquel sitio se encontraba en la cima de una colina, a salvo de las inundaciones anuales del Nilo, uno de los motivos por los que había sido ocupado en la antigüedad. Volvió a llamar a Elena. Seguía el silencio, salvo por el sonido de su respiración, amplificado por el estrecho túnel. Cayó algo de polvo. La curiosidad comenzó a superar a su aprensión. Está claro que había escuchado rumores sobre este lugar, aunque ninguno de sus colegas se atrevía a hablar abiertamente sobre ese asunto. Llegó por fin al fondo. Sus pies aplastaron esquirlas de basalto, granito y cuarzo, como si viejos monumentos y estatuas hubieran sido hechos añicos y derribados. Un estrecho pasillo conducía hacia la izquierda. Volvió a gritar, pero con menos intensidad esta vez, como esperando no obtener respuesta. Su linterna comenzó a parpadear y titilar, y luego se apagó por completo. Gaille la golpeó contra la pared, y volvió a encenderse como si fuera un puño abriéndose. Sus pies hacían crujir las piedrecillas al avanzar. En el muro de la izquierda había una pintura de colores notablemente brillantes. Había sido, era evidente, limpiada, e incluso tal vez retocada. Una figura humanoide, de perfil, vestida como un soldado pero con la cabeza y la melena de un lobo gris sostenía algo en su mano izquierda. En su mano derecha, un estandarte militar, cuya base estaba plantada entre sus pies, con una bandera escarlata flameando junto a su hombro derecho, frente a un cielo color turquesa. Los dioses del Egipto antiguo no eran la especialidad de Gaille, pero sabía lo suficiente como para reconocer a Uepahuet, un dios lobo que acabó por asimilarse, como otros, a Anubis, el chacal, el dios de la muerte. Se lo consideraba, en primera instancia, como un explorador militar, y había sido representado con frecuencia en los Shetsets, el estandarte militar egipcio que sostenía en aquella imagen. Su nombre significaba, el que abre los caminos, razón por la cual el robot en miniatura construido para explorar los misteriosos conductos de ventilación de las grandes pirámides había sido bautizado con una versión de su nombre. Utuaut. Según lo que recordaba Gaille, este dios se había pasado de moda durante el Imperio Medio, alrededor del 1600 a.C. Por eso aquella pintura debía de tener más de 3.500 años. Sin embargo, el Shetset que Uepahuet sostenía mostraba una versión de los hechos diferente, porque representado en él aparecían la cabeza y los hombros de un joven apuesto de mirada beatífica, con la cabeza ladeada como si fuera una Madonna renacentista. Era difícil no reconocer un retrato de Alejandro Magno. Su impacto en la iconografía había sido tan profundo que en los siglos posteriores la gente había querido parecerse a él. De modo que si ese no era el mismo Alejandro, había estado, sin duda, influido por él, lo que significaba que no podía adaptar de una fecha anterior al 332 a.C. Y eso llevaba a una pregunta obvia. ¿Qué demonios estaba haciendo en un estandarte sostenido por Uepahuet mil años después de que éste hubiera desaparecido? Gaille apartó de su mente semejante acertijo y continuó su camino, todavía murmurando el nombre de Helena, aunque sólo como una excusa, por si llegaba a cruzarse con alguien. La pila de su linterna volvió a apagarse, sumergiendo el lugar en una completa oscuridad. Volvió a golpearla y se encendió de nuevo. Pasó por delante de otra pintura, hasta donde podía ver, idéntica a la primera, aunque no completamente limpia. Las paredes comenzaban a mostrar señales de fuego, como si un gran incendio las hubiera rodeado alguna vez. Echó una mirada a un destello de mármol blanco más adelante y dos lobos de piedra yacentes, pero sin embargo alertas. Más lobos. Frunció el ceño. Cuando los macedonios habían conquistado Egipto, habían dado a muchas de las poblaciones nombres griegos por razones administrativas, basándose con frecuencia en el culto a los dioses locales. Si Uepahuet era el dios al que se rendía culto en aquel lugar, entonces, seguramente, esto debía de ser. Gaille. Gaille. A su espalda, Helena gritaba. ¿Estás ahí abajo? Gaille. Gaille. Gaille volvió deprisa por el pasadizo. —¿Helena? La llamó. —¿Es usted? ¿Qué demonios hacías ahí abajo? Pensé que podría haberse caído y que estaría en dificultades. —Sal, ordenó furiosa Helena. —Sal de inmediato. Gaille comenzó a ascender. Se ahorró una respuesta hasta llegar arriba. Después dijo deprisa. —¡Cristos me dijo que quería que! —Helena acercó su rostro al de Gaille. —¿Cuántas veces te he dicho que esta es un área restringida? Le gritó. —¿Cuántas veces? —Lo siento, señora Coloctronis, pero... ¿Quién demonios te crees que eres? El rostro de Helena estaba enrojecido y en su cuello los tendones se tensaron, como si fuera un caballo de carreras. —¿Cómo te atreves a bajar ahí? ¿Cómo te atreves? Pensé que se podía haber caído, repitió Gaille angustiada. Pensé que tal vez necesitará ayuda. —No te atrevas a interrumpirme cuando estoy hablando. —No lo hacía. —Ni te atrevas. —Ni te atrevas. Gaille se puso rígida. Por un momento calibró la posibilidad de responderle en el mismo tono. Solo habían pasado tres semanas, al fin y al cabo, desde que Helena la había llamado sin previo aviso y le había rogado, rogado, que abandonara durante un mes el proyecto del diccionario demótico de la Sorbona para reemplazar a un ayudante experto en lenguas antiguas que había enfermado. Pero en este mundo uno sabe instintivamente en qué situación se encuentra para enfrentarse con otra gente, y Gaille no tenía esperanza alguna. La primera vez que Helena había estallado, la había dejado conmocionada. Sus nuevos colegas le habían quitado hierro al asunto diciéndole que Helena se comportaba así desde la muerte de su marido. Hervía en ella una especie de rabia interna, como un volcán entrando en erupción de forma imprevista e indiscriminada, ardiente y a veces con espectacular virulencia. Ya se había convertido casi en una rutina, algo que debía ser temido y aplacado, como la ira de los antiguos dioses. Por eso Gaille permaneció de pie y aguantó como pudo los comentarios brutales sobre su escaso talento, su ingratitud, el daño que este incidente causaría sin duda a su carrera si llegaba a hacerse público, aunque ella haría, claro está, todo lo posible para protegerla. Lo siento, señora Coloctronis, dijo Gaille cuando la reprimenda comenzó a disminuir. Cristos dijo que quería verme. Le dije que te avisara de que iba yo a verte. Eso no fue lo que me dijo. Solo quería asegurarme de que no se hubiera caído. ¿A dónde has llegado? A ninguna parte. Me he quedado en el fondo del pozo. Muy bien, dijo Helena a regañadientes. Entonces no diremos nada más sobre el asunto. Pero no se lo menciones a Kasim, o no podré protegerte. No, señora Coloctronis, dijo Gaille. Kasim, el representante del Consejo Superior de Antigüedades, era tan misterioso con aquel lugar como la misma Helena. Sin duda, sería embarazoso para Helena tener que admitir ante él que se había dejado la puerta abierta sin vigilancia. Ven conmigo, ordenó Helena, cerrando la puerta de acero y conduciendo a Gaille hacia el almacén. Hay un fragmento de cerámica sobre el que quiero tu opinión. Estoy un 99,9% segura de la traducción. Tal vez puedas ayudarme con el otro 0,1%. Sí, señora Coloctronis, dijo Gaille sumisa. Gracias. Tercero. ¿Eres idiota? Gruñó Max, siguiendo a Knox hasta la popa del barco. ¿Acaso tienes ganas de que te maten o algo parecido? ¿No te dije que dejaras a la chica de Hassan tranquila? Ella vino a hablar conmigo, respondió Knox. ¿Querías que fuera grosero? Estabas flirteando con ella. Ella flirteaba conmigo. Eso es todavía peor. Cristo. Miró a su alrededor con el rostro consumido por el miedo. Trabajar para Hassan causaba aquella conmoción en la gente. Lo siento, dijo Knox. Me mantendré alejado de ella. Mejor así. Créeme, si le caes mal a Hassan, tú y tu amigo Rick podéis olvidaros del pequeño proyecto que tenéis, por muy insignificante que sea. Baja la voz. Simplemente te lo advierto. Sacudió un dedo delante de él, como si tuviera más que decirle, pero se dio media vuelta y se alejó. Knox lo vio alejarse. No le gustaba a Max y a Max no le gustaba a él, pero tenían una valiosa relación. Max regentaba una escuela de submarinismo, y Knox era un buen instructor, fiable, que sabía cómo seducir a los turistas para que lo recomendaran a otros con los que se cruzaran en sus viajes. Y trabajaba por poco dinero. A cambio, Max le dejaba usar su barco y el sonar para lo que él daba en llamar, despectivamente, su pequeño proyecto. Knox sonrió con desprecio. Si Max se enteraba alguna vez de lo que él y Rick estaban buscando, no lo relegaría de forma tan despectiva. Knox había llegado a Farmacía casi tres años. Llevaba allí tan solo cuatro semanas cuando algo extraordinario le había sucedido, y había sido provocado por el mismo tatuaje que había llamado la atención de Fiona. Una noche que estaba sentado en el muelle, disfrutando de una cerveza, un australiano de complexión robusta se le acercó. ¿Le importa si le acompaño? Le pregunto. Como quiera. Me llamo Rick. Daniel. Pero todos me llaman Knox. Ajá. Eso me han dicho. Knox lo miró entrecerrando los ojos. ¿Ha estado preguntando? Dicen que es arqueólogo. Intenté serlo. ¿Y lo abandonó todo para convertirse en instructor de submarinismo? Preguntó escéptico Rick. La arqueología me abandonó, explicó Knox. Me separé de la profesión. Ah. Se inclinó hacia delante. Un tatuaje interesante. ¿Usted cree? Rick asintió. Si le enseño algo, no se lo dirá a nadie, ¿verdad? Claro, dijo Knox, encogiéndose de hombros. Rick buscó en su bolsillo y sacó una caja de cerillas. Dentro, rodeada de algodones, había una lágrima de oro de casi un par de centímetros de largo con un agujero en el extremo más fino, para colocarle una cadena. Pequeñas manchas rosadas se agrupaban allí donde había sido arrancada del coral. Y en su base, una estrella de dieciséis puntas se encontraba grabada delicadamente. La encontré hace un par de años, afirmó Rick. Pensé que tal vez pudiera decirme algo más sobre ella. Me refiero a que es el símbolo de Alejandro, ¿no? Sí. ¿Dónde la encontró? Claro. Refunfuñó Rick, cogiéndola de nuevo para guardarla con cuidado en su hogar transitorio y luego en el bolsillo. Como si fuera a decírselo. Bien, ¿alguna idea? Puede ser cualquier cosa, dijo Knox. Un colgante para una capa, para una copa, algo por el estilo. Un pendiente. ¿Qué? Exclamó Rick frunciendo el ceño. ¿Alejandro usaba pendientes? La estrella no significa que fuese de su propiedad personal. Solo remite a su entorno. Ah. El australiano parecía decepcionado. Knox frunció el ceño. ¿Y la encontró en estos arrecifes? Sí. ¿Por qué? Resulta extraño. Alejandro nunca vino por aquí. Tampoco sus hombres. Rick dejó escapar un gruñido. Y yo que pensaba que era usted arqueólogo. Por lo que yo sé, vino a Egipto. Fue a visitar aquel lugar en el desierto. El oráculo de Amón en el oasis de Sigua. Sí. Pero no viajó atravesando Sharm, créame. Fue por la costa norte del Sinaí. Ah. Entonces esa fue su única visita, ¿verdad? Sí, excepto por... Y el corazón de Knox comenzó de pronto a latirle apresuradamente cuando se le ocurrió una idea descabellada. Por Dios. Murmuró. ¿Qué? Preguntó Rick excitado, observando su rostro. No. No. No puede ser. ¿Qué? Dígame. Knox negó decidido con la cabeza. No. Estoy seguro de que no es posible. Vamos, amigo. Ahora tiene que decírmelo. Solo si me dice dónde lo ha encontrado. Rick lo observó, evaluándolo. ¿Le parece que puede haber algo más? Eso es lo que está pensando, ¿verdad? No exactamente. Pero es posible. Rick dudó. ¿Y es usted Buzo, ¿verdad? Sí. Me vendría bien un socio. El sitio no me resulta sencillo para mí solo. Si se lo digo, buscaremos juntos, ¿vale? Seguro. Bien. Entonces dígame. De acuerdo. Pero tiene que tener presente que esto es pura especulación. La posibilidad de que esto sea lo que pienso es. Entiendo. Ahora, hable. ¿La versión larga o la corta? Rick se encogió de hombros. No tengo prisa. Tendré que darle un poco de información para contextualizar primero. Alejandro vino a Egipto solo una vez en su vida, como le acabo de decir, y solo durante unos pocos meses. Por el norte del Sinaí hasta el delta del Nilo, y luego hacia el sur hasta Memphis, la antigua capital, al sur del Cairo, en donde fue coronado. Después se dirigió al norte otra vez y fundó Alejandría, hacia el oeste por la costa hasta Paraetonium, hoy Marsa Matru, y luego derecho al sur atravesando el desierto de Sigua. Parece ser que él y su comitiva se perdieron. Según una versión, habrían muerto de sed si no hubiera sido por dos serpientes parlantes que los guiaron hasta el oasis. Esas serpientes parlantes siempre están ahí cuando las necesitas. Aristóbulo cuenta una historia más creíble. Que siguieron a un par de cuervos. Si uno pasa algo de tiempo en el desierto, casi con seguridad aparecerán algunos cuervos de cuello pardo. Son prácticamente los únicos pájaros que uno verá en esos parajes. Viajan con frecuencia en pareja. Y son unos atrevidos. Si no pueden encontrar alguna serpiente o langostas para comer, hurgarán sin problemas en tu campamento en busca de migajas, antes de partir hacia el oasis más cercano. Así que si los sigues. Rick asintió. Como delfines en un mar de arena. Se podría explicar así, acordó Knox. Sea como sea, condujeron a Alejandro a Sigua, en donde consultó el oráculo, y luego de nuevo al desierto. Pero esta vez en dirección este, siguiendo las rutas de las caravanas al oasis de Bahriyeira, en donde hay un famoso templo dedicado a él, y luego regresó a Memphis. Eso fue todo. Y luego a derrotar otra vez a los persas. Pero después, tras su muerte, fue traído de vuelta a Egipto para su funeral. Ah. ¿Y usted cree que esto es de esa época? Creo que es posible. Usted ha de tener algo en mente. Estamos hablando de Alejandro Magmo. Condujo a treinta mil macedonios por el Elespontó para vengar la invasión de Grecia realizada por Jerjes, sabiendo que se enfrentaría a ejércitos diez veces más numerosos. Aplastó a los persas no una vez, ni dos, sino tres veces, y luego continuó avanzando. Combatió en infinidad de batallas, y las ganó todas, mismas, convirtiéndose en el hombre más poderoso que el mundo había visto jamás. Cuando su mejor amigo, Jefestión, murió, lo envió al otro mundo sobre una pila de madera hermosamente tallada de ocho metros de altura. Como si construyéramos la ópera de Sidney y luego le prendiéramos fuego sólo para disfrutar de las llamas. Así que puede imaginarse que sus hombres habrían querido algo bastante especial cuando se trató de enterrar al propio Alejandro. Comprendo. Una pila no cabía en los cálculos. El cuerpo de Alejandro era demasiado precioso para ser quemado. Al margen de cualquier otra consideración, uno de los deberes de un nuevo rey macedonio era enterrar a su predecesor. Por lo que quien estuviera en posesión del cuerpo de Alejandro tenía un serio argumento para reclamar el reino, especialmente teniendo en cuenta que Alejandro no había dejado un claro sucesor, y todos estaban luchando por el título. Rick señaló al vaso vacío de Knox. —¿Quiere otra? Vale, gracias. Dos cervezas. Le gritó Rick al camarero. —Perdone, me decía. Gente peleando por el título. Sí. El trono estaba vacante. Alejandro tenía un hermano, pero era medio idiota. Y su esposa, Roxana, estaba embarazada, pero nadie podía estar seguro de que ella fuera a tener un hijo varón. Y, de todas formas, Roxana era bárbara, y los macedonios no habían conquistado todo el mundo conocido para ser regidos por un bastardo. Así que se reunió una asamblea del ejército en Babilonia y llegaron a un compromiso. El hermano medio tonto y la criatura a punto de nacer, si resultaba ser un varón, como sucedió, que fue llamado Alejandro IV, reinarían juntos. Pero las diferentes regiones del imperio serían administradas por ellos mediante un número de sátrapas que rendirían cuentas a un triunvirato. ¿Me sigue? Sí. Uno de los generales de Alejandro era un hombre llamado Ptolomeo. Fue él quien afirmó aquello de las serpientes parlantes. Pero no deje que eso le engañe. Era muy astuto, un hombre muy capaz. Se dio cuenta de que, sin Alejandro para mantenerlo unido, el imperio estaba destinado a fragmentarse, y él quería Egipto para sí. Era un país rico, lejano, poco propenso a verse envuelto en guerras ajenas. Así que hizo que le otorgaran esa satrapía, se afirmó firmemente en el puesto y finalmente se convirtió en fraón, fundando la dinastía ptolemaica, que terminó con Cleopatra. ¿Vale? Llegaron las cervezas. Hicieron chocar los vasos en un brindis. Sida, lo alentó Rick. No fue fácil para Ptolomeo convertirse en fraón, continuó Gnox. Los egipcios no reconocían a cualquiera. La legitimidad era muy importante para ellos. Con Alejandro era distinto. Un dios viviente de indudable sangre real que había expulsado a los detestables persas. No había vergüenza en ser gobernados por un hombre semejante. Pero Ptolomeo no era nadie para los egipcios. Así que una de las cosas que necesitaba era un símbolo de realeza. Ah, dijo Rick secándose la espuma del labio superior, el cuerpo de Alejandro. 10 sobre 10, sonrió Gnox. Ptolomeo quería el cuerpo de Alejandro. Pero no era el único. La cabeza del triunvirato macedonio se llamaba Pérdicas. Él también tenía ambiciones personales. Quería devolver el cuerpo de Alejandro a Macedonia para enterrarlo junto a su padre, Filipo, en las tumbas reales de Aigai, en el norte de Grecia. Pero trasladarlo de Babilonia a Macedonia no era fácil. No lo podía cargar en el primer barco que pasara. Tenía que transportarlo con cierta pompa. Rick asintió. Yo también pienso lo mismo. Un historiador llamado Diodoro de Sicilia dio una descripción muy detallada de todo esto. El cuerpo de Alejandro fue embalsamado y colocado en un sarcófago de oro macizo, cubierto por especias fragantes, muy caras. Y se realizó un catafalco. Para entendernos, una especie de carro funerario. Era tan espectacular que tardó más de un año en estar listo. Era un templo dorado sobre ruedas, de seis metros de largo y cuatro de ancho. Columnas jónicas de oro entrelazadas con acanto sostenían un techo abovedado de escamas de oro incrustadas con joyas. Un mastil dorado se elevaba hacia lo alto, brillando como un rayo bajo el sol. En cada esquina había una estatua de oro de Niké, la antigua diosa de la victoria, sosteniendo un trofeo. La cornisa de oro estaba adornada con cabezas de íbices, de las cuales colgaban anillos de oro que sostenían una guirnalda de brillantes colores. Los espacios entre las columnas estaban cubiertos por una malla de oro, que protegía el sarcófago del sol abrasador o de la eventual lluvia. El frente estaba protegido por leones de oro. «Esa es una enorme cantidad de oro», dijo Rick, escéptico. «Alejandro era un hombre inmensamente rico», respondió Knox. «Tenía más de siete mil toneladas de oro y plata solo en sus arcas persas. Hicieron falta veinte mil mulas y cinco mil camellos para transportarlas de un lado a otro. ¿Sabe cómo solían guardarlo? ¿Cómo? Lo fundían y lo vertían en jarras, y luego simplemente rompían la arcilla. Demonios». Se rió Rick. «Me vendría bien encontrarme con una de esas. Seguro». Y los generales no se atrevían a meter mano en eso. Alejandro era un dios para las tropas macedonias. Intentar robarle hubiera sido el modo más rápido de perder su lealtad. Sea como sea, el carro funerario fue terminado. Pero era tan pesado que los constructores tuvieron que inventar ruedas con amortiguadores y ejes para sostenerlo, e incluso la ruta tuvo que ser preparada especialmente por un grupo de constructores de vías, e hizo falta un tiro de sesenta y cuatro mulas para moverlo. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de su cerveza. «Sesenta y cuatro mulas». Repitió gesticulando con la cabeza. Y cada una de ellas llevaba una corona de oro y un collar engastado con gemas, y una campana de oro colgando a cada lado de la cabeza. Y cada una de esas campanas llevaba en el interior un badajo de oro exactamente como el que tienes en tu caja de cerillas. «No fastidie», dijo Rick, con la sorpresa estampada en su rostro. Más aún, sonrió Knox, el catafalco entero, todo ese oro, desapareció de la historia sin dejar ni el más mínimo rastro. Capítulo 2. Primero. Obra en construcción de un hotel, Alejandría. Mohamed el Daad tenía una foto enmarcada de su hija, Laila, en el escritorio. Había sido sacada un par de años antes, justo antes de que cayera enferma. Tenía la costumbre, mientras trabajaba, de mirarla de vez en cuando. En ocasiones, le alegraba ver su rostro. Pero la mayoría de las veces, como ahora, se le partía el corazón. Se perizcó el puente de la nariz con el pulgar y el índice, murmurando una plegaria breve pero sentida. Rezaba por ella de esa manera tal vez unas treinta veces al día, y también durante los recas formales. Sus plegarias no habían conseguido mucho hasta la fecha, pero la fe era así. Si no se la ponía a prueba, no era nada. En el exterior se escucharon ruidos incongruentes, gritos, risas jubilosas. Miró irritado por la ventana de su oficina. El trabajo en la obra se había detenido. Sus obreros estaban reunidos en una esquina, con Ahmed bailando como un dervich en un moulid. Mohammed se acercó furioso, a toda prisa. Alá lo había maldecido con los trabajadores más perezosos de todo Egipto. Cualquier excusa era buena para no hacer nada. Frunció el ceño para asumir la actitud adecuada para reprenderlos, pero cuando vio lo que había causado tal conmoción se olvidó de semejante idea. La excavadora había abierto una gran zanja en el suelo y había dejado al descubierto una escalera en espiral que descendía por un agujero profundo y negro, todavía enturbiado con el polvo que no había acabado de asentarse. Parecía amarilla, oscura, antigua. Tan antigua como la propia ciudad. Mohammed y sus hombres se miraron unos a otros con la misma idea. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva enterrado esto? ¿Quién puede adivinar qué riquezas se ocultan en sus profundidades? Alejandría no era únicamente una de las grandes ciudades de la antigüedad, sino que contaba con un tesoro perdido de renombre mundial. Había algún hombre que no hubiera soñado con descubrir el sarcófago de oro del fundador de la ciudad, Iskandar Alakbar, Alejandro Magno. Los muchachos cavaban pozos en los jardines públicos. Las mujeres confiaban a sus amigas los extraños ecos que escuchaban cuando golpeaban los muros de sus sótanos. Los ladrones entraban en antiguos aljibes y en los depósitos prohibidos de templos y mezquitas. Pero si tenía que encontrarse en alguna parte, seguramente fuera allí, en el corazón del antiguo barrio real de la ciudad. Mohamed no era propenso a sueños inútiles, pero al mirar hacia aquel profundo pozo sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Podía ser este, al fin, su milagro? Hizo un gesto para que le entregaran la linterna de Faf, y apoyó su pie izquierdo lentamente sobre el primer escalón. Mohamed era un hombre robusto, y notó que el corazón se le subía a la garganta al apoyar su considerable peso sobre la desgastada piedra, pero lo soportó sin protesta alguna. Probó otros escalones, con la espalda recostada sobre la pared exterior de piedra caliza. La pared interior que separaba la escalera del pozo estaba construida de ladrillos ahora rotos. Muchos habían caído y yacían dispersos como un negro rompecabezas. Mohamed lanzó un guijarro por el agujero y esperó conteniendo la respiración hasta que escuchó que golpeaba en el fondo, tras cuatro latidos de su corazón. La escalera de caracol se iba cerrando sobre él, y pudo observar que estaba esculpida en la roca, estaba esculpida, no era una construcción exenta. Esto le dio confianza. Continuó su descenso, dando vueltas y más vueltas. Por fin la espiral se enderezó, desembocando sobre el arco de un pórtico hacia una sala circular, cubierta de arena, piedras y ladrillos que le llegaban hasta las pantorrillas. En el centro, cuatro recios pilares rodeaban la base del agujero central. La débil luz del día, reflejada, se espesaba con motas de polvo, que giraban lentas como planetas, pegándosele como bálsamo en los labios, cosquilleándole en la garganta. Allí abajo hacía fresco, y había un extraordinario silencio en contraste con el incesante ruido de la obra. Incluyendo la escalera que acababa de descender, había cuatro entradas que desembocaban a aquella especie de rotonda, una por cada punto cardinal. Bancos curvos con conchas marinas estaban empotrados en los muros de piedra caliza, esculpidos lujosamente con majestuosos dioses, medusas sibilinas, toros rampantes, pájaros en vuelo, flores abiertas y cortinas de hiedra. Un oscuro corredor descendente aparecía por la primera entrada, cuya altura estaba reducida por cascotes polvorientos. Mohamed tragó saliva con desagrado y, asaltado por una inquietante premonición, apartó una cortina de telas de araña. Un estrecho pasaje lateral conducía hasta una cámara amplia de altos muros, con paredes flanqueadas por columnas a cada lado de aberturas cuadradas. Una catacumbra. Se dirigió hacia el muro izquierdo, donde iluminó una amarillenta calavera polvorienta. La apartó a un lado con un dedo. Una pequeña moneda ennegrecida cayó de su mandíbula. La cogió, la examinó y volvió a dejarla. Iluminó hacia el interior con su linterna. En un extremo, un montón de calaveras y huesos habían sido retirados para dejar sitio a ocupantes posteriores. Hizo un gesto de desagrado ante la escena, y retrocedió hasta el corredor principal para continuar su exploración. Pasó por otras cuatro cámaras mortuorias antes de descender doce escalones, y luego otras cinco antes de llegar a la cima de otra serie de escalones y al nivel del agua. Regresó a la sala circular. Ahmed, Usni y Fad también habían descendido, y estaban ahora de rodillas, revolviendo entre los restos. Le sorprendió que no hubieran seguido explorando, hasta que se dio cuenta de que era el único sitio con luz natural y de que él se había llevado la linterna. ¿Qué es este lugar? Preguntó Ahmed. ¿Qué he encontrado? Una necrópolis, respondió Mohamed indiferente. Una ciudad de muertos. Profundamente fastidiado por su presencia, atravesó un segundo pórtico hasta una cámara alta, cerrada, flanqueada con bloques de piedra caliza. Un salón de banquetes, a donde los parientes irían anualmente a recordar a sus seres queridos. Unos cuantos escalones descendían hasta el último pórtico, que daba a una pequeña antesala. Sobre uno de los escalones, un par de puertas ennegrecidas de metal tachonado, con pomos hexagonales, estaban montadas sobre una pared de mármol blanco. Mohamed tiró del pomo de la izquierda. La puerta se abrió con un agudo chirrido. Se deslizó por la abertura hasta llegar a una amplia antecámara, vacía. El revoque se había caído en algunos lugares de los muros, revelando la piedra caliza de debajo. Dos hileras de caracteres griegos estaban grabadas a la altura del marco por encima del pórtico en la pared que había frente a él. Nada significaban para Mohamed. Cruzó un escalón alto hasta llegar a una segunda cámara principal, de similares dimensiones a la anterior en anchura y altura, pero dos veces más larga. Un pedestal que no llegaba a las rodillas se encontraba en su parte central, lo cual sugería que en algún momento algo importante, como un sarcófago, había estado sobre él. De haber sido así, hacía ya mucho que había desaparecido. Un opaco escudo redondo de bronce estaba empotrado en el muro junto a la puerta. Ahmed intentó retirarlo. «¡Alto!» gritó Mohamed. «¿Estás loco? ¿De verdad te aviesgarías a pasar diez años en Damanur por un viejo escudo y un puñado de vasijas rotas? Nadie conoce este lugar, excepto nosotros», respondió Ahmed. «¿Quién puede saber qué tesoros oculta? Quizás sea suficiente para todos nosotros. Este lugar ya fue saqueado hace siglos. Pero no se llevaron todo», señaló Fa. «Los turistas pagarían precios increíbles por cualquier clase de restos antiguos. Mi primo tiene un puesto cerca de algo, Murrilla. Él conoce el valor de estas cosas. Si le pedimos que venga. Escuchadme», dijo Mohamed. «Todos vosotros. Escuchad. No os llevaréis nada, ni le diréis nada a nadie. ¿Quién te ha dado derecho a tomar decisiones?» replicó Fa. «Amed es quien lo ha encontrado, no tú. Pero yo estoy a cargo de este proyecto. Este lugar es mío. Como se os escape una palabra de esto, os las veréis conmigo». «¿Entendido?» Los miró hasta que bajaron la vista, uno a uno, se dieron por vencidos y se alejaron. Los observó con recelo. Confiar secretos a hombres semejantes era como guardar agua en un colador. Las aldeas de Alejandría estaban llenas de delincuentes que rajarían veinte gargantas por el simple rumor de un tesoro semejante. Pero él no iba a amedrentarse por eso. Mohamed se había esforzado por ser honrado toda su vida. La virtud había sido una fuente de gran placer para él. Cuando abandonaba una habitación después de hacer algo particularmente generoso o juicioso, se imaginaba con agrado las palabras de admiración que intercambiarían los demás sobre su persona. Pero después Laila cayó enferma y se dio cuenta de que le importaba un rabano lo que los demás pensaran de él. Sólo le importaba que ella mejorara. Ahora se preguntaba cómo utilizar este hallazgo para tal fin. El saqueo no era práctico. A pesar del optimismo de Ahmed, no había suficiente para todos. Y si intentaba deshacerse de los demás, ellos se lo dirían a sus jefes, o tal vez incluso a la policía. Eso le perjudicaría. Como encargado de la obra, estaba legalmente obligado a informar del hallazgo al Consejo Superior de Antigüedades. Si averiguaban que había mantenido el secreto, perdería su trabajo, su licencia de obras y, casi con certeza, también su libertad. No podía arriesgarse a eso. Su salario era una miseria, pero era todo lo que separaba a Laila del abismo. La solución, cuando por fin dio con ella, era tan sencilla que no podía creer que no se le hubiera ocurrido al instante. Segundo. Perdón. ¿Podría ayudarme con esto? Knox alzó a la vista y vio a Landins sosteniendo su enorme traje de submarinista. ¿Cómo no? Dijo sonriente. Perdóneme, estaba distraído. Se colocó detrás del enorme alemán para asegurarse de que no tropezara mientras intentaba vestirse. Eso no sería bueno. Roland era un banquero de Stuttgart que estaba pensando en invertir en la última empresa de Hassan en el Sinaí. Esta salida era básicamente en su honor. Estaba disfrutándola al máximo, mareado de champán, más que pasado de coca, poniendo nervioso a todo el mundo. A decir verdad, no debería permitírsele acercarse al agua, pero Hassan pagaba bien para que se saltaran un poco las reglas. Vestir a Roland con su traje de buceo era como intentar poner la funda a un gredón. Se desbordaba por lugares inesperados. Roland encontraba todo aquello muy gracioso. Todo le parecía gracioso. Era evidente que se creía el centro del universo. Tropezó con sus propios pies y soltó una risita histérica mientras él y Knox caían torpemente sobre la cubierta. Miró alrededor a los demás invitados, como si esperara que aplaudieran. Con una sonrisa forzada, Knox le tendió una mano para que se pudiera poner de pie, y luego se arrodilló para ayudarle a colocarse los escarpines. Tenía los pies hinchados, amarillos rosados, con suciedad entre los dedos, como si no se hubiera lavado en años. Knox se distrajo dejando que su mente volviera a aquella tarde en la que había compartido con Rick sus locas ideas sobre el catafalco de Alejandro. La euforía inicial del australiano no había durado mucho. Entonces esa procesión pasó por el Sinaí? Preguntó. No, dijo Knox. Al menos no se menciona en ninguna de nuestras fuentes. Ah, diablos, amigo. Protestó Rick, recostándose en su silla mientras acudía furioso la cabeza. Ya había empezado a entusiasmarme. ¿Quiere que le diga qué es lo que sabemos? Seguro, dijo, todavía molesto. ¿Por qué no? Vale, dijo Knox. Lo primero que tiene que comprender es que nuestras fuentes son muy poco fiables. No tenemos ningún relato de testigos directos sobre la vida de Alejandro o sus campañas. Todo lo que ha llegado hasta nosotros lo conocemos a través de historiadores posteriores que citan fuentes más antiguas. Informes de segunda, tercera e incluso cuarta mano. Como el juego del teléfono estropeado, sugirió Rick. Exactamente. Pero incluso es peor que eso. Cuando el imperio de Alejandro se dividió, cada una de las distintas facciones quería mostrar su mejor cara y al mismo tiempo resaltar los peores aspectos del resto, así que se escribió mucha propaganda. Después llegaron los romanos. Los césares idolatraban a Alejandro. Los republicanos lo detestaban. Los historiadores eran, por tanto, extremadamente parciales con sus historias, dependía del guando al que pertenecieran. De uno u otro modo, la mayoría de lo que sabemos está muy distorsionado. Averiguar la verdad es una pesadilla. Me hago cargo. Pero estamos bastante seguros de que el sarcófago fue transportado a lo largo del Éufrates desde Babilonia a Otis, y luego en dirección noroeste por el Tigris. Un cortejo fúnebre magnífico, como podrás imaginar. La gente recorría cientos de kilómetros sólo para verlo. Y en algún momento, hacia el 322 o 321 antes de Cristo. Llegó a Siria. Después de eso, es difícil de saber qué ocurrió. Tenga presente que estamos hablando aquí de dos cosas. Lo primero es el cuerpo embalsamado de Alejandro en su sarcófago. Lo segundo es el carro funerario y el resto del oro, ¿vale? Sí. Ahora sabemos bastante bien lo que pasó con el cuerpo de Alejandro y el sarcófago. Ptolomeo lo interceptó y se lo llevó a Memphis, probablemente con la colaboración del comandante de la escolta. Pero desconocemos la suerte que corrió el resto del monumento. Diodoro dice que el cuerpo de Alejandro fue finalmente llevado a Alejandría en él, pero su versión es confusa, y parece claro que en realidad está hablando del sarcófago, no del carro. La descripción más vívida proviene de Eliano. Dice que Ptolomeo tenía tanto miedo de que Pérdicas intentara recuperar el cadáver de Alejandro que vistió un cuerpo parecido con las prendas reales y una mortaja y luego lo colocó en un carruaje de plata, oro y marfil para que Pérdicas saliera en persecución de ese señuelo mientras Ptolomeo llevaba el verdadero cuerpo a Egipto por otra ruta. Rick entrecerró los ojos. ¿Quiere decir que Ptolomeo abandonó el carro funerario? Eso es lo que Eliano sugiere, dijo Knox. Tiene que tener presente que el premio gordo era Alejandro. Ptolomeo necesitaba llevarlo a Egipto rápidamente, y no podía viajar tan deprisa con el catafalco. Los cálculos sugieren que avanzaba como mucho unos diez kilómetros diarios, y eso con un gran equipo de ingenieros y constructores preparando el camino. Hubiera tardado meses en llegar a Memphis. Y no pudo viajar de modo discreto. Sin embargo, no he encontrado ninguna fuente que mencione su paso por la evidente ruta hacia el sur, desde Siria a través del Líbano e Israel hasta el Sinaí y luego el Nilo. Y seguramente alguien lo habría visto. Entonces sugieres que lo dejó atrás. Posiblemente. Pero el catafalco significaba una enorme cantidad de riqueza material. Me refiero a que se ponga en la piel de Ptolomeo. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? Rick lo consideró durante unos momentos. Lo habría dividido, dijo. Unos salen primero con el cuerpo. Los otros se marchan por otra ruta con el carro. Knox sonrió. Eso es lo que habría hecho yo también. No hay, claro, prueba alguna. Pero tiene sentido. La siguiente pregunta es cómo. Siria está en el Mediterráneo, así que podía haber ido por mar. Pero el Mediterráneo estaba infestado de piratas, y habría necesitado tener naves disponibles. Y si lo hubiera creído posible, seguramente se habría llevado el cuerpo de Alejandro de esa manera, pero estamos casi seguros de que no fue así. ¿Cuáles eran sus alternativas? Bueno, asumiendo que no podía mover el catafalco tal como estaba, podía haberlo desmantelado en partes manejables para trasladarlas hacia el suroeste por la costa, atravesando Israel hasta el Sinaí. Pero esa es casi con seguridad la ruta que tomó con el cuerpo de Alejandro, y no tiene demasiado sentido dividir algo que luego va a viajar por el mismo sitio. Así que existe una tercera posibilidad. Que se dirigiera directamente al sur hasta el Golfo de Acaba y luego por barco rodeando la península del Sinaí, por la costa del Mar Rojo. La península del Sinaí, sonrió Rick. ¿Quiere decir pasando esos arrecifes? Esos peligrosos arrecifes, precisó Knox. Rick se rió y alzó su vaso en un brindis. Salgamos a encontrar a ese gilipollas, dijo. Y eso fue exactamente lo que habían estado intentado desde entonces, aunque sin éxito. Al menos Knox había tenido algo de suerte. Al principio, a Rick sólo le había interesado encontrar el tesoro. Pero cuanto más investigaba, más aprendía y más le picaba la curiosidad por la arqueología. Había sido en su momento un submarinista experimentado de la Marina Australiana, lo más parecido que tenían a unas fuerzas especiales. Trabajar en Charm le había permitido seguir buceando, pero había perdido el sentido que da tener una misión. Esta búsqueda se lo había devuelto hasta el punto de que estaba decidido a especializarse en arqueología submarina, estudiando intensamente, pidiéndole prestados a Knox sus libros y otros materiales, acribillándole a preguntas. Roland ya tenía los escarpines puestos. Knox se levantó y le ayudó a ajustar su control de flotación, y luego realizó una revisión de seguridad. Oyó pasos sobre el puente, por encima de él, y alzó la vista mientras Hassan se hacía visible, inclinándose sobre la barandilla y mirando hacia abajo. «¿Divertíos?» dijo. «Ah, sí», respondió entusiasta Roland alzando los pulgares. «Nos lo pasaremos de muerte. Y no tengáis prisa en volver». Hizo un gesto a su espalda y Fiona apareció, reticente. Se había puesto unos pantalones largos de algodón y una fina camiseta blanca, como si prendas más discretas pudieran, de algún modo, protegerla, pero seguía temblando. La parte superior de su bikini se transparentaba tras la camiseta y sus pezones se destacaban bajo el tejido, duros como guijarros por el miedo. Cuando Hassan se dio cuenta de que Knox observaba, sonrió como un lobo y pasó su brazo sobre los hombros de la muchacha, casi desafiándole a que hiciera algo al respecto. Se decía en las calles de Sharm que Hassan le había cortado el cuello a un primo suyo por acostarse con una mujer a la que le había echado el ojo. Y también comentaban que había dejado en coma a un turista estadounidense cuando protestó porque se le insinuó a su mujer. Knox bajó los ojos y miró a su alrededor, con la esperanza de compartir el peso de esa responsabilidad. Maxi Messin, jefe de seguridad de Hassan y antiguo oficial paracaidista, estaban revisando sus equipos. Nada en su actitud le serviría de consuelo. Ingrid y Birgit, dos escandinavas a quienes Max había llevado para hacer compañía a Roland, ya estaban vestidas y esperaban junto a la escalerilla de Popa. Knox intentó llamar la atención de Ingrid, pero ella sabía lo que él trataba de hacer y mantuvo su mirada apartada. Volvió a echar un vistazo hacia el puente. Hassan seguía sonriéndole, consciente de lo que estaba pasando exactamente por la cabeza de Knox. Un macho alza en su plenitud, saboreando el desafío. Hizo descender su mano con lentitud por la espalda de Fiona hasta sus nalgas, y cogió y apretó su trasero. Aquel hombre se había encumbrado de la nada hasta convertirse en el más poderoso agente marítimo del canal de Suez al cumplir los treinta años. Uno no alcanzaba semejante posición siendo blando. Ahora decían que estaba aburrido y buscaba ampliar su imperio en todas las direcciones posibles, incluido el turismo, comprando propiedades costeras después del descenso de los precios que se había producido tras los recientes ataques terroristas. Roland estuvo por fin listo. Knox le ayudó a descender por la escalerilla hasta el Mar Rojo, y luego se arrodilló para alcanzarle las aletas para que se las pusiera en el agua. El enorme alemán giró hacia atrás, con un remolino de agua, y luego subió a la superficie riendo histéricamente y manoteando. Espere, dijo Knox tenso. Estaré con usted en un segundo. Se vistió, se encogió de hombros y tomó su chaleco BCD y su botella de oxígeno. Las gafas le colgaban alrededor del cuello y sujetaba las aletas en la mano. Miró fijamente a la escalerilla y estaba a punto de dejarse caer cuando alzó la vista al puente una última vez. Hassan seguía mirándolo, sacudiendo la cabeza con falso desencanto. A su lado, Fiona se había cruzado nerviosa los brazos sobre el pecho. Su cabello estaba enredado, sus hombros encogidos, y tenía un aspecto miserable. De pronto pareció de la edad que tenía, o que no tenía. Una niña que había conocido a un egipcio simpático en un bar y que pensó que podía conseguir el premio del día, confiando en que podía flirtear para esquivar cualquier expectativa que éste pudiera tener. Tenía los ojos muy abiertos, la mirada perdida y asustada, pero sin embargo algo esperanzada, como si creyera que todo saldría bien porque, en el fondo, la gente es buena. Sólo por un momento, Gnoc se imaginó que era su hermana, D, la que estaba allí de pie. Sacudió la cabeza, furioso. La jovencita no se parecía en nada a mí. Era una adulta. Había tomado sus propias decisiones. La próxima vez estaría mejor preparada. Eso era todo. Miró por encima de su hombro para asegurarse de que el agua estaba despejada detrás de él, se puso el regulador en la boca, mordió con fuerza y se tiró de espaldas, para explotar como fuegos artificiales en el cálido vientre que eran las aguas del Mar Rojo. Evitó mirar hacia atrás mientras conducía a Rolanda hacia los arrecifes, manteniéndose a unos cuatro metros de profundidad, a poca distancia de la superficie, por si acaso algo saliera mal. Un cardumen de peces tropicales observó con atención su avance, pero sin dar muestras de alarma. A veces era difícil saber quién era el observador y quién el observado. Un pez Napoleón, rodeado de un halo de peces ángel y otros muchos de colores, giró con aire regio, alejándose sin esfuerzo. Se lo señaló a Roland con exagerados gestos. A los aprendices siempre les gustaba sentirse expertos. Llegaron a la recife de coral, un muro ocre y púrpura que caía vertiginosamente hacia la negrura. Las aguas estaban tranquilas y límpidas. La visibilidad era excepcional. Miró a su alrededor sin preocupaciones, y vio el casco oscuro del barco y las amenazadoras manchas de lejanos peces grandes en las aguas más profundas y frías, y sintió una aguda punzada cuando recordó, de improviso, el peor día de su vida, en el momento de visitar a su hermana en la unidad de cuidados intensivos, en Tesalónica, después de un accidente de coche. El lugar era opresivo por los ruidos de los monitores, el silbido constante de los ventiladores, el monótono y precario pulso de los aparatos, el respetuoso y fúnebre susurrar del personal y las visitas. La doctora se había esforzado todo lo posible para prepararlo, pero él aún estaba demasiado conmocionado por su paso por el depósito de cadáveres, en donde acababa de identificar a sus padres, y por eso le había causado un fuerte impacto. Era bien chufada al extremo de un tubo de alimentación y el resto de la parafernalia médica. Se sentía descolocado, como si hubiera estado viendo una obra de teatro en vez de un acontecimiento real. La cabeza de su hermana estaba muy hinchada, y tenía la piel pálida y azulada. Podía recordar su cerulea palidez, su inusual languidez. Y él nunca antes se había percatado de lo pecosa que era alrededor de los ojos o en el pliegue del codo. No había sabido qué hacer. Había mirado a su alrededor, a la doctora, quien le hizo señales de que se sentara al lado de su hermana. Se sentía extraño cogiendo su mano. Nunca había sido una familia que se demostrara físicamente su afecto. Apretó aquella mano fría bajo la suya, sintiendo una intensa y sorprendente angustia, como si fuera una figura paterna. Entrelazó los dedos con los suyos, se los llevó a los labios y recordó cómo había bromeado con sus amigos acerca de la maldición que era tener una hermana menor a la que cuidar. Ya no lo hacía. Golpeó a Roland en el brazo y señaló hacia arriba. Salieron juntos a la superficie. La embarcación se encontraba, quizás, a unos sesenta metros. No se veía a nadie encubierta. Knox sintió como un aleteo nervioso en el pecho en el momento en que su corazón se percató de su decisión, antes que su mente. Escupió el regulador de la boca. Espere aquí, le advirtió a Roland. Después regresó dando fuertes brazadas por la cristalina superficie del agua. Tercero. Mohamed El-Daab cogió el maletín con gesto protector contra su pecho mientras la mujer lo conducía a la oficina privada de Ibrahim Beyumi, director del Consejo Superior de Antigüedades de Alejandría. Esta llamó una vez a la puerta y luego la abrió, invitándolo a pasar. Un hombre bien vestido y bastante afeminado estaba sentado detrás de un escritorio de pino. Alzó a la vista de su trabajo. —¿Sí, Magha? —preguntó. —Este es Mohamed El-Daab, señor. —Un constructor. Dice que ha encontrado algo en su obra. —¿Algo de qué clase? —Tal vez debería decírselo él mismo, sugirió ella. —Muy bien, suspiró Ibrahim. Hizo un gesto para que Mohamed se sentara delante de una mesa colocada en la esquina. Mohamed miró a su alrededor, examinando descorazonado, con ojo de constructor, los hinchados paneles de madera de las paredes, el techo agrietado con trozos de yeso desprendidos, los enmoecidos dibujos de los monumentos de Alejandría. Si esta era la oficina del arqueólogo más importante de Alejandría, entonces no había en las antigüedades tanto dinero como él esperaba. Ibrahim leyó su expresión. —Lo sé, se quejó, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué es más importante? ¿Una excavación o mi comodidad? Mohamed se encogió de hombros mientras Ibrahim se acercaba para sentarse a su lado. Al principio, le había parecido que vestía ropas caras, con su traje elegante y su reloj de oro. Acomodó con cuidado las manos sobre su regazo y preguntó. —¿Entonces, ha encontrado algo? —Sí. ¿Le importaría hablarme de ello? Mohamed tragó saliva. Era un hombre grande que no se acobaraba con facilidad frente a los peligros físicos, pero la gente educada lo atemorizaba. Sin embargo, había algo amable en Ibrahim. Parecía un hombre en quien se podía confiar. Mohamed dejó su maletín sobre la mesa, lo abrió, sacó la fotografía enmarcada de Laila y la puso de cara a Ibrahim. Tocar y ver la imagen le devolvió el valor. —Esta es mi hija, dijo. Su nombre es Laila. Ibrahim entrecerró los ojos con curiosidad mirando a Mohamed. —En verdad, a la lo ha bendecido. Gracias, sí. Desgraciadamente, Laila está enferma. —¡Ah! Dijo Ibrahim, reclinando la espalda contra la silla. Lamento oír eso. Dicen que es linfoma de Burkitt. Apareció en su estómago como una uva, luego como un mango, debajo de la piel. Los cirujanos la operaron. Ella recibió quimioterapia. Pensamos que lo había vencido. Ibrahim se frotó la garganta. —Makha ha dicho que usted había encontrado algo. Sus médicos son buena gente, continuó Mohamed. Pero están sobrepasados de trabajo, y con mal equipamiento. No tienen dinero. —¿Esperan qué? —Perdón, pero Makha ha dicho que usted había encontrado. Piensan que su enfermedad avanzará tanto que ya no se podrá hacer nada más. Mohamed se inclinó hacia delante, y dijo con suavidad, pero con firmeza. —Ese momento aún no ha llegado. Mi hija todavía tiene una oportunidad. Ibrahim dudó, y luego preguntó reticente. —¿Y eso significa? Un trasplante de médula. Una expresión de educado horror cruzó el rostro de Ibrahim. —Pero eso no es terriblemente caro. Mohamed hizo un gesto como si quisiera apartar aquel comentario. —Nuestro Instituto de Investigaciones Médicas tiene un programa de trasplantes costeado con fondos públicos, pero no aceptan a un paciente a menos que hayan identificado a un posible donante. Sin embargo no hacen las pruebas para un donante a menos que el paciente ya esté en el programa. Con seguridad eso hace imposible. Es su manera de elegir sin tener que elegir. Lo cierto es que, a menos que yo pueda financiar esas pruebas, mi hija morirá. Usted no esperará que el XA. Dijo Ibrahim débilmente. —Las pruebas no son caras, replicó Mohamed con impaciencia. Es que las posibilidades de un donante apto son bajas. Mi esposa y yo, nuestros parientes más próximos, nuestros amigos, todos hemos hecho las pruebas, pero sin éxito. Puedo persuadir a otra gente, pero solo si me organizo y pago. He intentado pedir dinero prestado en todas partes, pero esta enfermedad me ha endeudado tanto que... sintió que un sollozo le impedía hablar. Se interrumpió, bajó la cabeza para evitar que Ibrahim lo viera. Hubo un silencio momentáneo. Después Ibrahim murmuró. —Mabja dice que usted ha encontrado algo en su obra. —Sí. Debo entender que usted quería dinero para esas pruebas a cambio de hablarme de su hallazgo. —Sí. Usted sabe que legalmente está obligado a informarme. —Sí. Y sabe que podría ir a prisión si no lo hace. Mohamed alzó el rostro y miró a Ibrahim con mucha calma. —Sí. Ibrahim asintió e hizo un gesto señalando su destartalada oficina. —¿Y usted entiende que no puedo prometerle nada? —Sí. Muy bien. ¿Por qué no me dice que ha encontrado? Capítulo 3 Primero. Knox llegó a la embarcación con rapidez. Se quitó las aletas, las lanzó a bordo y subió. No había ni rastro de Fiona ni de Hassan. Ahora que se encontraba allí, ya no estaba muy seguro sobre qué debía hacer. Se sentía bastante estúpido. Se quitó el cinturón, el BCD y la botella de oxígeno, y los sostuvo en las manos mientras se dirigía silencioso en dirección a las cabinas de Proa. Abrió las puertas una por una, y miró en su interior. Finalmente llegó a una que tenía llave. Intentó abrirla. Se oyó en el interior un sollozo ahogado, y luego silencio. Alguna gente busca la violencia y disfruta con ella. No era el caso de Knox. Tuvo una imagen de sí mismo, allí de pie, y esto lo puso muy nervioso. Dio media vuelta y se alejó con lentitud, pero entonces, detrás de él, se abrió la puerta. ¿Sí? Preguntó con autoridad Hassan. Lo siento, dijo Knox, sin darse la vuelta. He cometido un error. Vuelve. Dijo Hassan con irritación. Sí, tú, empleado de Max, te estoy hablando. Vuelve inmediatamente. Knox se dio la vuelta con reticencia, y se encaminó hacia Hassan con la mirada baja, sumisa. Hassan ni siquiera se molestó en taparle la escena, por lo que Knox pudo ver a Fiona en el lecho, con los brazos cruzados sobre sus pechos desnudos, los pantalones de algodón a medio bajar sobre sus rodillas encogidas y apretadas. Tenía un corte sobre el ojo derecho. El labio superior le sangraba. Una camiseta rasgada estaba tirada sobre el suelo. Y bien. Exigió Hassan. ¿Qué querías? Knox volvió a mirar a Fiona. Ella negó con la cabeza, haciéndole saber que estaba bien, que podía lidiar con aquello, que no debía involucrarse. El leve gesto despertó un sentimiento completamente inesperado en Knox. La ira. Hizo girar su equipo de buceo como un ariete contra el estómago de Hassan, que se dobló en dos. Después lo golpeó en el maxilar y lo mandó desorientado hacia atrás. Ahora que había comenzado, ya no podía detenerse. Golpeó a Hassan una y otra vez hasta que éste cayó al suelo. Sólo cuando Fiona lo apartó, su mente empezó a aclararse. Hassan estaba inconsciente, con el rostro y el pecho manchados de sangre. Tenía tan mal aspecto que Knox se arrodilló y se sintió aliviado al percibir el pulso en la garganta. Rápido, lo instó Fiona tirando de su mano, los otros están a punto de volver. Salieron a toda prisa de la cabina. Max y Nessim estaban nadando en dirección al barco. Gritaron furiosos cuando vieron a Knox. Éste corrió hacia el puente y arrancó los cables de la radio y del contacto. Todas las llaves estaban en un tubo de plástico en el suelo. Las cogió. La lancha motora estaba atada con una cuerda a la popa. Se apresuró a bajar por la escalerilla, ayudó a Fiona a descender a la proa, la siguió, y luego desató la cuerda de remolque, saltó al asiento del conductor y metió la llave en el contacto en el momento en que Max y Nessim los alcanzaban y comenzaban a subir a bordo. Knox hizo girar la embarcación en un círculo cerrado y salió a toda velocidad. La ola generada hizo que Max se soltara, pero Nessim se sostuvo y, subiendo a bordo, se puso de pie. Nessim era un duro bastardo, furioso como mil demonios, pero caminaba torpemente por culpa de su traje de submarinismo y la botella de oxígeno. Knox hizo que la motora diera otro giro cerrado y salió volando al agua, sobre la cubierta. Knox enderezó el rumbo y se dirigió a toda prisa hacia Charm. Sacudió la cabeza quejándose de sí mismo. Esta vez sí que lo he hecho. La he cagado. Necesitaba llegar a su jeep antes de que Hassan Onesim pudieran dar aviso. Si lo atrapaban. Dios. Se sintió enfermo de pensar en lo que le harían. Necesitaba salir de Charm, del Sinaí, de Egipto. Necesitaba hacerlo esa noche. Miró a su alrededor. Fiona estaba sentada en el banco de popa, con la cabeza gacha y los dientes castaneteando, con una toalla azul encima de sus temblorosos hombros. Aunque le fuera en ello la vida, no podía imaginar por qué le recordaba a mí. Golpeó el salpicadero con la palma de la mano, furioso consigo mismo. Si había algo que detestaba era la memoria. Uno se rompía las pelotas para sentarse en un lugar como ese, sin vínculo o alguno con su pasado. Ni amigos, ni familia, nada que pudiera lastrarle. Pero no era suficiente. Uno lleva consigo sus recuerdos a donde quiera que vaya, y eso te busca la ruina en un instante. Segundo. Ibrahim Beyumi acompañó a Mohammed hasta la calle para despedirse, luego le dio las gracias y se quedó mirando cómo desaparecía por la esquina. Podía haberlo seguido y encontrar de ese modo la localización del lugar. Pero la historia de aquel hombre ton lo había emocionado, no sólo porque había puesto su carrera y su libertad en manos de Ibrahim, y a él siempre le gustaba corresponder a semejante confianza. Además, había dejado un número de teléfono para llamarlo cuando tuviera noticias, así que sería lo suficientemente sencillo rastrearlo, si fuera preciso. Magha, la secretaria de Ibrahim, comenzó a ponerse de pie cuando se acercó a su escritorio, pero él la detuvo con un gesto de su mano, para luego dirigirse hacia la pared a su espalda para consultar el mapa de Alejandría que había allí colgado. Como siempre, le invadió un cierto orgullo, marcado como estaba por todas las ruinas antiguas de su amada ciudad, incluyendo la columna de Pompeyo, Raseltín, los cementerios latinos, el teatro romano, la fortaleza de Caidbe. Había muchas de gran categoría entre ellas, y él las promocionaba con vigor, pero en su corazón sabía que ninguna de ellas alcanzaba el nivel de otras antigüedades egipcias. Alejandría no tenía pirámides, ni Karnak, ni Abusimbel, ni Valle de los Reyes. Y sin embargo dos mil años atrás sus edificios habían sido motivo de asombro. El faro había sido una de las siete maravillas de mundo. El museo había estado a la cabeza de la enseñanza y la cultura. El templo de Serapis había deslumbrado a los fieles con su esplendor y el ingenio de sus estatuas saladas. Los palacios reales de Cleopatra estaban imbuidos de extraordinario romanticismo. Y, por encima de todo, había sido el lugar del mausoleo del fundador de la ciudad, Alejandro Magno. Si una sola de esas maravillas hubiera sobrevivido, Alejandría rivalizaría hoy con Luxoroguiza en el circuito turístico. Pero ninguna había perdurado. «Ese hombre». Dijo Ibrahim. «¿Sí? He encontrado una necrópolis». Madja miró a su alrededor. «¿Ha dicho dónde? En el antiguo barrio real». Ibrahim dibujó el área aproximada con el dedo y luego dio un golpecito en su centro. Sorprendentemente, resultaba complicado estar seguro ni siquiera del perímetro de la antigua ciudad, y mucho menos de sus calles o edificios. La ciudad había sido víctima de su particular ubicación. Con el Mediterráneo al norte, el lago Mareotis al sur y al oeste, y el pantanoso delta del Nilo al este, no había espacio para su expansión. Cuando se necesitaban nuevos edificios, se demolían los antiguos para hacerles sitio. La fortaleza de Caidbey estaba edificada sobre los ruinosos cimientos del famoso faro. Y los bloques de piedra caliza de los palacios de Ptolomeo habían sido reutilizados en los templos romanos, en las iglesias cristianas y en las mezquitas islámicas, reflejando los distintos períodos de la ciudad. Se volvió hacia Madja con una sonrisa de contador de cuentos. «¿Sabías que Alejandro señaló él mismo los muros de nuestra ciudad?» «Sí, señor», respondió por obligación, pero sin alzar la vista. Dejó un rastro de harina con una bolsa, sólo para que aves de todos los colores y tamaños vinieran a darse un festín. Alguna gente podía haberse alterado ante semejante señal. «¿Pero no Alejandro?» «No, señor. Él supo que eso significaba que nuestra ciudad proporcionaría refugio y sustento a gente de todas las naciones. Y tuvo razón. Sí. Tuvo razón. Sí, señor. La estoy aburriendo. Dijo que quería estas cartas para hoy, señor. Así es, Madja. Así es. Alejandro no había vivido para llegar a ver su ciudad construida. Habían sido Ptolomeo y sus descendientes quienes se habían beneficiado. Gobernaron Egipto con autoridad cada vez menor hasta que los romanos lo ocuparon, siendo ellos mismos desplazados por la conquista árabe del 641 d.C. La capital administrativa había sido transferida al sur, primero a Fustat, luego a El Cairo. El comercio con Europa había disminuido, ya no había necesidad de un puerto mediterráneo. El delta del Nilo se había cubierto con sedimentos. Los canales de agua dulce habían caído en desuso. La decadencia de Alejandría había continuado inexorable después de que los turcos tomaran el control, y cuando Napoleón la había invadido, en el siglo XIX. Apenas vivían allí seis mil personas. Pero la ciudad había resistido, y en la actualidad unos cuatro millones se apretujaban en edificios densamente poblados que hacían imposibles las excavaciones sistemáticas. Los arqueólogos como Ibrahim, por tanto, estaban a merced de los constructores, quienes seguían derribando edificios antiguos para erigir otros nuevos en su lugar. Y cada vez que lo hacían existía el lejano destello de una posibilidad de que descubrieran algo extraordinario. Describió el área con mucho detalle, dijo. Una entrada con puertas de bronce que conducía a una antecámara y una cámara principal. ¿Qué te parece eso? ¿Una tumba? Arriesgó Magha. ¿Tolemaica? Ibrahima sintió. De la primera época tolemaica. Muy del principio. Respiró hondo. De hecho da la impresión de ser la tumba de un rey macedonio. Magha se puso de pie y se dio la vuelta, con los dedos extendidos sobre su escritorio. No estará insinuando. Comenzó. Pero yo creía que Alejandro estaba enterrado en un gran mausoleo. Ibrahim permaneció en silencio varios segundos, disfrutando de su excitación, preguntándose si debía aplacarla amablemente o arriesgarse a compartir sus más alocadas esperanzas. Decidió aplacarla. Así fue. Se llamaba Sema, palabra griega que significa, tumba. O quizás Soma, la palabra para, cuerpo. Ah, dijo Magha. Entonces, ¿no es Alejandro? No. ¿De quién es? Ibrahim se encogió de hombros. Necesitaremos excavar para averiguarlo. ¿Cómo? Pensaba que habíamos gastado todo el dinero. Y allí estaba el meollo de la cuestión. El presupuesto total de Ibrahim para ese año ya estaba distribuido. Había pedido a los franceses y a los estadounidenses todo lo que habían podido dar. Allí sucedía así, puesto que las excavaciones eran un asunto muy azaroso. Si se descubrían demasiados lugares interesantes en el mismo período económico, sencillamente no podían ocuparse de todos. Se trataba de una cuestión de prioridades. En ese preciso instante, todos sus arqueólogos estaban directa o indirectamente implicados en proyectos en la ciudad antigua. La excavación en este nuevo yacimiento exigiría nuevos fondos, especialistas y obreros. Y no podía ponerla en lista de espera hasta el año siguiente. La escalera era un bofetón en medio de lo que iba a ser el aparcamiento de un hotel. Mohamed podía arreglarlo para efectuar un par de semanas de excavación, pero más allá de eso arruinaría su proyecto. Esta era una preocupación real para Ibrahim. Para descubrir la antigua Alejandría, dependía casi por completo de los inversores inmobiliarios y de que las compañías constructoras informaran de los hallazgos importantes. Si se ganaba una reputación de poner trabas a su trabajo, sencillamente dejarían de avisarle, más allá de lo que consideraran sus obligaciones legales. En muchos sentidos, este último descubrimiento era un dolor de cabeza que no necesitaba. Pero también era una tumba macedonia antigua, posiblemente un hallazgo de gran importancia. No podía dejarlo pasar. Simplemente, no podía. Sabía que existía una potencial fuente de recursos. Sintió su boca espesa y seca de pensar en ella, entre otras cosas porque significaba contravenir toda suerte de protocolos del XA. Pero no veía alternativa. Se humedeció la boca para ayudarse a hablar, y se obligó a sonreír. —Ese empresario griego que siempre nos ofrece ayuda financiera, dijo. Mabha enarcó las cejas. —¿No se referirá a Nicolás Dragoumis? —Sí, contestó. —Ese mismo. —Pero usted dijo que era. Comentó mirándolo, para luego dejar inacabada la frase. —Lo hice, reconoció, pero ¿tiene una sugerencia mejor? —No, señor. Ibrahim se había alegrado cuando Nicolás Dragoumis se había puesto en contacto con él por primera vez. Los patrocinadores eran siempre bienvenidos. Sin embargo, había algo en sus modales que le hacía desconfiar. Tras concluir la conversación telefónica, se había dirigido directamente a la página web del grupo Dragoumis, con todos los hipervínculos a empresas subsidiarias para envíos, seguros, construcción, medios, importaciones-exportaciones, electrónica, industria aeroespacial, propiedades, turismo, seguridad y mucho más. Encontró una sección de mecenazgo explicando que el grupo Dragoumis sólo apoyaba proyectos que ayudaran a demostrar la grandeza histórica de Macedonia, o que trabajaran para restaurar la independencia del Egeo Macedónico del resto de Grecia. Ibrahim no sabía mucho sobre política griega, pero sí lo suficiente como para no querer verse involucrado con independentistas macedonios. En otra parte del portal de Internet, encontró una página con una fotografía del grupo directivo. Nicolás Dragoumis era alto, fibroso, apuesto y elegante. Pero había sido el hombre que, de pie, ocupaba la parte central quien había puesto nervioso a Ibrahim. Filipe Dragoumis, el fundador del grupo y director ejecutivo, de aspecto amenazador, de piel cetrina, con una barba corta, una gran mancha de nacimiento color ciruela sobre su mejilla izquierda y una mirada increíblemente poderosa, incluso en foto. Un hombre de quien mantenerse apartado. Pero Ibrahim no tenía alternativa. Su corazón latió un poquito más rápido, como si se encontrara de pie al borde de un alto acantilado. Bueno. ¿Podría entonces pasarme su número de teléfono, por favor? Tercero. Knox amarró la lancha motora cerca de su jeep y badeó hasta la orilla. Fiona se había recuperado, e insistió en regresar a su hotel. Por el modo en que evitaba mirarlo, parecía que suponía que la furia de Hassan se concentraría en Knox, no en ella. Y por tanto, el lugar más seguro era apartarse lo máximo posible de él. No era tan tonta, después de todo. Knox puso en marcha su jeep, furioso. Estaba agradecido por no tener que preocuparse de ella, pero aún así lo irritaba. Su pasaporte, dinero y tarjetas de crédito se encontraban en su cinturón. Su ordenador portátil, libros y todo el material de investigación estaban en su habitación del hotel, pero no se atrevía a volver para buscarlos. En la carretera principal se enfrentó a su primera decisión importante. Noreste hacia la frontera israelí o por la autopista costera oeste hacia la parte central de Egipto. Israel significaba seguridad, pero la carretera necesitaba ser reparada, era lenta y estaba repleta de controles del ejército. Hacia el oeste, entonces. Había llegado hacía nueve años, en barco, a Port Said. Le parecía un buen sitio desde donde marcharse. Pero Port Said estaba en Suez, y Suez le pertenecía a Hassan. No. Necesitaba irse del Sinaí. Necesitaba un aeropuerto internacional. El Cairo, Alejandría, Luxor. Con el móvil apoyado en la oreja mientras conducía, previno a Rick y a sus otros amigos para que estuvieran alerta contra Hassan. Luego lo apagó para evitar que usaran su señal para rastrearlo. Puso su viejo jeep a la máxima potencia, haciendo grumir el motor. Azulados fuegos de pozos petrolíferos titilaban delante, sobre el Golfo de Suez, como un infierno distante. Hacían juego con su estado de ánimo. Llevaba conduciendo poco menos de una hora cuando vio delante un control militar, una barricada de bloques de cemento entre dos cabinas de madera. Reprimió un repentino impulso de dar media vuelta y salir a toda velocidad. Tales barricadas eran habituales en el Sinaí, y nada siniestro había en ellas. Le hicieron señas para que se detuviera a un lado de la carretera, sintió el golpe al dejar el asfalto, y luego la desagradable arena blanda bajo las ruedas. Un oficial se acercó con paso arrogante, un hombre bajo, de hombros anchos, de ojos hundidos y mirada orgullosa. Del tipo que disfruta irritando a hombres más débiles hasta que estos pierden los estribos y lo atacan, para luego triturarlos y protestar, inocente, diciendo que ellos habían comenzado el altercado. Tendió la mano pidiendo el pasaporte de Knox, y se lo llevó consigo. Había poco tráfico. Los otros soldados estaban conversando en torno a la radio, con los rifles automáticos colgados despreocupadamente sobre sus hombros. Knox mantuvo la cabeza gacha. Siempre había alguno que quería pavonearse con sus conocimientos de inglés. Un largo insecto verde caminaba lentamente por el borde de su ventanilla abierta. Una oruga. No, un cien pies. Puso el dedo bloqueándole el paso. Este trepó sin dudarlo, con las patas cosquilleándole en la piel. Lo alzó a la altura de los ojos para examinarlo mientras continuaba su avance, sin advertir que acababa de ser secuestrado ni la precariedad de su situación. Lo vio subir y dar vueltas en torno a su muñeca con una sensación de solidaridad. Los cien pies habían sido muy importantes para los antiguos egipcios. Estaban estrechamente vinculados a la muerte, pero de un modo beneficioso, porque se alimentaban de los numerosos insectos microscópicos que a su vez se alimentaban de los cadáveres, y por tanto se los habían considerado protectores del cuerpo humano, porque lo protegían de la descomposición, y por ello, un aspecto del mismo Osiris. Con delicadeza golpeó su mano contra el exterior de la portezuela de Jeep hasta que el cien pies cayó dando tumbos en el suelo. Después se asomó por la ventanilla y lo observó alejarse hasta perderse en la oscuridad. Dentro de la cabina, el oficial leía los datos de su pasaporte por teléfono. Colgó el aparato, situado en un extremo de su escritorio, y esperó a que le devolvieran la llamada. Pasaron los minutos. Knox miró a su alrededor. A nadie más le hacían esperar. Un examen aleatorio y los dejaban seguir. Por fin sonó el teléfono en la cabina. Knox miró con angustia mientras el oficial estiraba la mano para responder. Capítulo 4. Primero. Una iglesia en las afueras de Tesalónica, al norte de Grecia. El carnero que has visto, con sus dos cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia, entonó el viejo predicador, leyendo en voz alta la Biblia abierta sobre su púlpito. El macho cabrío representa al imperio de Grecia. El enorme cuerno que tiene entre sus ojos es el primero de sus reyes. Hizo una pausa y miró a su alrededor, en la iglesia repleta. Todos los estudiosos de la Biblia os dirán lo mismo, dijo, inclinándose ligeramente hacia delante. Bajando la voz, confió a su audiencia. El carnero de quien habla Daniel representa al rey persa Darío. El rey de Grecia representa a Alejandro Magno. Esos versos hablan de la victoria de Alejandro sobre los persas. ¿Y sabéis cuándo lo escribió Daniel? Seiscientos años antes del nacimiento de Cristo, doscientos cincuenta años antes de que Alejandro naciera. Doscientos cincuenta años. ¿Podéis imaginaros lo que pasará en el mundo dentro de doscientos cincuenta años? Daniel lo hizo. Nicolás Dragaumis asintió mientras escuchaba. Sabía el discurso del viejo predicador palabra por palabra. Había escrito la gran mayoría del mismo, y juntos habían trabajado ensayando hasta que cada palabra fuera perfecta. Pero uno no podía estar seguro con algo así hasta que no se lo presentaba a la gente. Esta era la primera noche, y hasta ahora iba bien. Ambiente, esa era la clave. Por eso habían elegido esa vieja iglesia, aunque no fuera un servicio religioso oficial. La luna brillaba a través de las vidriadas. Una paloma zuleaba en las vigas. Las gruesas puertas los aislaban del mundo exterior. El incienso se filtraba por las narices ocultando el olor del sudor. La única iluminación provenía de una hilera de gruesas velas, apenas brillantes para que la congregación pudiera comprobar en sus Biblias que esos versículos pertenecían realmente al capítulo 8. Del libro de Daniel, tal como aseguraba el predicador, pero estaba lo suficientemente oscuro como para contener un ligero halo de misterio, algo desconocido. La gente sabía, en esa parte del mundo, que las cosas eran más extrañas y complejas que lo que la ciencia moderna intentaba pintar. Ellos captaban a la perfección, lo mismo que Nicolás, el concepto del misterio. Miró a su alrededor, hacia los bancos. Aquella gente agotada. Gente de vidas duras, envejecida antes de tiempo. Habían aceptado trabajos demoledores a los 14, se habían convertido en padres a los 16, en abuelos a los 35. Pocos de ellos pasaban de los 50. Rostros sin afeitar, demudados por el estrés, amargos de decepciones, con la piel correosa y oscura por la larga exposición al sol, las manos callosas por su lucha incesante contra el hambre. Y también furiosos, hirviendo de resentimiento frente a su pobreza y a los opresivos impuestos que pagaban sobre lo poco que ganaban. La ira era buena. Los volvía receptivos a ideas y racundas. El predicador se enderezó, relajó los hombros y continuó su lectura. Este se rompió y los cuatro cuernos que salieron en su lugar son cuatro reinos que saldrán de su nación pero no alcanzarán su poder. Miró hacia la congregación con sus ojos azules, donde brillaba una leve chispa de desquiciado y profeta. Nicolás había elegido bien. Este se rompió, repitió. Esa frase hace referencia a la muerte de Alejandro. Cuatro reinos que saldrán de su nación. Con eso se refiere al reparto del imperio macedonio. Como todos vosotros sabéis, fue dividido en cuatro partes entre sus cuatro sucesores. Ptolomeo, Antígono, Casandro y Seleuco. Y recordad que fue escrito por Daniel casi trescientos años antes. Pero Nicolás consideraba que el descontento y la furia no eran suficientes. En donde había pobreza, siempre había descontento y furia. Pero no siempre una revolución. Habían existido descontento y furia en Macedonia durante dos milenios, primero los romanos, luego los bizantinos y los otomanos habían oprimido a su pueblo. Y cada vez que se liberaban de un yugo, otro les era impuesto. Cien años atrás, las perspectivas habían sido, por fin, alentadoras. El levantamiento de Ilinden en 1903 había sido aplastado de forma brutal, pero después, en 1912, cien mil macedonios habían combatido junto a los griegos, búlgaros y serbios para expulsar por fin a los turcos. Por derecho, debería haber sido el nacimiento de una Macedonia independiente. Pero habían sido traicionados. Sus antiguos aliados se volvieron en su contra, los denominados, grandes poderes, habían colaborado en la infamia y Macedonia había sido desmembrada en tres partes bajo el despreciable tratado de Bucharest. La Macedonia Gea había sido entregada a Grecia, la Macedonia Slava a Serbia y la Macedonia de Pirina Bulgaria. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este creció mucho en dirección al sur, al oriente y hacia la tierra del esplendor. El cuerno pequeño es Demetrio, aseguró el predicador. Para aquellos que no lo recordéis, Demetrio era el hijo de Antígono, y él se había proclamado rey de Macedonia, aunque no fuese del linaje de Alejandro. El tratado de Bucharest. Su simple mención bastaba para retorcer y torturar el corazón de Nicolás. Durante casi cien años, las fronteras establecidas por el tratado habían permanecido casi sin cambios. Y los detestables griegos, serbios y búlgaros habían hecho todo lo posible para erradicar la historia macedonia, su lengua y su cultura. Habían prohibido la libertad de expresión, encarcelado a cualquiera que mostrara la menor resistencia. Se habían apropiado de la tierra de los campesinos macedonios y establecido en ella a recién llegados. Arrasaron poblados, organizaron asesinatos y violaciones en masa, convirtieron a los macedonios en esclavos a los que hacían trabajar hasta caer muertos. Habían llevado a cabo una limpieza étnica a gran escala, sin un grito de protesta por parte del resto del mundo. Pero no había funcionado. Esa era la cuestión. El espíritu nacional macedonio seguía ardiendo con fuerza. La lengua había sobrevivido, al igual que su cultura y su iglesia, en rincones de la antigua región. En ella vivía esa gente simple pero orgullosa de los extraordinarios sacrificios que habían hecho y de los que pronto estarían preparados para hacer, una vez más, por el bien de todos. Y entonces su amado país sería, por fin, libre. Creció tanto que llegó hasta el ejército del cielo y precipitó a la tierra parte de las estrellas y las pisoteó. Llegó incluso a desafiar al jefe del ejército, suprimió el sacrificio perpetuo y sacudió los cimientos de su templo. El predicador repitió. Y sacudió los cimientos de su templo. Ese lugar es este. Es Macedonia. La tierra donde habéis nacido. ¿Os dais cuenta? Fue Demetrio quien comenzó el caos que ha consumido a Macedonia desde entonces. Demetrio. En el año 292 a.C. Recordad la fecha. Recordadla bien. 292 a.C. En el bolsillo de Nicolás, su móvil comenzó a zumbar. Poca gente tenía ese número, y le había dado a su secretaria, Caterina, instrucciones estrictas de no pasarle ninguna llamada esa noche, excepto en caso de emergencia. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta de atrás. ¿Sí? Pregunto. Ibrahim Bellumi quiere hablar con usted, señor, dijo Caterina. ¿Ibrahim qué? El arqueólogo de Alejandría. No lo habría molestado, pero dice que es urgente. Han encontrado algo. Necesitan tomar una decisión de inmediato. Muy bien. Páseme la llamada. Sí, señor. Cambió la línea. Se escuchó otra voz. Señor Dragonis, habla Ibrahim Bellumi. Del Consejo Superior de. Sé quién es usted. ¿Qué es lo que quiere? Ha sido usted generoso en su oferta de patrocinio en ciertos. ¿Han encontrado algo? Una necrópolis. Una tumba. Una tumba macedonia. Respiró hondo. Por la descripción que me han dado, es parecida a las tumbas reales de Aigay. Nicolás apretó con fuerza el teléfono y dio la espalda a la iglesia. ¿Ha encontrado una tumba real macedonia? No, respondió apresuradamente Ibrahim. Todo lo que tengo hasta el momento es una descripción de un constructor. No sabré qué es realmente hasta que no la haya examinado yo mismo. ¿Y cuándo hará usted eso? Mañana a primera hora. Suponiendo que pueda conseguir financiación por lo menos. Como voz de fondo, se escuchaba hablar al predicador. Oí entonces hablar a uno de los santos, entonó, exprimiendo cada gota sonora de la prosa bíblica, y a otro que le contestaba. ¿Hasta cuándo durará esta visión de la supresión del sacrificio perpetuo? La profanación devastadora. ¿El santuario entregado, el ejército pisoteado? ¿Cuánto tiempo permanecerán macedonia y los macedonios pisoteados? ¿Cuánto tiempo tendremos que pagar el precio del pecado de Demetrio? Recordad, esto fue escrito 300 años antes del pecado de Demetrio, que tuvo lugar en el 292 año antes de Cristo. Nicolás apretó una mano contra su oreja para concentrarse mejor. ¿Necesita financiación antes de inspeccionar? preguntó Sardónico. Nos enfrentamos a una situación especial, afirmó Ibrahim. El hombre que informó del descubrimiento tiene una hija muy enferma. Quiere los fondos antes de hablar. Ah. El inevitable Vaxesh. ¿Cuánto? Por todo. ¿En términos monetarios? Nicolás encogió los dedos de los pies, frustrado. ¿Qué gente? Sí, dijo, con exagerada paciencia. En términos monetarios. Eso depende de lo grande que resulte ser el yacimiento, de cuánto tiempo dispongamos, qué tipo de instrumental. En dólares estadounidenses. Miles, decenas de miles, cientos de miles. Ah, normalmente cuesta unos seis o siete mil dólares estadounidenses por semana una excavación urgente como esta. ¿Cuántas semanas? Eso dependería de... ¿Una? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Dos? ¿Tres si tenemos suerte? Bien. ¿Conoce a Elena Coloptronis? ¿La arqueóloga? He hablado con ella una o dos veces. ¿Por qué? Ella dirige una excavación en el Delta. Caterina le dará un número para contactar con ella. Invita a la mañana. Si ella garantiza esa tumba suya, el grupo Dragomis le dará veinte mil dólares. Confío en que eso cubrirá todos los gastos de la excavación más cualquier otro niño enfermo que aparezca. Gracias, dijo Ibrahim. Eso es muy generoso. Hable con Caterina. Ella le indicará las condiciones. ¿Condiciones? No creerá que le vamos a dar semejante cantidad sin imponer algunas condiciones, ¿verdad? Pero... como le he dicho, hable con Caterina. Y cerró bruscamente su teléfono. El otro respondió. Durará dos mil trescientas mañanas y tardes. Después será purificado el santuario. Dos mil trescientos días. Gritó exultante el predicador. Pero ese no es el texto original. El texto original habla de... noches y mañanas de sacrificios. Y esos sacrificios tienen lugar una vez cada año. Dos mil trescientos días no significan entonces dos mil trescientos días. No. Significan dos mil trescientos años. ¿Y quién puede decirme qué fecha es dos mil trescientos años después de pecado de Demetrio? Nadie. Entonces, dejadme que os lo diga yo. Es el año dos mil ocho de nuestro Señor. Es ahora. Es hoy. Hoy, nuestro santuario ha de ser, finalmente, purificado. Así lo dice la Biblia, y la Biblia nunca miente. Y recordad, esto fue profetizado exactamente por Daniel seiscientos años antes del nacimiento de Cristo. Agitó un dedo como admonición y exhortación. Hermanos, está escrito. Está escrito. Esta es nuestra hora. Esta es vuestra hora. Vosotros sois la generación elegida, elegida por Dios para cumplir su mandato. ¿Quién de vosotros rechazará su llamada? Nicolás miró con placer como la gente se volvía para mirarse los unos a los otros, murmurando sorprendidos. Esta era realmente su hora, reflexionó, y no era falso. Su padre había estado trabajando por ella durante cuarenta años, y él durante quince. Tenían operativos en cada aldea, pueblo y vila. Gran cantidad de armamento, provisiones y agua los esperaban en las montañas. Los veteranos de las guerras yugoslavas los habían entrenado para campañas de guerra y guerrilla. Tenían células dormidas en los gobiernos locales y nacionales, espías en las fuerzas armadas, amigos en la comunidad internacional y entre la diáspora macedonia. La guerra de propaganda estaba en su punto álgido. La programación de la televisión y la radio Dragomis estaba inundada de programas diseñados para azuzar el fervor macedonio. Sus periódicos, repletos de historias sobre el heroísmo y sacrificio macedonios, junto a relatos del opulento estilo de vida y desconsiderada crueldad de sus señores atenienses. Y estaba funcionando. La furia y el odio estaban aumentando a lo largo del norte de Grecia, incluso entre aquellos que sentían pocas simpatías por la causa separatista. Disturbios civiles, revueltas, un incremento de los ataques étnicos. Todas las temblorosas señales de un terremoto inminente. Pero todavía no habían llegado a ese punto. Por más que Nicolás lo deseara, todavía no estaban allí. Una revolución necesitaba gente dispuesta al martirio. Si entregaran las armas ahora, lo considerarían prometedor durante cierto tiempo, pero después todo se extinguiría. Llegaría la reacción. El ejército griego se desplegaría en las calles, las familias serían amenazadas y las empresas investigadas. Habría arrestos arbitrarios, golpes y propaganda en contra. Su causa retrocedería años, quedaría tal vez irreversiblemente dañada. No. Todavía necesitaban algo más antes de poder comenzar. Algo muy particular. Un símbolo por el que el pueblo macedonio estuviera dispuesto a luchar hasta morir. Y era posible que aquella llamada telefónica desde Egipto fuera a proporcionárselo. Segundo. El oficial del ejército egipcio estaba todavía hablando por teléfono. Estuvo enfrascado en la conversación bastante tiempo. Salió con un bolígrafo y un bloc y se agachó para anotar el número de matrícula del jeep de Knox. Después regresó al interior y se lo leyó al que estaba al otro lado de la línea. Las llaves del jeep estaban en el contacto. Durante un instante, Knox consideró la posibilidad de escapar. Si Hassan lo atrapaba, estaba acabado. Pero aunque los soldados egipcios parecían alegres y relajados, eso cambiaría en un abrir y cerrar de ojos y huía. La amenaza de ataques suicidas era demasiado alta en esa zona como para que correr riesgos. Lo acribillarían a tiros antes de que consiguiera avanzar 50 metros. Así que se obligó a esperar, a aceptar que su destino estaba fuera de su control. El oficial colgó con cuidado el auricular, se colocó el traje y se acercó. Ya no caminaba con arrogancia. Parecía pensativo, incluso preocupado. Hizo una señal a sus hombres. Inmediatamente, se pusieron alerta. Se inclinó un poco y comenzó a hablar a través de la ventanilla abierta del jeep, golpeando con el lomo del pasaporte de Knox en los nudillos de su mano izquierda mientras lo hacía. He oído rumores de una historia de lo más interesante, dijo. A Knox se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué rumores? De un incidente que implica a Hassan Alashyuti y un joven extranjero. No sé nada de eso, dijo Knox. Me alegro, dijo el oficial, mirando con los ojos entrecerrados en dirección a Charm, como si esperara que algún vehículo apareciera en cualquier momento. Porque si los rumores son ciertos, entonces el joven extranjero en cuestión tiene un futuro muy negro delante de él. Knox tragó saliva. Estaba violando a una muchacha, espetó. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamar a las autoridades. Estábamos en medio del condenado océano. Estoy seguro de que tendrá oportunidad de contar su versión de los hechos. Joder. Exclamó Knox. Dentro de una hora estaré muerto. El oficial enrojeció. Pero... ¿Debería haber pensado en ello antes, no le parece? Debería haberme cubierto las espaldas, quiere decir. ¿Tal como está haciendo usted ahora? Eso no es asunto mío, refunfuñó el oficial. Knox asintió. La gente de mi país piensa que todos los hombres egipcios son cobardes y ladrones. Yo les digo que se equivocan. Les digo que los egipcios son hombres honorables y valientes. Pero tal vez me haya equivocado. Se produjo un murmullo de desagrado. Uno de los soldados se acercó a la ventanilla abierta. El oficial le aferró la mano a la altura de la muñeca. No, dijo. Pero él. No. El soldado se retiró algo avergonzado, mientras que el oficial miraba pensativo a Knox, sin saber qué hacer. Un par de luces asomaban por la colina a sus espaldas. Por favor, rogó Knox, deme una oportunidad. El oficial también había visto las luces que se aproximaban. Apretó la mandíbula mientras tomaba una decisión. Tiró el pasaporte sobre el asiento del acompañante y luego hizo una señal a sus hombres para que se apartaran. Váyase de Egipto, le aconsejó. Ya no es un lugar seguro para usted. Knox dejó escapar un hondo suspiro. Me iré esta noche. Bien. Ahora váyase antes de que cambie de idea. Knox puso el jeep en marcha y se alejó a toda velocidad. Sus manos comenzaron a temblarle mientras su cuerpo se ahogaba en la euforía de la huida. Se contuvo hasta que estuvo a distancia suficiente para soltar un grito y alzar un puño al aire. Había hecho algo estúpido y temerario, pero parecía que se iba a salir con la suya. Tercero. Nessim, el jefe de seguridad de Hassan Alashiyuti, llegó al hotel barato de Knox en Farm y encontró al recepcionista, un hombre de mediana edad, roncando detrás del mostrador. Se despertó con un grito ahogado cuando Nessim cerró con un fuerte golpe la trampilla de madera de acceso. Knox, dijo Nessim. Estoy buscando a Daniel Knox. No está aquí, dijo el recepcionista, respirando pesadamente. Ya sé que no está aquí, replicó Nessim con frialdad. Quiero ver su habitación. Pero es su habitación. Protestó el recepcionista. No puedo enseñársela por las buenas. Nessim buscó la cartera en su chaqueta, asegurándose de que el recepcionista viera la cartuchera mientras lo hacía. Cogió cincuenta libras egipcias y las dejó sobre el mostrador. Así es como preguntó con cortesía, dijo. El recepcionista se humedeció los labios. Puedo hacer una excepción, supongo. Nessim siguió al hombre obeso escaleras arriba, todavía furioso por lo sucedido en el barco, la humillación de haber sido burlado por un vagabundo playero extranjero. Al principio había pensado que sería fácil seguir el rastro a Knox, pero no estaba resultando tan sencillo. Había sabido por un contacto en el ejército que Knox había burlado, de algún modo, un control. Cuando se enteró, sintió una punzada de intensa furia y frustración. Qué sencillo había resultado. Pero sabía que no podía protestar. Sólo un tonto se enfrentaba al ejército egipcio, y Nessim no lo era. El recepcionista abrió la cerradura y luego la puerta de la habitación de Knox, mirando nervioso a su alrededor, como si temiera que los otros huéspedes vieran lo que estaba sucediendo. Nessim entró. Tenía una noche para capturar a Knox, y sólo una noche, porque Hassan estaba siendo tratado con morfina para aliviar el dolor. Cuando se despertara por la mañana exigiría saber qué había conseguido. Querría a Knox. Revisó las gastadas prendas que colgaban del armario, miró en los bolsillos de la bolsa de lona roja que había en el suelo, se agachó a examinar los libros apilados en el suelo, contra las paredes. Algunos cómics y novelas de espionaje, pero en su mayoría trabajos académicos sobre Egipto y arqueología. Había también algunos compact disc, tanto de música como para almacenar datos. Cogió unos papeles enrollados. En la primera página se leía, tanto en inglés como en árabe. Excavación de Malawi. Notas de la primera campaña. Richard Mitchell y Daniel Knox. Los revisó. Texto y fotografías de una excavación cerca de un antiguo asentamiento tolemaico a pocos kilómetros de Malawi, en el Egipto Medio. Los volvió a dejar, pensativo. ¿Por qué un egiptólogo estaría trabajando como instructor de submarinismo en Sharma? Revisó algunos otros documentos. Mapas y fotografías de formaciones de arrecifes, por lo que pudo entender. Agarró la bolsa de lona del armario y metió dentro todos los documentos de Knox. Después cargó también con el ordenador, los compactis relativos al trabajo y los disquetes. En el cajón superior del escritorio de Knox se encontró fotocopias de su pasaporte y su carné de conducir, seguramente por si perdía los originales. Y una tira de fotografías tamaño carné, sin duda para la infinidad de documentos que los extranjeros necesitaban para trabajar en el Sinaí. Las cogió y se las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Después recogió la bolsa de lona y el ordenador para llevárselos consigo. El recepcionista emitió un leve sonido de protesta. —¿Sí? —preguntó Nessim. —¿Algún problema? —No —contestó el recepcionista. —Bien. Un consejo. Yo, en su lugar, me desharía del resto de sus cosas. Dudo mucho que su amigo vaya a volver pronto. ¿No volverá? —No. Nessim le entregó una tarjeta al recepcionista. —Pero llámeme si lo hace. Capítulo 5. Primero. Los mosquitos se hallaban de un humor pésimo esa noche. Gaille había trabado dos espirales antimosquitos en sus soportes de latón, se había abrochado la camisa hasta el cuello, se había metido los pantalones largos por dentro de los calcetines y rociado el resto de la piel expuesta con repelente. Y sin embargo, aquellos diminutos diablos encontraban la forma de alimentarse a su costa. Y luego se jactaban de ello con ese irritante zumbido, retirándose hacia los altos techos del hotel, alejándose de una posible venganza aunque se subiera a una silla. ¿Qué había pasado con el concepto de hermandad? Allí estaba otra vez ese jactancioso zumbido detrás de su oreja. Se golpeó el cuello, pero sólo como gesto para castigarse por haberse dejado atrapar tan fácilmente. El daño ya estaba hecho. Su mano derecha comenzó a latir y a enrojecer. La mano con la que usaba el ratón era un blanco fácil mientras escribía esas condenadas notas de la excavación, noche tras noche. Hizo una pausa momentánea, y miró por la ventana. Una sola noche no haría daño a nadie. Una cerveza helada y algo de conversación. Pero si Elena la descubría en el bar. La puerta se abrió sin previo aviso y Elena en persona entró como si fuera la dueña del lugar. Ella no respetaba la privacidad de nadie, pero que el cielo se apiadara de aquel que se atreviese a llamar a su puerta sin avisarla con dos semanas de antelación por lo menos. ¿Sí? Preguntó Gaille. Acabo de recibir una llamada telefónica, anunció Elena. La miró entrecerrando beligerante los ojos, como si pensara que estaba en desventaja y Gaille pudiera sacar provecho de la situación. Ibrahim Bellumi. ¿Lo conoces? Es el encargado del Consejo Superior de Antigüedades de Alejandría. Parece ser que ha encontrado una necrópolis. Piensa que una parte de la misma puede ser Macedonia. Quiere que la examinemos juntos. También ha dicho que estaba reuniendo un equipo para una posible excavación y me he preguntado si podía proporcionarle ayuda especializada. He tenido que recordarle que tengo mi propia excavación que sacar adelante. Sin embargo, he mencionado que estabas disponible. Gaille frunció el ceño. ¿Necesita ayuda con las lenguas? Es una excavación urgente, se quejó Elena. El trabajo es registrar, extraer, procesar y almacenar. Las traducciones vienen después. Entonces. Necesita un fotógrafo, Gaille. Ah. Gaille se sentía confundida. Pero yo no soy fotógrafa. Tienes una cámara, ¿no es cierto? Has estado sacando fotografías para nosotros, ¿no es verdad? ¿Me estás diciendo que son malas fotos? Solo las saqué porque me las pidió. Ah, ¿entonces ahora es culpa mía? ¿Y qué pasa con María? Preguntó Gaille con voz quejumbrosa. ¿Y con quién nos quedaremos nosotros? ¿Estás sugiriendo que eres tan buena fotógrafa como ella? Claro que no. El único motivo por el que había llevado su cámara para fotografiar antiguos fragmentos de cerámica borrosos había sido poder tratar las fotografías en su ordenador portátil y con el software adecuado mejorar la imagen del texto. Solo he dicho que yo no soy. Y María no habla ni árabe ni inglés, señaló Elena. No le serviría de nada a Ibrahim, y estaría sola. ¿Es eso lo que quieres? No. Lo único que estoy diciendo es que... Lo único que estoy diciendo es... Se burló con desprecio Elena, imitando su voz. ¿Esto es por lo que ha pasado antes? Preguntó Gaille. Ya le dije que no vi nada allá abajo. Elena negó con la cabeza. No tiene nada que ver con eso. Es muy sencillo. El jefe del Consejo Superior de Antigüedades ha pedido tu ayuda. ¿De verdad quieres que le diga que te niegas? No, respondió Gaille, abatida. Claro que no. Elena asintió. Vamos a realizar una prospección inicial a primera hora mañana por la mañana. Asegúrate de tener todo listo para poder salir a las siete. Miró a su alrededor la desordenada habitación de Gaille, sacudió la cabeza con un exagerado gesto de incredulidad, y luego salió dando un portazo. Segundo. Era angustioso para Knox abandonar su jeep en el aparcamiento para estancias prolongadas del aeropuerto. Había sido su fiel compañero desde su llegada a Egipto. El cuenta kilómetros marcaba casi 200.000 kilómetros, y todavía le quedaban muchos por hacer. Uno llega a querer a un coche cuando le ha servido también. Dejó las llaves y el recibo del aparcamiento debajo del asiento. Llamaría a uno de sus amigos en el Cairo, para ver si lo quería. El aeropuerto estaba lleno. Había tantas obras que todo se concentraba en la mitad del espacio. Knox se colocó la gorra de béisbol sobre los ojos, aunque le parecía improbable que la gente de Hassan se le hubiera adelantado. Podía elegir entre varios vuelos. Muchos aviones llegaban a Egipto a última hora de la noche, y volvían a sus aeropuertos de origen hacia el amanecer. Se dirigió hacia la larga hilera de mostradores para sacar su billete. ¿Londres? A la mierda con eso. Cuando a uno se le jode la vida, lo último que quiere es que se lo recuerde el éxito de los viejos amigos. Atenas tampoco era posible. Cuando se volvió loco por la tragedia familiar, Grecia había quedado eliminada de sus preferencias. ¿Estudgard? ¿París? ¿Ámsterdam? La idea de esos lugares lo deprimía horriblemente. Una mujer de cabellos oscuros en la fila para el vuelo a Roma le llamó la atención cuando le sonrió con timidez. Le parecía tan buen motivo como cualquier otro. Fue hasta el mostrador para ver si quedaban billetes. El hombre que esperaba delante de él se estaba quejando de lo que costaba facturar su ordenador. Knox evitó escucharlo. Regrese a casa, le había sugerido el oficial en el control de carretera. Pero Egipto era su casa. Había vivido allí durante casi diez años. Había aprendido a amarlo, a pesar de su calor, de la incomodidad, del caos y del ruido. Amaba el desierto por encima de todas las cosas, sus apabullantes líneas claras, su extraordinario don de la soledad, los atardeceres calidoscópicos y el frío rocío en los valles de dunas en los instantes previos al amanecer. Amaba el duro trabajo de las excavaciones, la excitación ante un posible descubrimiento, la extraordinaria sacudida con que se levantaba de su cama cada mañana. Aunque no hubiera tenido la oportunidad de volver a excavar. El hombre que iba delante de él pagó finalmente y Knox avanzó hecho un manojo de nervios. Si iba a tener problemas, seguramente los encontraría allí. La empleada de la compañía aérea le sonrió débilmente. Le preguntó sobre posibles destinos, ella le aseguró que no había ningún problema. Knox le entregó el pasaporte y una tarjeta de crédito. Mi excusí un momento. Ella cogió su pasaporte y su tarjeta y desapareció por una puerta detrás del mostrador. Él se inclinó hacia delante para ver qué decía la pantalla. No vio nada que lo alarmara. Miró a su alrededor, en la terminal. Todo parecía normal. La empleada volvió. Ahora no lo miraba a los ojos. Mantuvo su pasaporte y su tarjeta de crédito un poco alejados de su alcance. Él volvió a mirar a su alrededor. Grupos de guardias de seguridad aparecieron casi simultáneamente por las puertas de cada extremo de la terminal. Knox se lanzó hacia delante para arrebatarle el pasaporte y la tarjeta a la sorprendida empleada, luego se dio la vuelta, agachó la cabeza y se alejó a paso rápido, con el corazón latiéndole con fuerza. A su izquierda, oyó que le gritaba un guardia de seguridad. Knox abandonó todo fingimiento y corrió hacia la salida. Las puertas eran automáticas, pero se abrían tan lentamente que tuvo que empujarlas con el hombro con fuerza para poder salir, dando tumbos. Un guardia apostado fuera descolgó el rifle de su hombro con tanta prisa que se le cayó al suelo. Knox salió a toda velocidad hacia la izquierda, alejándose de las luces brillantes del edificio de la terminal hacia la oscuridad. Saltó una barrera, corrió por una escarpada rampa hasta una parada de autobús escasamente iluminada, pasó con un salto entre un grupo de jóvenes viajeros sentados en sus mochilas y se golpeó contra el muro de un paso subterráneo, raspándose la mano. Dos empleados uniformados que compartían un cigarrillo lo miraron sorprendidos mientras pasaba con rapidez entre ellos, y el olor a tabaco negro se quedó impregnado en su garganta. Dobló a la izquierda, corriendo, ignorando los gritos y las sirenas. Había árboles a su izquierda. Se agachó para ocultarse, corrió diez minutos más hasta que no pudo seguir y se detuvo, doblado, con las manos en las rodillas y la respiración agitada. Los faros de los coches patrullaban con lentitud las calles, lanzando destellos hacia los árboles. Se enfrió el sudor sobre su camisa, tembló al notar su propio olor. Eso no era bueno. Eso era un auténtico desastre. Si la policía lo atrapaba, poco importaba que pudiera demostrar lo que decía. Hassan lo tendría agarrado por las pelotas. Pensó en sus opciones. Las salidas aérea y marítima estaban claramente vigiladas. En los pasos fronterizos por tierra tendrían su foto. En el Cairo se podía obtener una falsificación de cualquier documento del mundo, pero la mano de Hassan era muy larga. Pronto sabría que Knox estaba en el Cairo y daría aviso. No. Necesitaba alejarse tan pronto como fuera posible. Podía hacerlo en taxi o en autobús, pero los conductores lo recordarían. Los trenes estaban con frecuencia repletos de soldados y policías. Lo mejor era arriesgarse a volver a buscar su jeep. Oyó gritos a su izquierda y un disparo. Knox cerró los ojos y se agalló. Tardó un momento en darse cuenta de que le estaban disparando a las sombras. Ya había recuperado el aliento, y podía orientarse. Continuó agachado avanzando hasta que llegó a la valla del aparcamiento, alta, pero sin alambre de púas. Subió por un poste de hormigón, dejándose caer al otro lado, rascando las articulaciones de los dedos con el fino alambre. Corrió agachado entre las luces y los grupos de coches aparcados. El lugar estaba desierto. Los pasajeros que se marchaban ya estaban en la terminal. Los que habían llegado hacía mucho que habían partido. Condujo hasta la cabina, pagándole al adormilado vigilante. Alzaron la barrera. Las luces azules de la policía titilaban a su izquierda, mientras salía a la carretera principal. Giró a la derecha, en dirección a el Cairo. Las luces disminuyeron y luego desaparecieron de su espejo retrovisor. Coches de policía con las luces encendidas pasaron de prisa, en dirección contraria. Se percató de que había dejado de respirar, que tenía que obligarse a hacerlo. ¿A dónde diablos iba a ir ahora? No podía quedarse en el Cairo. Pero necesitaba evitar los puestos de control. Eso eliminaba el Sinaí, el desierto occidental y el sur. Alejandría, entonces. Quedaba a sólo tres horas al norte, y de todas las ciudades egipcias, a Knox era la que más le gustaba. También tenía amigos allí, por lo que podía evitar los hueles. Pero era un fugitivo. No podía poner en peligro a nadie. Necesitaba a alguien que le creyera, alguien con nervios de acero, que disfrutara de una ligera transgresión de vez en cuando, como para que la sangre siguiera fluyendo por las venas. Visto así, sólo había un candidato. Knox sintió que se le levantaba el ánimo por primera vez en mucho tiempo. Pisó el acelerador y partió con estruendo rumbo al norte. Capítulo 6 Primero ¡Mais attendis! Gritó Augustín Pascal al bastardo que golpeaba a la puerta. ¡Jarribe! ¡Jarribe! Pasó por encima de la muchacha desnuda que yacía boca abajo entre las almohadas. Con aquellos cabellos largos, ensortijados y rojizos parecía Sofía. Alzó los cabellos para estar seguro. ¡Mierda! ¡Mierda! Se había sentido muy excitado toda la semana ante la posibilidad de tirársela, y ahora que estaba hecho lo había desperdiciado, porque se encontraba demasiado borracho como para recordarlo. Envejecer, ¡qué cosa más terrible! Los golpes en la puerta se intensificaron, resonando como si fueran una obra de demolición dentro de su cráneo. Miró su reloj. ¡Las cinco y media! ¡Las cinco y media! ¡Esto era increíble! ¡Mais attendis! Volvió a gritar. Tenía botellas de agua y de oxígeno puro para emergencias junto a la mesilla de noche. Alternó largos tragos de una con profundas inspiraciones del otro hasta que se sintió capaz de ponerse de pie sin caerse. Se envolvió una toalla a la cintura, encendió un cigarrillo y se encaminó hacia la puerta de entrada. Allí estaba Knox de pie. ¿Qué diablos quieres? Exigió saber a Augustín. ¿Sabes qué demonios de hora es? Estoy en apuros, dijo Knox. Necesito ayuda. Segundo. Ibrahim se sentía muy entusiasmado mientras conducía por Alejandría. El sol acababa de salir, pero él estaba demasiado excitado como para seguir en la cama. Había tenido un sueño durante la noche. No, eso no era del todo exacto. Había permanecido en duerme vela, esperando a que sonara el despertador, cuando de pronto le invadió una sensación de exquisito e intenso bienestar. No podía quitarse de la cabeza la idea de que estaba a punto de descubrir algo importante. Llegó a la dirección que le había dado Mohamed. Era un sitio de feo aspecto. Un alto edificio de apartamentos de muros desconchados y descoloridos, con las puertas de entrada rotas y desencajadas y cables como si fueran intestinos colgados del portero automático. Mohamed ya lo estaba esperando en el vestíbulo. Sus ojos se iluminaron cuando vio el Mercedes de Ibrahim, y se acercó caminando lenta y orgullosamente, girándose a mirar mientras lo hacía, como un actor o un deportista que saca el máximo partido de su oportunidad bajo los focos, deseando que todos sus amigos y vecinos lo vieran subir al coche. «Buenos días», saludó Ibrahim. «Viajamos con clase», dijo Mohamed, y echó hacia atrás el asiento del acompañante todo lo posible para acomodar sus piernas, pero, aún así, se le quedaba corto. «Sí. Mi esposa está muy animada», dijo el hombre Tom. «Ella está convencida de que hemos encontrado a Alejandro». Y miró con timidez a Ibrahim para calibrar su reacción. «Lo dudo mucho», replicó Ibrahim. Alejandro fue enterrado en un enorme mausoleo. «¿Y esto no forma parte de él?» Ibrahim se encogió de hombros. «Es poco probable. No fue Sol o Alejandro, los Ptolomeos también fueron enterrados allí». Sonrió a Mohamed. Querían que algo de la gloria de Alejandro pasara a ellos. Aunque no funcionó muy bien. Cuando el emperador romano Augusto hizo su peregrinación a la tumba de Alejandro, los sacerdotes le preguntaron si le gustaría ver, además, los cuerpos de los Ptolomeos. «¿Sabe qué?» «¿Qué?» «Que había ido a ver a un rey, no cadáveres». Mohamed se rió con ganas. Los alejandrinos siempre habían disfrutado viendo a los poderosos descender uno o dos peldaños. Ibrahim se sintió tan complacido que se aviesgó a contar otra anécdota. «¿Conoce la columna de Pompeyo?» «Claro. La puedo ver desde la obra. ¿Sabía que no tiene nada que ver con Pompeyo?» «No. Fue erigida en honor al emperador Diocleciano. Él en persona dirigió al ejército para aplastar un levantamiento en Alejandría. Estaba tan furioso con los alejandrinos que juró vengarse de ellos hasta que su caballo estuviera empapado de sangre hasta las rodillas. Adivine qué sucedió. No lo sé. Su caballo tropezó y se arañó las rodillas, por lo que se le cubrieron de sangre. Diocleciano se lo tomó como una señal y perdonó a la ciudad. Sus soldados levantaron esa columna y la estatua en su memoria. ¿Y sabe qué hicieron los alejandrinos? No. También erigieron una estatua. Pero no en honor a Diocleciano, sino a su caballo. Mohamed se rió con fuerza y se palmeó la rodilla. A su caballo. Eso me gusta. Estaban acercándose al centro de la ciudad. ¿Por dónde? Preguntó Ibrahim. A la izquierda, dijo Mohamed, y luego otra vez a la izquierda. Esperaron a que pasara un tranvía. ¿Entonces dónde estaba la tumba de Alejandro? Preguntó. Nadie lo sabe a ciencia cierta. La antigua Alejandría sufrió muchos incendios, rebeliones, guerras y terremotos. Incluso un tsunami catastrófico. Primero se retiró toda el agua de las bahías, por lo que los habitantes salieron a recoger todos los peces y objetos de valor que quedaron a la vista. Después los golpeó la ola. No tuvieron oportunidad de salvarse. Mohamed sacudió la cabeza con un gesto de asombro. No lo sabía. Sea como sea, la ciudad entró en decadencia y se perdieron todos los grandes monumentos, incluso el mausoleo de Alejandro. Y desde entonces nunca lo hemos encontrado, aunque, créame, lo hemos intentado. Las autoridades habían emprendido infinidad de excavaciones a lo largo de los años. Incluso lo intentó Heinrich Schlieman, después de sus éxitos en Troya y en Micenas. Todos terminaron con las manos vacías. Pero alguna idea deben de tener. Nuestras fuentes están de acuerdo en que estaba en la parte noreste del antiguo cruce de las vías principales de la ciudad, dijo Ibrahim. El problema es que no estamos seguros de dónde era eso a causa de todos estos nuevos edificios. Hace doscientos años, sí. Mil años atrás, fácil. Pero ahora... Mohamed miró con expresión conspiradora a Ibrahim. Hay gente que dice que Alejandro está enterrado debajo de la mezquita del profeta Daniel. Dicen que está en un ataúd de oro. Me temo que están equivocados. Entonces ¿por qué lo dicen? Ibrahim permaneció silencioso durante un momento, ordenando sus pensamientos. ¿Sabía que Alejandro aparece en el Corán? Preguntó. Sí, como el profeta Zulkarnayn, el de los dos cuernos. León el Africano, un escritor árabe del siglo XVI, menciona a musulmanes piadosos que hacían peregrinaciones a su tumba, y dice que estaba cerca de la iglesia de San Marcos. Naví Daniel, señaló Mohamed. Exacto. La mezquita del profeta Daniel está muy cerca de esa iglesia. Y la leyenda árabe habla de un profeta Daniel que conquistó toda Asia, fundó Alejandría y fue enterrado en un ataúd de oro. ¿Quién otro podía ser sino Alejandro? Se puede comprender fácilmente que la gente confunda la mezquita con la tumba de Alejandro. Y luego hubo un hombre griego que aseguró haber vislumbrado por una grieta en la puerta de madera de la cripta de la mezquita un cuerpo portando una diadema sobre un trono, antes de desaparecer rápidamente. Es una idea muy seductora. Pero tiene un problema. ¿Sí? Que es completamente errónea. Mohamed se rió. ¿Está seguro? He revisado yo mismo sus sótanos, asintió Ibrahim. Créame. Son romanos, no tolemaicos. 500 o 600 años posteriores. Pero la idea permanece, en parte porque nuestro mejor mapa de la antigua Alejandría sitúa el mausoleo muy cerca de la mezquita. Pues ahí lo tiene, entonces. Fue realizado por Napoleón III, dijo Ibrahim. Necesitaba información sobre Alejandría para su biografía sobre Julio César y se la pidió a su amigo Kedive Ismail. Pero en esa época no había mapas fiables, por lo que Kedive Ismail tuvo que encargárselo a un hombre llamado Mahmoud el Falaki. La investigación es más sencilla si uno es emperador. Bastante más, acordó Ibrahim. Y es un excelente trabajo. Pero no es perfecto. Me temo que el Falaki se dejó seducir por las viejas leyendas, y por eso situó la tumba de Alejandro cerca de Alamezquita. Y todas las guías modernas y libros de historia ahora lo repiten, alimentando el mito. El pobre Iman es constantemente asediado por turistas que esperan encontrar a Alejandro. Pero no lo descubrirán allí, créame. ¿En dónde deberían buscar? En el sector noroeste del antiguo cruce de las vías, como le he dicho. «Cerca del cementerio de Tierra Santa, probablemente. Un poco más al noroeste de los jardines Shayalat». Mohamed pareció entristecerse. Ibrahim le palmeó el antebrazo. «Pero no pierda todavía sus esperanzas», dijo. «Hay algo que no le he contado aún». «¿Qué? Alejandro no tenía sólo una tumba en Alejandría. Tenía dos. ¿Dos? Sí. El Soma, el gran mausoleo del que le hablé, fue construido alrededor del año 215 a.C. Por Ptolomeo Filopator, el cuarto de los reyes Ptolomeos. Pero antes de eso había tenido otra tumba diferente, más al estilo macedonio. Más, por así decirlo, como la que usted y sus hombres descubrieron ayer. Mohamed lo miró maravillado. «¿Usted cree que eso es lo que hemos encontrado?» «No», dijo Ibrahim con delicadeza. «La verdad es que no. Recuerde que hablamos de Alejandro. Los Ptolomeos habrían construido, sin duda, algo espectacular para él. No lo sabían exactamente. Ni siquiera sabían cuándo había sido trasladado el cuerpo de Alejandro hasta allí desde Memphis. La moderna investigación sugería que había permanecido en Memphis unos treinta o cuarenta años, hasta el año 285 a.C. Aunque nadie había explicado satisfactoriamente por qué el traslado se había retrasado tanto tiempo. Creemos que su cuerpo estuvo expuesto, así que es improbable que lo encontremos enterrado a mucha profundidad. Además, Alejandro fue adorado como un dios durante siglos. Las autoridades de la ciudad jamás habrían tolerado que su antigua tumba fuera convertida en una vulgar necrópolis. Mohamed volvió a caer en el abatimiento. «¿Entonces por qué dijo que podía serlo?» «Porque esto es arqueología», sonrió Ibrahim. «Uno nunca puede estar seguro al cien por cien». Y había otra cuestión, aunque no quisiera compartirla. Era el hecho de que, desde su más tierna infancia, cuando antes de dormir escuchaba a su padre murmurarle historias sobre el fundador de esa gran ciudad, había creído que tenía el destino marcado. Un día jugaría su papel en el redescubrimiento de la tumba de Alejandro. Esa mañana, mientras yacía despierto en su lecho, había notado que esa sensación se reavivaba, una convicción de que había llegado su hora. Y más allá de su desconfianza intelectual, estaba seguro, en su corazón, de que algo tenía que ver con la tumba que iban a inspeccionar. Tercero. Nésim había estado ocupado toda la noche intentando atrapar desesperadamente a Knox antes de que Hassan se despertara. Pero había fracasado. Había sido llamado hacía quince minutos, y allí estaba ahora, apretando los puños para calmarse antes de llamar a la puerta de la habitación del hospital de Sharm. Nésim había entrado en el ejército egipcio a los diecisiete años. Se había entrenado como paracaidista de élite. Pero un problema en una rodilla había puesto fin a sus expectativas de servicio activo, así que había renunciado, aburrido, a su puesto y se había convertido en mercenario en las interminables guerras africanas. Un proyectil de mortero había caído caliente en su regazo, pero no había explotado. Eso lo convenció de que había llegado el momento de un cambio. De regreso en Egipto, se había labrado una reputación como guardaespaldas antes de ser reclutado por Hassan como jefe de seguridad. Si se asustara fácilmente, Messi nunca habría llegado a donde estaban y habría sobrevivido a semejante vida. Pero había algo en Hassan que le atemorizaba. Tener que informarle de malas noticias le desagradaba profundamente. «Adelante», murmuró Hassan. Su voz era más débil de lo habitual, y un poco desinflada. Había perdido un diente y había sufrido serios golpes en las costillas, lo que le dificultaba la respiración dolorosamente. «¿Y bien?», preguntó. «¿Podría disculparnos, por favor?» Le pidió Nesima al médico que estaba sentado junto a la cama. «Sin problemas», dijo el doctor, con un tono demasiado enfático. Messi encerró la puerta. «Tenemos a la chica», dijo a Hassan. Se iba en autobús. «¿Y Knox?». Estuvimos a punto de atraparlo en el aeropuerto de El Cairo. Pero se escapó. «¿Estuvimos a punto?», repitió Hassan. «¿Qué aire bueno en... estuvimos a punto?». «Lo siento, señor». Hassan cerró los ojos. Si gritaba, evidentemente, el dolor sería insoportable. «¿Y te haces llamar jefe de seguridad?», dijo. «Mírame. Dejas que el hombre que me hizo esto se pasee por Egipto como cualquier turista, tendrá mi dimisión tan pronto como...». «No quiero tu dimisión», le interrumpió Hassan. «Quiero a Knox. Lo quiero aquí. ¿Entiendes?». «Quiero que me lo traigas. Quiero ver su cara. Quiero que sepa qué hizo y lo que le espera. Sí, señor. No me importa lo que cueste. No me importa cuánto gastes. No me importa cuántos favores tengas que pedir. Usa al ejército. Usa a la policía. Lo que sea necesario. ¿He sido claro? Sí, señor». «Bien», concluyó Hassan, «¿por qué sigues todavía aquí?». «Con todo el respeto, señor, hay diferentes maneras de atraparlo. Una, como usted correctamente sugiere, es utilizando nuestros contactos en la policía y el ejército». Hassan entrecerró los ojos. Era un hombre astuto, aunque en aquel momento estuviera furioso. «¿Pero?». «Ha resultado fácil contar con su ayuda anoche. Solo les dijimos que Knox había causado un serio incidente en el barco, pero los detalles no quedaron claros. Pero mañana, y el día siguiente, si todavía queremos que participen de forma activa, pedirán pruebas de ese serio incidente». Hassan miró con incredulidad a Nassim. «¿Estás diciendo que lo que me hizo no es prueba suficiente?». «Claro que no, señor». «Entonces, ¿qué estás sugiriendo?». «Hasta ahora, muy poca gente conoce más que rumores. Yo seleccioné su equipo médico personalmente. Saben que no deben decir nada. Tengo a mi gente custodiando la puerta. A nadie se le permite pasar sin mi permiso explícito. Pero si implicamos a la policía, querrán investigar por su cuenta. Enviarán agentes a interrogarle, le sacarán fotografías y hablarán con los otros invitados al barco, incluyendo a su amigo de Stuttgart y a la muchacha. Por eso creo que usted tiene que plantearse si eso es útil en este momento en concreto. Y si sería bueno para su reputación que las fotografías con sus heridas llegaran a los periódicos o a internet, junto con informes exagerados de cómo fueron causadas, algo que podría suceder con facilidad, puesto que ambos sabemos que usted tiene tantos enemigos como amigos en la policía. Y también debería preguntarse qué consecuencias tendría para su autoridad personal que sea público lo que un simple submarinista le ha hecho, alguien que encima se las ha ingeniado para escapar, aunque solo sea durante poco tiempo. Hassan frunció el ceño. Sabía el valor que tenía que le temieran. ¿Qué alternativa tenemos? Retiramos los cargos. Decimos que todo fue un malentendido. Dejamos que la muchacha se vaya. Usted agacha la cabeza hasta que se haya recuperado y, entre tanto, nosotros buscamos a Knox. Hubo un largo silencio. Muy bien, admitió por fin Hassan. Pero te encargarás personalmente. Y espero resultados, ¿entendido? Sí, señor. Perfectamente. Capítulo 7 Primero. Era la primera visita de Gaidia a Alejandría. Había un atasco de coches a lo largo de la coniche. Los mástiles de los barcos pesqueros y los yates en el puerto del Este se agitaban como flamencos bajo la leve brisa que llegaba con un ligero olor a cre. Recostó la cabeza protegiendo sus ojos del sol matinal, que parpadeaba entre los altos y rectangulares hoteles, edificios de apartamentos y oficinas descoloridos por la luz y salpicados de antenas parabólicas. La ciudad estaba despertando a la vida con un gigantesco bostezo. Alejandría siempre había sido la más remolona de todas las ciudades egipcias. Los comercios estaban levantando sus persianas metálicas y bajando los toldos. Grupos de hombres rollizos tomaban café en las cafeterías y observaban con benevolencia mientras niños harapientos sorteaban el tráfico vendiendo paquetes de pañuelos y cigarrillos. Los callejones que partían de aquella arteria eran estrechos, oscuros y ligeramente amenazadores. Un tranvía atestado de pasajeros hizo una parada para que subieran aún más. Un policía con un deslumbrante uniforme y gorra blanco salzó la mano para dirigirlos hacia la derecha. Un antiguo tren urbano atravesó el cruce con ruidos y crujidos y burlón a lentitud. Algunos muchachos jugaban a perseguirse en los vagones abiertos para transportar ganado. Elena miró con insistencia su reloj. ¿Estás segura de que este es el camino correcto? Gaide se encogió de hombros, desesperanzada. Su único plano era una mala fotocopia de una antigua guía para mochileros. La verdad es que viendo aquel lugar tenía la terrible sospecha de haberse perdido por completo, aunque había aprendido lo suficiente sobre su nueva jefa como para no reconocerlo. Eso creo, apuntó. Elena suspiró ruidosamente. Al menos podrías intentarlo. Lo estoy intentando. Gaide no podía sacarse de encima la sensación de estar siendo castigada por su transgresión del día anterior. Pensaba que la consecuencia era su expulsión de la excavación en el Delta. Se estaban acercando a un gran cruce. Elena miró expectante en todas las direcciones. «Gire a la derecha», dijo Gaide. «¿Estás segura? Debería de estar por aquí, a la izquierda o a la derecha. ¿Por aquí, a la izquierda o a la derecha?» Se quejó Elena. Esa indicación resulta muy útil. Gaide se asomó por la ventanilla, con dolor de cabeza por la falta de sueño y de café. Había una obra en construcción más adelante, una enorme estructura de cemento con barras de acero colgando como patas de araña desde lo alto. «Creo que debe de ser esa», dijo a la desesperada. «¿Crees que debe de ser esa o es esa realmente?» «Nunca he estado en Alejandría», se quejó Gaide. «¿Cómo podría saberlo?» Elena bufó ruidosamente y sacudió la cabeza, pero puso el intermitente para girar a la izquierda y cruzó una entrada para seguir dando tumbos por un camino lleno de baches. Tres egipcios estaban charlando animadamente al final del camino. Aqueles y Brahim, masculló Elena, con una irritación tan obvia que Gaide tuvo que contener una sonrisa. Si Elena pensara que se estaba jactando. Aparcaron. Gaide abrió rápidamente la puerta y bajó del coche de un salto, embargada momentáneamente por un ataque de timidez. Por lo general, era una persona confiada en situaciones profesionales, pero ella no tenía fe en su habilidad como fotógrafa y por tanto se sentía un fraude. Dio la vuelta para revisar el maletero y examinar sus pertenencias y su equipo, aunque en realidad trataba de ocultarse. Elena la llamó con un grito. Respiró hondo para recomponerse, esbozó una sonrisa y se dio la vuelta para saludarlos. «Ibrahim», dijo Elena señalando al elegante individuo en el centro del grupo, «me gustaría presentarte a Gaide. Nuestra estimada fotógrafa. Le estamos muy agradecidos. No soy realmente. Gaide es una excelente fotógrafa», la interrumpió Elena, lanzándole una penetrante mirada. «Y además es también experta en lenguas antiguas. Espléndido. Espléndido». Hizo un gesto a sus dos acompañantes, quienes estaban extendiendo un mapa de la zona en el suelo. «Mansur y Mohamed», dijo. «Mansur es mi mano derecha. Está a cargo de todas nuestras excavaciones en Alejandría. No podría sobrevivir sin él. Y Mohamed es el encargado de la obra de este hotel. Encantada de conocerlos a ambos», dijo Gaide. Alzaron la vista del mapa y saludaron educadamente. Ybrahim sonrió distraído, mirando su reloj. «Sólo falta uno. ¿Conoce a Augustin Pascal?» Elena refunfunó. «Sólo por su reputación». «Sí», dijo Ibrahim con seriedad. «Es un excelente arqueólogo submarino. No me refería a eso», puntualizó Elena. «Ah. Pasaron unos cuantos minutos hasta que se oyó el rugido de un motor a la entrada de la obra». «Ah», dijo Ibrahim. «Aquí está. Un hombre de más de treinta años se acercó en una brillante moto negra y cromosorteando baches. Llevaba la cabeza descubierta, lo que permitía que sus largos cabellos oscuros flotaran libremente. Llevaba gafas de sol, una barba de dos días, una chaqueta de cuero, vaqueros y unas botas de media caña. Detuvo la moto y descendió. «Entonces sacó un cigarrillo y un encendedor cipo, de bronce, del bolsillo de su camisa. Llegas tarde», dijo Ibrahim. «Desolé», farfulló, mientras protegía la llama con la mano. «Me ha surgido un imprevisto. Sofía, supongo», aventuró Mansur irónico. «Augustín le sonrió lobuno. Sabes que jamás me aprovecho de mis alumnas de semejante manera». Elena chasqueó la lengua y murmuró una maldición en griego por lo bajo. Augustín sonrió y se volvió hacia ella abriendo las manos. «¿Sí?», preguntó. «¿Ve algo de su agrado, tal vez? ¿Cómo iba a hacerlo?», replicó Elena. «Usted me tapa la vista». Mansur se rió y palmeó a Augustín en el hombro. Pero Augustín no pareció molestarse. Miró a Elena de arriba abajo, y luego mostró una sonrisa de flanca aprobación, tal vez incluso de interés, puesto que Elena era una mujer impactante, y la furia agregaba un cierto atractivo a su aspecto. Gaille entrecerró los ojos y retrocedió medio paso, esperando el inevitable estallido, pero Ibrahim se interpuso justo a tiempo. «Bueno», dijo con nerviosa excitación. «Empecemos, ¿vale?». La antigua escalera de Caracol parecía precaria. Gaille descendió con temor. Pero todos llegaron al fondo sin problemas y se reunieron en la rotonda central. Bajo los escombros se veía un mosaico negro y blanco. Gaille se lo señaló, en un susurro, a Elena. «Polemaico», declaró Elena en voz alta, agachándose para limpiar el polvo. «Del 250 a.C. Más o menos». Augustín señaló los muros esculpidos. «Esos son romanos», dijo. «Está sugiriendo que no puedo reconocer un mosaico macedonio cuando lo veo. Estoy diciendo que los relieves son romanos». Ibrahim alzó las manos abiertas. «¿Qué tal esta propuesta?» Sugirió. «Se construyó para ser la tumba privada de un macedonio adinerado. Luego unos romanos la descubrieron 300 años después y la convirtieron en una necrópolis. Eso explicaría la escalera», admitió Elena a regañadientes. «Los macedonios no solían construir en espiral. Solo líneas rectas o cuadrados. Y habrían tenido que ampliar la bajada cuando lo convirtieron en necrópolis», reconoció Augustín. «Para la luz y la ventilación, y para bajar los cuerpos o para retirar la piedra removida. No sé si sabían que también la usaban para vendérsela a los constructores». «Sí», dijo Elena furibunda. «Lo sabía, gracias». Gaide casi no prestaba atención. Estaba mirando, mareada, el círculo celeste sobre su cabeza. Jesús, ella estaba fuera de su elemento. Una excavación urgente no ofrecía segundas oportunidades. En las próximas dos semanas, los mosaicos, los exquisitos relieves y todo lo que hubiese en ese lugar tendría que ser fotografiado. Después de eso, el lugar sería sellado, tal vez para siempre. Los yacimientos como este necesitaban un verdadero profesional, alguien con buen ojo para el trabajo, experiencia, equipo sofisticado, luces. Tiró ansiosa de la manga de Elena, pero ésta se dio cuenta de lo que quería discutir Gaide y se apartó de ella, siguiendo a Mohamed escalones abajo, hacia la entrada de la tumba macedonia, con el mate amarillo de la piedra caliza realzado por los brillantes bloques blancos de la fachada de mármol y las cuatro columnas jónicas con el entablamento también de mármol en la parte superior. El grupo hizo una pausa durante unos momentos para admirarlo, y luego siguió avanzando por la entreabierta puerta de bronce hasta la antecámara de la tumba. «Miren», dijo Mansur enfocando su linterna sobre los muros laterales. Todos se acercaron a examinarlos. Había pintura sobre el estuco, aunque terriblemente descolorida. Había sido una práctica común en la antigüedad pintar escenas importantes de la vida del difunto. «¿Puedes fotografiarlas?», preguntó Mansur. «No estoy segura de que salgan bien», admitió Gaille, sintiéndose miserable. «Debes lavarlas primero», dijo Augustín. «Con mucha agua. Puede que el pigmento aparezca apagado ahora. Pero dale un poco de agua y lo verás revivir como una hermosa flor. Créeme. Pero no demasiada agua», le advirtió Mansur. «Y no acerques demasiado tus luces, porque el calor resquebrajaría el estuco». Gaille giró la cabeza buscando desesperada a Helena, que estaba evitando mirarla a los ojos. En cambio enfocó su linterna sobre la inscripción que coronaba el pórtico de la cámara principal. «Áquilos de los 33», dijo Augustín, reduciendo del griego antiguo. La luz se apartó de la inscripción en ese momento, mientras Helena dejaba caer su linterna maldiciendo con tanta vehemencia que Gaille la miró sorprendida. Y Brahim iluminó con su linterna la inscripción, permitiendo que Augustín comenzara a traducir desde el comienzo. «Áquilos de los 33», leyó. «Por ser el mejor, que sea honrado sobre los demás. Es Homero», murmuró Gaille. Todos se volvieron sorprendidos hacia ella. Sintió que le ardían las mejillas. «Es de la Ilíada». «Es verdad», asintió Augustín. «Sobre un hombre llamado Glauco, creo». «En realidad aparece dos veces», dijo Gaille con timidez. Una referida a Glauco y la otra a Aquiles. «Aquiles, Aquilos», asintió Ibrahim. Era evidente que era alguien que tenía un buen concepto de sí mismo. Todavía estaba observando la inscripción cuando siguió a Mohamed a la cámara principal, de modo que tropezó con el escalón y se cayó con las manos por delante. Todos se rieron mientras se ponía de pie y se sacudía con la expresión típica de quien es propenso a los accidentes. Agustín se acercó al escudo clavado a la pared. «El escudo de un hipaspista», dijo. «Un escudero», explicó cuando vio a Ibrahim fruncir el ceño. «Las fuerzas especiales de Alejandro. La unidad de combate más poderosa en el ejército más eficaz de la historia de la humanidad. Tal vez no estaba siendo tan fanfarrón después de todo». Segundo. La luz de la mañana cayó sobre las mejillas de Knox cuando éste yacía en el sofá de Agustín intentando recuperar el sueño perdido. Gruñó y le dio la espalda, pero no sirvió de nada. El sol ya estaba demasiado pegajoso. Se puso de pie, reticente, seduchó, registró la habitación de Agustín en busca de algo que ponerse y luego molió algo de café para la cafetera, que encendió. Untó un croissant con mantequilla y confitura de framboises, para luego devorarlo mientras recorría el piso tratando de buscar la forma de distraerse. La televisión egipcia era espantosa, por decir algo benévolo, pero el destartalado aparato portátil en blanco y negro de Agustín hacía imposible que pudiera apreciarse. Y no había nada que leer, excepto viejos periódicos y algunos cómics. Aquel no era un piso para pasar el tiempo. Sólo para dormir, y hacer posible con compañía. Salió al balcón. Idénticos edificios a cada lado, todos en el mismo descorazonador color beige, ropa puesta a secar en los balcones, innumerables antenas parabólicas grises inclinándose como los fieles hacia la Meca. Sin embargo se sentía feliz de estar allí. Pocos egiptólogos lo reconocerían abiertamente, pero despreciaban a Alejandría. Casi no consideraban la época grecorromana como egipcia. Pero Knox no pensaba de ese modo. Para él, esa era la edad dorada de Egipto, y Alejandría su ciudad. Dos mil años antes, había sido la metrópoli más importante del mundo, en donde se forjaban las mejores mentes de la antigüedad. Arquímedes había estudiado allí. Al igual que Galeno y Orígenes. La Septuaginta había sido traducida allí. Euclides había publicado en aquel lugar sus famosos tratados. La misma palabra, química, tenía allí su origen. Alquimia era la Tierra Negra de Egipto, y la alquimia el arte egipcio. Aristarco había propuesto la teoría heliocéntrica, más de mil años antes de ser redescubierta por Topérnico. Eratóstenes había calculado casi exactamente la circunferencia de la Tierra extrapolando las diferencias entre la longitud de las sombras producidas por el cenit del Sol allí en Asuán, a unos 800 kilómetros hacia el sur, en el solsticio de verano. ¡Qué imaginación! ¡Qué curiosidad y dedicación intelectual! Un choque de culturas sin precedentes, una efervescencia de pensamiento similar a la de Atenas o a la del Renacimiento. ¿Cómo podía alguien considerar todo aquello de segunda categoría? Sus meditaciones fueron interrumpidas de repente por un ruido en el interior, como si alguien estuviera subrepticiamente intentando aclararse la garganta. ¿Habían descubierto ya su escondite? Se refugió en un extremo del balcón para que no lo pudieran ver a través de las puertas de cristal, y se aplastó contra la pared. 3º. Ibrahim caminó junto a Mohammed mientras éste los guiaba por la necrópolis. Aunque hubiese alimentado ciertas esperanzas antes de visitar el sitio, no podía evitar una sensación de decepción ante el hecho de que su soñada tumba real hubiera resultado ser el reposo final de un vulgar soldado, y no de un rey. Pero era un profesional, y se concentró con esmero, para comprender mejor lo que tenía delante de él. La primera cámara le dijo mucho de lo que necesitaba saber. Los muros estaban horadados por hileras del óculi, como los estantes de un enorme depósito de cadáveres. Y cada uno de ellos estaba repleto de restos humanos, medio enterrados en la oscura tierra arenosa, aunque había muchos restos tirados por el suelo, presumiblemente por ladrones de tumbas en busca de tesoros. Entre los huesos encontraron una figurilla de cerámica rota, algunas monedas de cobre oxidadas y ennegrecidas cuya cronología oscilaba entre los siglos primero y cuarto después de Cristo, numerosos fragmentos de terracota de lámparas funerarias, jarras y estatuillas. Había trozos de piedra y estuco. Los lóculi eran habitualmente sellados después de los entierros, pero los ladrones los habrían abierto para saquear su interior. ¿Cree que encontrarán monias? Preguntó Mohammed. «Mohamed. Llevé a mi hija a su museo una vez». Se quedó fascinada con las monias. «Es muy poco probable», respondió Ibrahim. «El clima de la zona no es bueno. Y aunque hubieran resistido a la humedad, nunca habrían sobrevivido a los ladrones de tumbas». «¿Los ladrones robaban monias?» Preguntó Mohammed frunciendo el ceño. «¿Eran valiosas?» Ibrahim asintió con vigor. «Por un lado, la gente escondía, frecuentemente, joyas y otros objetos de valor en las cavidades del cuerpo, por lo que los ladrones las sacaban a la luz para destrozarlas y robar lo que contuvieran. Pero las monias mismas también eran valiosas. Particularmente en Europa. Para los museos, quiere decir...» «No, no exactamente», explicó Ibrahim. «Hace unos 600 años, los europeos se convencieron de que el betún era muy bueno para la salud. Era la pura milagrosa de la época. Cualquier farmacéutico debía tener una cierta provisión. La demanda era tan grande que el suministro comenzó a escasear. La gente comenzó a buscar nuevas fuentes. «Ya sabe usted lo negros que se vuelven los restos momificados». La gente se convenció de que habían sido bañados en betún. De ahí es de donde procede la palabra «momia». «Mumia» era la palabra persa para betún, y la mayoría del betún provenía de Persia. Mohamed hizo un gesto de asco. «¿Se usaban las momias como medicamento?» «Los europeos, sí», afirmó Ibrahim, dirigiendo al constructor una sonrisa de complicidad. «Pero, sea como sea, Alejandria estaba en el centro de este comercio, y esa es una de las razones por las cuales nunca hemos encontrado restos momificados aquí, aunque estamos seguros de que se practicaba la momificación». Pasaron a otra cámara. Mansur iluminó un sello de estuco con su lámpara. Tenía ligeros restos de pintura sobre él. Una mujer sentada y un hombre de pie cogiéndose de la mano derecha. «¡Una dexiosis!» murmuró. «La esposa había fallecido», explicó Ibrahim. «Se están diciendo adiós por última vez. O tal vez él descansa aquí con ella», murmuró Mohamed. «Estas tumbas parecen repletas. Demasiada gente. No había espacio suficiente. Así era Alejandria. Según algunas estimaciones, en la antigüedad aquí vivía un millón de personas. ¿Ha visto Gabarí? No. Es enorme. Una verdadera ciudad de los muertos. Y también están Shadvi y Sidigabr. Pero aún así no eran suficientes. Sobre todo después de la expansión del cristianismo. Mohamed frunció el entrecejo. ¿Por qué? Antes de los cristianos, muchos alejandrinos optaban por la incineración», explicó. «¿Ve esos nichos en los muros? Están diseñados para urnas y cofres. Pero los cristianos creían en la resurrección. Necesitaban conservar su cuerpo. ¿Entonces esta es una necrópolis cristiana? Es una necrópolis alejandrina», respondió Ibrahim. «Encontrará personas que creían en los dioses egipcios, en los griegos, en los romanos y también judíos, cristianos, budistas. Todas las religiones del mundo. ¿Y qué sucederá con ellos ahora? Los estudiaremos», respondió Ibrahim. «Podemos aprender mucho sobre su dieta, salud, índices de mortalidad, mezclas étnicas, prácticas culturales, y muchas otras cosas. ¿Los tratarán con respeto? Por supuesto, amigo, por supuesto». Después continuaron hacia otra cámara. «¿Qué es esto?» Preguntó Augustín, señalando con su linterna a través de un agujero de la pared una serie de escalones que desaparecían en la oscuridad. «No lo sé». Mohamed se encogió de hombros. «Es la primera vez que los veo». Ibrahim tuvo que agacharse para poder pasar. Mohamed tuvo que ponerse de rodillas. En el interior se encontraba lo que parecía ser la tumba de una familia acaudalada, separada por una hilera de columnas talladas y pilastras en dos espacios adyacentes. Cinco sarcófagos de piedra de diferentes tamaños se encontraban de pie contra los muros, todos decorados con una rica mezcla de estilos y símbolos religiosos. Un retrato del dios griego Dionisio estaba tallado en la piedra caliza por encima de figuras del buey Apis, Anubis, el chacal y un disco solar. En los nichos de piedra que aparecían sobre cada sarcófago estaban los vasos canopos, tal vez todavía con sus contenidos originales. Estómago, hígado, intestinos y pulmones de los difuntos. Otros objetos salpicaban el suelo. Fragmentos de lámparas funerarias y ánforas, escarabajos, pequeños objetos de plata y joyas de bronce con engarces de piedra sin brillo. «Maravilloso», murmuró Augustín. «¿Cómo pueden los ladrones haber pasado esto por alto? Tal vez la puerta estuviera disimulada», sugirió Ibrahim, dando una patada a lo que había en el suelo. «¿Un terremoto, o sencillamente el paso del tiempo? ¿Qué antigüedad tiene?» Preguntó Mohamed. Ibrahim miró a Augustín. Siglo primero antes de Cristo. Sugirió. Tal vez del segundo antes de Cristo. Llegaron por fin al nivel del agua. Los escalones desaparecían, tentadores, por debajo, sugiriendo más cámaras ocultas. El nivel del agua había ascendido y caído dramáticamente a lo largo de los siglos. Si tenían suerte, podía haber impedido que los ladrones saquearan lo que se encontraba en la parte inferior. Augustín se agachó y removió el agua con la mano. «¿Tenemos presupuesto para una bomba de achique?» Preguntó. Ibrahim se encogió de hombros. Las bombas eran caras, ruidosas, sucias y con mucha frecuencia poco eficaces. También significaría pasar una gran manguera por el pasadizo, a lo largo de la escalera, lo cual dificultaría la excavación principal. «Si no hay más remedio. Si quieres que antes investigue, necesitaré un acompañante. Estos lugares son peligrosos». Ibrahim asintió. «Como quieras. Lo dejo a tu elección». Cuarto. El teléfono móvil de Nessin sonó cuando se estaba aproximando a Suez. «¿Sí?» Preguntó. «Soy yo», dijo una voz masculina. Nessin no reconoció quién lo llamaba, pero sabía que no convenía preguntar. Había contactado con mucha gente la noche anterior, y pocos disfrutaban de que se supieran sus relaciones con Hassan. Los móviles eran muy vulnerables. Uno tenía que asumir que estaba siendo controlado todo el tiempo. «¿Qué tienes?» «Tu hombre tiene un expediente». «Ah». Ahora se daba cuenta. Así que el servicio de inteligencia egipcio tenía un expediente de Knox. «¿Culioso?» «¿Y?» «Por teléfono no. Estoy camino de El Cairo». Igual que la vez pasada. A las seis en punto, acordó el hombre. Y la comunicación se interrumpió. Quinto. Knox seguía de pie en el balcón de Augustín, esperando a que en cualquier momento las puertas de cristal se abrieran y el intruso apareciera. Solo en ese instante se dio cuenta de la ratonera que era el apartamento. La salida de emergencia, el ascensor y las escaleras principales quedaban al otro lado de la puerta de entrada. Además de eso. No había otros balcones a los que saltar ni ningún saliente al que acerrarse. Se agarró con fuerza a la barandilla, inclinándose para mirar seis pisos más abajo, hacia el poco acogedor aparcamiento de hormigón. Quizás pudiese dejarse caer en el balcón inmediatamente inferior, pero se llegaba a calcular mal. Le hormiguearon los dedos de los pies sólo de pensarlo. Dentro del apartamento de Augustín, las toses se hacían más fuertes. Un desconocido que entraba en el apartamento tan sólo para permanecer de pie tosiendo. Echó una rápida mirada por las puertas de cristal, y no vio nada que lo alarmara. Otra tos, luego un suspiro, y por fin se dio cuenta. Volvió a entrar, sacudiendo la cabeza, y encontró la cafetera de Augustín salpicando gotas de café. Se sirvió una taza y se hizo un brindis a sí mismo, burlándose de su imagen en el espejo. No era bueno para estas cosas, entre otras razones porque el encierro le resultaba difícil de soportar. Ya empezaba a sentir cierta claustrofobia, una especie de hormigueo en los brazos y en las pantorrillas. Necesitaba dar un largo paseo para quemar algo de esa energía nerviosa, pero no se atrevía a salir. Los hombres de Hassan seguramente ya estarían enseñando su fotografía en las estaciones de trenes, hoteles y compañías de taxis, e inspeccionando los aparcamientos en busca de su jeep. Knox sabía que tenía que permanecer oculto. Pero aún así. Augustín había salido apresuradamente a primera hora para examinar un yacimiento recientemente descubierto. Dios, cómo deseaba haber ido él también. Sexto. Ibrahim estaba bastante nervioso mientras ascendía la escalera de Caracol para regresar a la superficie. Tenía que presentar su informe a Nicolás Dragounis, y era muy consciente de que de él dependían algo más que los fondos para la investigación. Estaban también las esperanzas de Mohamed de curar a su pobre hija. Dio un afectuoso apretón al brazo del fornido hombre para asegurarle que haría todo lo posible, y luego se alejó unos pasos con Elena. Notaba la mirada de Mohamed a su espalda mientras marcaba el número del grupo Dragounis, daba su nombre y esperaba. Y bien. Exigió Nicolás al responder. Es un buen sitio, dijo Ibrahim. Hay varias maravillosas. Me prometió una tumba real Macedonia. ¿Es una tumba real Macedonia o no? Le prometí algo que podría ser una tumba real, replicó Ibrahim. Y lo parece. Desgraciadamente, parece ser la tumba de un soldado, no de un rey o un noble. ¿De un soldado? Se burló Nicolás. ¿Espera que el grupo Dragounis gaste 20.000 dólares en la tumba de un soldado? No se trata de un vulgar soldado. Es uno de los miembros de las fuerzas de élite de Alejandro, se quejó Ibrahim. Un hombre llamado Aquilos. De acuerdo con... ¿Cómo? Lo interrumpió incrédulo Nicolás. ¿Cuál era su nombre? Aquilos. ¿Aquilos? ¿Está completamente seguro? Sí. ¿Por qué? ¿Está ahí Elena? Sí. Pásele el teléfono. De inmediato. Quiero hablar con ella. Ibrahim se encogió de hombros y le pasó a la arqueóloga su teléfono. Ella se alejó una corta distancia y le dio la espalda para que no la oyera. Habló durante un largo minuto antes de devolverle el teléfono. Ya tiene su dinero, afirmó. No comprendo, dijo Ibrahim. ¿Qué tiene de especial ese hombre, Aquilos? No sé a qué se refiere. Sí que lo sabe. El señor Dragomis quiere estar informado de todo. Por supuesto. Lo llamaré cada vez que... No quiere que lo informe usted, sino yo. Exige que me dé acceso sin restricciones. Pero yo no puedo garantizar. Me temo que el señor Dragomis insiste en ello. Pero ese no era nuestro acuerdo. Ahora lo es, dijo Elena, encogiéndose de hombros. Si usted quiere su apoyo financiero. Ibrahim miró a Mohamed, retorciéndose las manos mientras esperaba. Muy bien, suspiró. Estoy seguro de que podremos arreglarlo. Hizo un gesto hacia Mohamed para hacerle saber que tenía su dinero. El hombre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio, y luego se encaminó tambaleándose hacia la oficina, sin duda para hacer algunas llamadas telefónicas. Mansur apareció por la escalera y se acercó a Ibrahim. Bien. Pregunto. ¿Hacemos la excavación? Sí. ¿Destructiva o no destructiva? Ibrahim asintió con la cabeza, pensativo. Una buena pregunta. En un plazo de quince días, si la empresa hotelera se salía con la suya, toneladas de escombros se echarían por la escalera para rellenar aquellos subterráneos, se taparía la abertura y un aparcamiento de coches se levantaría encima de la tumba, con lo que ya nadie podría volver a descender. Si eso sucediera, entonces tendrían que retirar primero aquello que consideraran más valioso, incluyendo las pinturas murales, las esculturas y los mosaicos del suelo de la rotonda central. Era perfectamente posible, pero llevaba tiempo, y se necesitaba personal experto y equipamiento pesado. En ese caso, tendrían que comenzar a planificar de inmediato. Por otro lado, en Alejandría escaseaban los yacimientos históricos, en particular de época tolemaica. Si lograban negociar un acceso permanente con el grupo hotelero, aquel lugar podía convertirse en una valiosa aportación a los circuitos turísticos de la ciudad. Pero sólo si sus características originales permanecían intactas y eran adecuadamente protegidas durante la excavación. —No destructiva —dijo finalmente Ibrahim. —Hablaré con los propietarios del hotel. Quizás comprendan el valor que tiene contar con unas ruinas antiguas en su propiedad. Mansur dejó escapar un resoplido. —Y tal vez nos ofrezcan una suite especial cada vez que queramos, simplemente porque se trate de corazones generosos. —Sí, bueno. Déjame que hable con ellos. —Pero tú puedes encargarte de la excavación, ¿verdad? —No será fácil —admitió Mansur. —Puedo retrasarle a The Shabby. —No hay mucha urgencia con eso. Puedo trasladar el personal, el generador y las luces. Pero de todas formas necesitaremos más gente. Haz correr la voz. —¿Cuentas con presupuesto? —Sí, pero con un grupo numeroso de excavadores necesitaremos ventilación. Y no quiero que la gente saque las piezas por esa escalera. Eso es un caldo de cultivo para accidentes. Necesitaremos un montacargas en el agujero de la escalera. Y Augustín querrá una bomba de achique. Sé que la querrá. Y no está únicamente lo que necesitaremos aquí. Hay mil pinientos loculi que deben ser vaciados, lo que significa seis o siete mil series de restos humanos que irán a parar al museo o a la universidad en los próximos quince días. Habrá que contar con especialistas capacitados para recibirlos. Chasqueó los dedos. Espero que comprendas que esas dos semanas se pasarán en un santiamén. Y Brahim sonrió. A Mansur le gustaba siempre plantear un enorme problema en su mente para que la satisfacción al resolverlo fuera mayor. Entonces será mejor que empieces cuanto antes, le sugirió. Séptimo. Aquilos. Nicolás casi no se lo podía creer. Sin embargo, al mismo tiempo, lo creía. Lo que estaba escrito estaba escrito. Y la restauración de la grandeza macedonia estaba escrita, y no sólo en el libro de Daniel. ¿De qué iba todo eso? Gritó Julia Melas por encima del rugido del motor de su Lamborghini murciélago. Era una joven periodista de un periódico canadiense que estaba entrevistándolos a él y a su padre para un artículo sobre Macedonia. Había una importante comunidad de exiliados en Canadá, una fuente de apoyo moral y financiero. Y además era muy guapa. Tal vez, si las cosas salían bien. El grupo Dragomis financia investigaciones históricas en todo el mundo, respondió gritando. Ya sabes, la verdad no está circunscrita a un solo lugar. Frenó un poco antes de comenzar a ascender las colinas, pero un camión blanco apareció en una curva, más adelante. Por su velocidad, su tamaño y su aspecto vetusto, lo más prudente hubiera sido no adelantar, pero Nicolás no estaba de humor para esperar, y mucho menos con una joven tan guapa a su lado. Aceleró el murciélago y le cortó el paso colocándose delante, por lo que el conductor tuvo que frenar y apartarse mientras hacía sonar, impotente, el clapson. Julia soltó un gritito y lo miró con admiración. Nicolás se rió exultante. Se sentía bien. Las cosas por fin se estaban moviendo. Así era la vida. Nada durante uno o dos años, y después todo de golpe. Me estabas hablando de Aristandro, gritó con el viento agitándole la falda en torno a los muslos, de modo que tenía que sostenerse la compudor. Nicolás disminuyó un poco la velocidad para que pudieran hablar en un tono más razonable. Era el adivino favorito de Alejandro, le dijo. Tras la muerte del rey, tuvo la visión de que la tierra en la que Alejandro estaba enterrado permanecería inconquistable a lo largo del tiempo. ¿Y? Un hombre llamado Pérdicas, jefe de los sucesores de Alejandro, quería enterrar a Alejandro en las tumbas reales de Aigay, junto a su padre, Filipo II. Llegaron a la cima de una colina. Las fértiles llanuras del norte de Grecia se extendían a sus pies. Se detuvo a un lado, bajó del vehículo y le señaló a Aigay. Ahora se llama Vergina. Las tumbas fueron descubiertas hace unos treinta años. Son magníficas. Hay un palacio en la cima de la colina. Y también un teatro al aire libre, donde, posiblemente, fue asesinado Filipo. El lugar donde Alejandro se convirtió en rey. El lugar donde comenzó el período helenístico. Deberías visitarlo. Eso haré, asintió ella. Pero ese hombre, Pérdicas, evidentemente no volvió con el cuerpo de Alejandro. No, admitió Nicolás. Otro general macedonio, Ptolomeo, se lo llevó a Egipto. Sacudió apenado la cabeza. Piensa en ello. Si no hubiera sido por eso, Macedonia hubiera permanecido inconquistable a lo largo de los siglos. Yulia frunció el ceño. No puedes hablar en serio. ¿Por qué no? ¿Por qué? Fue sólo una profecía. Nicolás negó con la cabeza. No. Es un hecho histórico. Pérdicas. Pérdicas era el hombre con la suficiente autoridad para mantener unido el imperio. Intentó. Intentó arrebatar a Ptolomeo el cuerpo de Alejandro, pero éste lo ocultó al otro lado del Nilo, y Pérdicas perdió, y Pérdicas perdió cientos de hombres que se ahogaron o fueron devorados por los cocodrilos al intentar cruzarlo. Sus hombres estaban tan furiosos con él que lo asesinaron en su tienda de campaña. Después de eso, el imperio estaba condenado. Los herederos legítimos de Alejandro fueron asesinados. Pero imagina por un momento lo que hubiera ocurrido si Pérdicas hubiera tenido éxito. Pasó un brazo por el hombro de ella, acercándola para que quedara de pie a su lado, y luego, con el otro brazo, hizo un gesto hacia el magnífico paisaje, señalando las costas del Egeo. Mira eso, dijo orgulloso. Macedonia. ¿No es un paisaje fantástico? Sí, admitió ella. Pérdicas era un hombre honorable. Habría protegido al hijo de Alejandro contra cualquier intento de asesinato y habría mantenido unido el imperio. Y si Alejandro IV hubiera sido la décima parte de lo que fue su padre, la profecía de Aristandro se habría hecho realidad. Creía que el cuerpo de Alejandro había sido llevado a Egipto, comentó Yulia. Y Egipto no ha estado exactamente libre de conquistas, ¿verdad? Nicolás se rió. Le gustaban las chicas guapas con ideas. No, reconoció. Pero mira lo que sucedió. Los Ptolomeos mantuvieron el trono durante tanto tiempo como respetaron los restos de Alejandro. Pero después Ptolomeo IX fundió el sarcófago de oro para pagar a sus tropas, y fue entonces cuando encontraron su final. ¿Y quién conquistó a los Ptolomeos? ¿Quién? Los Césares. Ya sabes que ellos reverenciaban a Alejandro. Julio César lloró porque sus conquistas eran menores que las de Alejandro. Augusto, Septimio Severo, Caracalla y Adriano hicieron peregrinaciones y ofrecieron sacrificios en su mausoleo. Él era su héroe. Pero luego se produjeron revueltas, y la tumba de Alejandro fue saqueada y los romanos perdieron Egipto a manos de los árabes. ¿El mensaje es claro, no? ¿Lo es? Se extrañó Julia, frunciendo el ceño. Honra a Alejandro y prosperarás. Ignóralo y perecerás. Y en Macedonia, más que en cualquier otro lugar del mundo, Alejandro hubiera sido, sin duda, honrado. De ahí que nunca hubiéramos sido conquistados. Julia se apartó un poco de él, algo desconcertada. Miró su reloj y sonrió con falso entusiasmo. Tal vez debiéramos continuar, dijo. Tu padre me está esperando. Por supuesto, dijo Nicolás. Debemos evitar que mi padre espere. Volvió a subir a su descapotable, encendió el motor y disfrutó de su áspero rugido. Tal y como él conducía, sólo tardarían quince minutos en llegar a casa de su padre. ¡Guau! Exclamó Julia cuando vio la propiedad. Una reconstrucción del Palacio Real de Aigay, informó Nicolás. Pero más grande. Su padre rara vez abandonaba su propiedad. Se había vuelto cada vez más retraído con el paso de los años, dejando las responsabilidades de su emporio a administradores profesionales para poder concentrarse en su verdadera ambición. Costis, el jefe de seguridad de su padre, se acercó a recibirlos. Esta es Julia, dijo Nicolás. Ha venido a entrevistar a mi padre. Pero necesito hablar antes unos minutos con él. Está en la cámara, le dijo Costis. Nicolás hizo un gesto a Julia. Tal vez pueda llevarte de vuelta al pueblo más tarde. Gracias, dijo ella con cautela, pero estoy segura de que podré conseguir un taxi. Él volvió a reír, disfrutando de su incomodidad. Ella parecía desconcertada desde que le había hablado de la profecía de Aristandro. Los occidentales de hoy. Se asustaban ante la menor alusión a lo sagrado. Era bueno que no hubiera estado en la iglesia la noche anterior, que no le hubiera hablado del libro de Daniel. La profecía completa incluía la descripción del hombre que traería consigo la liberación de Macedonia. El único modo de llegar a la cámara acorazada era mediante un ascensor protegido. Nicolás entró en él. Las puertas de acero se cerraron silenciosas. Presentó sus ojos al analizador ocular, y luego comenzó su lento descenso, temblando levemente bajo su propio peso al llegar al fondo y detenerse. Un guardia armado estaba de pie, atento, junto a la cámara en donde su padre guardaba sus mayores tesoros. Entró pensando todavía en el libro de Daniel, y en particular en esos versos que, dos mil quinientos años antes, le habían prometido un salvador a su gente. Al término de su reinado, cuando las transgresiones lleguen a su fin, surgirá un rey de feroz semblante, capaz de entender oscuras sentencias. Su poder crecerá tanto, aunque no por su propia fuerza, que producirá cosas inauditas. Triunfará en todas sus empresas. Destruirá a poderosos. Y a través de su política, tendrá en su mano poder para prosperar, y pensará que es el más grande en su corazón, y destruirá a muchos confiados. Su padre, como por una especie de telepatía, ya estaba de pie delante de una vitrina de cristal en donde se exhibían algunos fragmentos de los papiros de Malawi, con sus manos, como las de un sacerdote, descansando sobre el marco de cedro mientras miraba los pliegos amarillentos y la desvaída escritura de tinta negra. Una sensación de intenso amor, admiración y orgullo ardió en el pecho de Nicolás cuando se puso a su lado. Realmente un rey de feroz semblante. Tragoumi salzó la vista y examinó a su hijo con sus negros ojos carentes de emoción. —¿Sí? —pregunto. —¿Han encontrado a Aquilos? —espetó Nicolás, demasiado excitado para contenerse. —Ha comenzado. Capítulo 8 Primero. Una camioneta azul le cortó el paso a Elena cuando regresaba al Delta, obligándola a pisar los frenos. Hizo sonar el claxon hasta que el vehículo retrocedió, y luego bajó la ventanilla, agitó su puño y gritó varias escogidas frases en árabe al sorprendido conductor para hacerle saber lo que pensaba. Estaba de mal humor. Era a consecuencia de su conversación con Nicolás. Eso, y aquel condenado francés tan seguro de sí mismo. Entre ambos le habían hecho recordar a su difunto esposo, Pablos, y Elena detestaba eso, porque cada vez que sucedía tenía que sufrir una vez más el eco de su pérdida. Había conocido a Pablos mucho antes de haberlo visto por primera vez en persona. La habían enfurecido y divertido en igual medida el tono, la furia y la inteligencia de sus artículos, que ridiculizaban el nacionalismo macedonio. Tampoco había podido evitar sentirse intrigada por los comentarios fascinados que sobre él hacían algunas mujeres que no dudaban en lanzarse a sus pies. Ella era una mujer orgullosa e independiente y, como muchas de su estilo, deseaba enamorarse perdidamente. Por fin, se encontraron en bandos opuestos en un debate de radio en Tesalónica. Él la había sorprendido desde el principio. Había esperado a alguien agudo, confiado, bien vestido, creíble. Pero Pablos no era nada de eso. Aunque no era exactamente arrogante, ella nunca había conocido a un hombre con tanta confianza en sí mismo. Desde el primer apretón de manos supo que le plantearía problemas. Tenía un modo desconcertante de mirarla, entonces y después, como si se quedara completamente expuesta ante él, como si él comprendiera no sólo lo que ella decía, sino también todo lo que subyacía. Él la miraba como si ella fuera una película que ya hubiera visto antes. Pablos la había vapuleado en el debate, desmontando sus mejores argumentos con humor, martilleando sin cesar sobre sus puntos más débiles. Desconcertada, había intentado acorralarlo citando a Keramopoulos sobre el particular estilo de las cerámicas macedonias, antes de recordar que realmente había sido Callipolitis quien había dicho eso. Alzó temerosa la mirada, y vio que él sonreía. Por un terrible momento su reputación académica había estado a su merced. Y aquel momento había cambiado su vida. Durante los dos días siguientes al debate, Elena había deambulado por el museo de una sala a la otra, sin detenerse, agarrotada, como una drogadicta. Cada vez que intentaba trabajar, un deseo, como un hambre feroz, la distraía. Nunca había tenido necesidad de llamar a un hombre, pero había llamado a Pablos. Temerosa de que se burlara de ella, se presentó con brusquedad e inmediatamente comentó que había planteado algunos puntos interesantes en el debate. Él le dio las gracias. Después, el coraje la abandonó. Había sostenido el auricular contra su mejilla mientras buscaba algo inteligente o hiriente que decir, pero no se le ocurría nada. Cuando él la invitó a cenar, ella estuvo a punto de echarse a llorar. ¿Cómo había sido? Recordaba pocos detalles, como si la intensidad de su amor hubiera sido demasiado para su memoria. Pero podía recordar el placer. Incluso ahora, a veces, podía experimentar un exquisito momento de gozo viéndolo doblar una esquina, oliendo el aroma de sus cigarrillos en algún transeúnte o cuando algún hombre la miraba como Pablos lo había hecho, como ese arrogante francés, convencido de que podía llevársela a la cama cuando le viniera en gana. La muerte de Pablos había destrozado a Elena. Claro que sí. Todavía no se había recuperado. ¿Cómo podía hacerlo? La pena no era lo que ella había imaginado, del mismo modo que tampoco lo había sido el amor. Se había imaginado la pena como una gran marea que la alzaba a una hasta la angustia durante un tiempo y que, finalmente, la devolvía al mismo sitio en donde había estado antes. Pero no había sido así. El dolor había cambiado su ser tan completamente como el carbón cambia al hierro fundido. Sí, pensó, la metáfora era correcta. La pena la había transformado en acero. Segundo. La mujer dejó caer el sobre de papel manila a través de la ventanilla trasera abierta del Saab de Messing, mientras éste hacía una parrada para comprar un paquete de cigarrillos a un vendedor callejero. Se alejó conduciendo deprisa envuelto en una nube de polvo y regresó al aparcamiento subterráneo de su hotel. Recogió el sobre y se lo llevó a su habitación. El expediente era decepcionantemente escueto. Ojeó las páginas. El texto era casi ilegible, porque se trataba de fotocopias de otras fotocopias, y las fotografías estaban casi completamente negras. Pronto le resultó evidente que las fuerzas de seguridad no habían estado verdaderamente interesadas en Knox, sino en otro hombre, Richard Mitchell, con quien Knox había trabajado varios años. Mitchell, según parecía, era un bocazas. Había acusado a muy bien relacionado jefe del Consejo Superior de Antigüedades de vender papiros en el Mercado Negro. Una conducta reprobable que había logrado precisamente lo que era de esperar. Su completo aislamiento de la comunidad egiptológica y la denegación de cualquier permiso para excavar. Eso explicaba al menos que hacía Knox en Charm. Estaba matando el tiempo hasta que se tranquilizaran los ánimos, mientras soñaba con tesoros en el fondo del mar. Sin embargo ese dato no le era muy útil para dar con su paradero. La última página del expediente, sin embargo, era otro asunto. Una lista de todos los amigos y conocidos de Knox, con sus direcciones. Tercero. No saludó a Mohamed en la puerta. Parecía agotada. Eso quería decir que Laila había tenido un mal día. —Estás preciosa, le dijo besando su mejilla y entregándole un ramillete de mustios capullos. —¿Cómo puedes gastar en esto? Protestó llorosa. —Son un regalo, dijo con dulzura. Sharif quería que fueran para ti. Miró más allá de ella, hacia el corredor, hacia el cuarto de Laila. —¿Está despierta? Nura sintió. —Pero cansada. —No tardaré mucho. Golpeó con delicadeza la puerta, la abrió y entró en la habitación. Ella sonrió al verlo. Él se arrodilló junto a su lecho, buscó en su bolsillo y sacó una reina negra que había tallado y barnizado. Le gustaba tallar. En los raros momentos de pausa laboral, buscaba entre los restos pedazos de madera que podía esculpir con el cuchillo que usaba para cortar linoleo. Era una buena terapia. Ya que no podía hacer nada por la salud de su hija, al menos podía hacer algo por su felicidad. La niña abrió los ojos desmesuradamente con sorpresa y placer. Cogió el barnizado trozo de caoba, lo lamió con la punta de la lengua y lo apretó contra su pecho, como una muñeca. Por algún motivo, Laila había rechazado todas las muñecas desde que se enteró de su enfermedad. Ni siquiera podía ya alegrarla con dulces. Parecía como si la vida se hubiera vuelto demasiado seria para las distracciones infantiles. ¿Me leerás algo esta noche? Le preguntó. Por supuesto. Ella se acurrupó, contenta aparentemente. Había llamado a todos aquellos que pudo recordar para rogarles que se hicieran los análisis. Eso le había hecho sentirse bien, como si estuviera contribuyendo en algo. Pero ahora volvía a depender de los otros. Solo podía esperar. Era lo más difícil del mundo para un padre. Esperar. Se sintió desolado al salir. Nur se mordió el labio, pero no pudo contener las lágrimas. Se pasaba la vida llorando. Mohamed la tomó en sus brazos, estrechándola para consolarla. A veces se sentía tan cercano a la desesperación que casi deseaba que pasara lo peor, solo para que todo terminara. Su buen puesto de trabajo, su hermosa mujer y su hija. Todo lo que alguna vez le había parecido perfecto. «¿Está lo suficientemente bien como para salir?» Murmuró. «¿Salir?» Había un tono de histeria en la voz de Nur. «¿A dónde?» «A la necrópolis». Nur lo apartó. «¿Estás loco?» Sollozó. Mohamed volvió a abrazarla. «Escúchame», dijo, «ese arqueólogo de quien te hablé, Ibrahim, el del Mercedes, es quien paga a los análisis. Tiene dinero e influencias. Se mueve en un mundo distinto al nuestro. Laila necesita de todos los amigos que pueda tener en el mundo. ¿Él puede ayudarnos?» Mohamed dudó. Nur tenía la costumbre de castigarlo cuando no se cumplían las promesas que hacía para tranquilizarla en tiempos difíciles. «¿Quién puede saberlo?» Musitó. «Pero es un buen hombre, un hombre amable. Cuando conozca a Laila, ¿quién sabe lo que a la le sugerirá que haga?» Cuarto. «Mira lo que tengo». Dijo alegre Augustín, sosteniendo dos bolsas de plástico. Falafels y cerveza. Como en los viejos tiempos. Fantástico. Augustín frunció el ceño. «No pareces demasiado contento. Me estoy volviendo loco aquí encerrado», admitió Knox. «¿En un día? ¿Ni siquiera puedes resistir un día? Son todos estos malditos libros de Tintín que tienes», dijo Knox mientras le ayudaba a colocar las cosas. «¿No puedes traerme algo decente para leer? Como por ejemplo. Algo de arqueología. ¿Qué tal los informes de la excavación del puerto? Me encantaría saber lo que habéis encontrado». «Vale», asintió Augustín. «No hay problema, te los traeré mañana por la noche. Pero si estás sufriendo». «¿Sí? El sitio que visité hoy, una necrópolis, llega hasta el nivel del agua y más abajo. Pero Ibrahim no quiere que achiquemos el agua. Prefiere que haga un examen preliminar. Iba a llevar a Sofía, pero si de verdad no aguantas más encerrado». Un ligero estremecimiento de temor y esperanza se apoderó de Knox. «¿Hablas en serio? ¿Por qué no? Es verdad que ella es más guapa que tú, pero no tan buena submarinista. Ya sabes lo peligrosos que pueden ser los lugares cerrados. ¿Y cómo llegaré allí? Te llevaré en mi moto», dijo Augustín mientras le daba a Knox una botella fría de estela. «Puedes usar mi casco. Alguien debería hacerlo. Nadie nos detendrá. Te lo prometo. La policía de esta ciudad es un desastre. Hace diez años que estoy aquí y no me han detenido ni una vez. Y si nos paran, tant pis. Todavía tengo papeles desde la última visita a Cirene. Esos condenados libios me prohibieron la entrada con mi nombre verdadero. A mí. Solo por una carta que escribí sobre ese enano ciflado de Gaddafi. Tuve que entrar como Omar Malik, camionero de Marsa Matru, ¿puedes creerlo? Si yo puedo hacerme pasar por un camionero de Marsa Matru, también tú. Knox sacudió la cabeza. No podía creer que estuviera planteándose una idea tan descabellada. Pero Augustín tenía una admirable falta de respeto por las normas de comportamiento, y su actitud era contagiosa. Y cuando llegue allí, no hay problema. Déjame cualquier conversación a mí. No va a haber muchas. Recuerda que en la superficie es un edificio en construcción. Abajo hay Dios sabe cuántas cámaras, con cien loculi en cada una, cada uno repleto de huesos y piezas, y Mansur lo quiere todo en el museo en dos semanas. Será un caos. Excavadores del museo, de la universidad, de la costa. Solo hay un guardia de seguridad en la entrada de la escalera, pero todo lo que necesitas para entrar es un paso normal del XA, y yo puedo proporcionártelo. Pondremos algún nombre vulgar. John Smith. Charles Russell. Mark Edwards. ¿Sí? Perfecto, Mark Edwards. Tienes aspecto de Mark Edwards. Knox sacudió la cabeza, dubitativo. Ya sabes lo que se piensa de mí en el Cairo. Si me encuentran, podría traerte problemas. A la mierda el Cairo, gruñó Augustín. Todavía me pongo enfermo cuando pienso en lo que ese bastardo de Yusufos hizo a ti y a Richard. Créeme, ayudarte será un placer. Además, ¿por qué se iba a enterar nadie? Yo no voy a decir nada. ¿Y tú? Alguien podría reconocerme. No lo creo. Ibrahim tal vez, pero es un buen hombre, no haría nada. De todas formas, ya no visita excavaciones, podría ensuciarse el traje. Además de él, nadie te conoce. Y son todos amigos, excepto esa hermosa y furibunda griega llamada Elena Isu. ¿Elena? Knox se llevó una mano a la frente. ¿Elena Coloctronis? Augustín hizo una mueca graciosa. ¿La conoces? No, Graznoc-Knox. Solo lo he adivinado. ¿De qué la conoces? ¿Recuerdas lo que pasó con mis padres y mi hermana? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Tuvo algo que ver con eso? Su marido era el que conducía. Oh. ¿Y él? También. Sí. Lo siento, dijo Augustín. Lo siento por ti y por ella. Pero no hay ningún problema. Ella no estará allí mañana. ¿Estás seguro? Tiene una excavación en el Delta. He venido solo hoy para traer a su fotógrafa francesa. Gail de Dunas, o algo así. ¿La conoces? Knox negó con la cabeza. No. Entonces estamos de acuerdo, dijo Augustín. Sonrió y extendió el brazo con la botella de cerveza, para brindar. ¿Qué podría salir mal? Capítulo 9. Primero. Augustín tenía razón con respecto al acceso a la excavación a la mañana siguiente. Resultó muy fácil. Tenía razón también sobre la excitación de Knox al formar parte, una vez más, de una excavación en toda regla. Había pasado mucho tiempo. Demasiado. Tan solo estar en el yacimiento le hacía feliz. El ruido, los olores, las bromas. En la superficie, un generador rugía, proporcionando energía a un montacargas que llevaba casi sin cesar una serie de caparazos de excavación, repletos de material para ser revisado a la luz del sol y luego enviado al museo o descartado. Había reflectores y ventiladores en toda la necrópolis, metros y metros de cables blancos y excavadores con mascarilla para respirar y guantes blancos estaban arrodillados en las estrechas tumbas, removiendo con cuidado piezas y restos humanos. Agustín había descendido con todo el equipo de buceo antes de pasar a buscar a Knox. Luego se apresuraron a llegar al nivel del agua, se vistieron y se inspeccionaron mutuamente el equipamiento con minuciosidad. La gente que buceaba con tanta frecuencia como ellos a veces era descuidada con las revisiones de seguridad. Pero en un laberinto cerrado como ese, uno no podía simplemente dejar caer el cinturón de plomos y salir a la superficie si algo salía mal. No había superficie. Agustín sostuvo un rollo de cuerda de nylon, un truco aprendido de teseo. Pero no había nada donde sujetarlo. «Quédate aquí», dijo, desapareciendo momentáneamente y volviendo con un tapazo lleno de escombros. Ató a él la cuerda, dándole un par de tirones. Se colocaron una cuerda de seguridad, encendieron las linternas de submarinismo y descendieron al agua, con Agustín soltando cuerda detrás de él. No llevaban aletas. Se habían puesto pesos para caminar. Así levantaban más sedimento, pero era más sencillo orientarse. Casi de inmediato se encontraron con la entrada de una cámara en la que la mayoría de los loculi estaban sellados. Agustín iluminó uno de ellos, un retrato estremecedor de un hombre de grandes ojos que los miraba fijamente. La entrada del loculus siguiente se había deteriorado. Sus linternas iluminaron algo metálico. Agustín cogió con cuidado una lucerna de bronce y la guardó en su bolsa. Visitaron otras tres cámaras. El corredor daba vueltas. La cuerda se trabó, Agustín la soltó. El agua se volvió cada vez más turbia. A veces estaba tan removida que apenas podían verse el uno al otro. Knox controló el aire. Ciento treinta milibares. Habían acordado bucear por tercios. Un tercio para avanzar, un tercio para regresar, un tercio de margen de seguridad. Se lo mostró a Agustín. Su amigo señaló hacia el sitio por donde habían llegado. La cuerda estaba algo floja. Tiró de ella. Continuó tirando. Después se volvió hacia Knox, mostrando en sus ojos una cierta alarma dentro de la mascarilla. Knox frunció el ceño y abrió las manos. Agustín sostenía el extremo suelto de la cuerda naranja, que debía estar atada a las asas del capazo, pero que, de alguna manera, se había soltado. Segundo. Ibrahim siempre se sentía un poco incómodo en presencia de niños. Él era hijo único, no tenía sobrinos ni proyecto alguno de ser padre. Pero Mohamed había hecho todo lo posible para facilitar su trabajo y el de su equipo en esa excavación. Ibrahim no podía negarse a que su hija visitara aquello, aunque pensaba que era una locura que una niña enferma entrara en un lugar de muerte, lleno de polvo. Uno de los empleados de la construcción encontró a Mohamed en una de las cámaras funerarias. —Hay una llamada para ti, grunó. De la oficina central. Mohamed puso mala cara. —Perdón, le dijo a Ibrahim. Tengo que atender esto. Pero vuelvo enseguida. —¿Podría sostener a Laila un minuto? —Por supuesto. Ibrahim se preparó mientras Mohamed le pasaba a la muchacha cubierta de ropa de abrigo, pero la pobre niña era más liviana que el aire. Le sonrió nervioso. Ella le devolvió la sonrisa. Parecía atemorizada, dolorosamente consciente de que le resultaba un estorbo. —¿Así que ese hombre no era egipcio? —le preguntó la niña. Las úlceras en la boca le hacían tragar saliva y el dolor era intenso con cada palabra. Ibrahim hizo el mismo gesto de dolor que ella. —Así es, dijo Ibrahim. Era griego, del norte, del otro lado del mar. Tu padre es un hombre muy inteligente. Sabía que ese hombre era griego porque encontró una moneda, llamada óvolo, en su boca. Los griegos creían que los espíritus la necesitaban para pagar a un barquero llamado Caronte para que los llevara al otro lado de la laguna Estigia, hasta el otro mundo. —¿El otro mundo? —preguntó Laila. Sus ojos estaban abiertos ante semejante maravilla, como si la piel se hubiera tensado a su alrededor. Ibrahim tragó saliva y apartó la mirada. Por un momento sintió la amenaza de las lágrimas. Era tan pequeña la niña y tan duro el destino. Sus brazos comenzaban a cansarse cuando Mohamed por fin regresó. Le sonrió beatíficamente a Laila, con tanto afecto que Ibrahim se sintió perdido, avergonzado, como si no tuviera derecho a un lugar en el mundo, al aire y el espacio que consumía, a su vida fácil. Retrocedió un paso hacia la protección de las sombras. —¡Esos análisis con los que podemos ayudarles! —le murmuró a Mohamed. —¿Dónde podría hacerme uno yo? Tercero. Knox y Augustín se miraron el uno al otro con preocupación, pero eran submarinistas experimentados, por lo que intentaron que no les invadiera el pánico. Controlaron el aire. Tenían veinte minutos, veinticinco si no lo desperdiciaban. Augustín señaló hacia delante. Knox asintió. Necesitaban encontrar la salida, o por lo menos una bolsa de aire en donde esperar hasta que el sedimento se asentara y pudieran volver a ver. Llegaron a un callejón sin salida. Knox acercó el contador hasta las gafas para controlar la presión de aire, que seguía cayendo. Mantenían las manos contra el muro para guiarse a través de la cegadora penumbra. En los recorridos nocturnos en Charm, sus colegas habían hablado de la visibilidad cero. Con todo el sedimento que habían revuelto, esto era muchísimo peor. Knox apenas podía ver el contador, aunque lo pegara a su mascarilla. Llegaron a otro callejón sin salida. Tal vez el mismo. Podían estar andando en círculos fácilmente. Quince milibares. Comenzaron a nadar, completamente desorientados, con la sensación de temor en aumento, respirando más deprisa, quemando más del precioso aire que les quedaba, solo cinco milibares, ya en nivel de peligro. Luego Augustín lo agarró del hombro y metió su rostro delante del de Knox, quitándose su regulador y señalando desesperado su boca. Knox le pasó el suyo de repuesto, pero también con las últimas bocanadas. Llegaron a otra encrucijada. Augustín señaló hacia la derecha. Knox, convencido de que habían ido hacia la derecha la última vez, tiró hacia la izquierda, peleando por qué dirección tomar. Augustín insistía en ir hacia la derecha, y Knox decidió confiar en él. Nadaban con desesperación, golpeándose y pateándose mutuamente, arañándose contra las paredes y el techo. Knox empezó a ahogarse al vaciarse su botella, la presión aumentó en sus pulmones. Augustín lo arrastró escalones arriba y luego salió al aire, donde escupió el regulador. No. Respiraron agradecidos y se derrumbaron el uno junto al otro con sus pechos subiendo y bajando como frenéticos fueles. Augustín giró la cabeza para mirar a Knox con un brillo en los ojos, como si hubiera pensado en algo gracioso pero no pudiera decirlo todavía. Somos buzos experimentados, jadeó por fin. Buzos arriesgados. La risa hizo que a Knox le dolieran los pulmones. Creo que tendrías que conseguirte una bomba de achique, amigo. Me parece que tienes razón, admitió Augustín. Y de esto no le decimos nada a nadie, ¿vale? Al menos durante uno o dos años. Se supone que soy un profesional. Guardaré silencio, asintió Knox. Se puso de pie con aire cansado, se quitó su BCD y lo dejó caer junto con la botella vacía al suelo de piedra. Mira. Exclamó Augustín. El capazo ha desaparecido. Knox frunció el ceño. En su alivio por haber salido con vida, se había olvidado de lo que había causado el accidente. ¿Qué demonios? Se agachó hacia donde había estado el capazo. Había dado por descontado que el nudo hecho por Augustín se había desatado. No creerás que esto podría ser cosa de Hassan, ¿verdad? Una expresión preocupada ensombreció el rostro de Augustín. No, dijo. Me temo que hay una explicación más sencilla. ¿Qué? Era un capazo repleto de cascotes, observó Augustín. ¿Cuál es la prioridad número uno de Mansur? Knox frunció el ceño y cerró los ojos. ¿Sacar todos los escombros? Amigo, hoy es nuestro día de suerte. Unos suaves pasos se aproximaron por el corredor. Knox alzó la vista mientras una mujer delgada, de cabellos oscuros, atractiva, aparecía entre las sombras con una cámara digital colgada del cuello. ¿Vuestro día de suerte? Pregunto. ¿Habéis encontrado algo? Augustín se puso de pie de un salto y se acercó caminando, interponiéndose entre ella y Knox. Mira. Dijo sacando la lucerna funeraria y señalando con una mano hacia el agua. Varias cámaras con loculi sellados. Fantástico. Lanzó una mirada más allá de Augustín, en dirección a Knox. Soy Gaille, dijo. No tuvo más remedio que ponerse de pie. Mark, respondió. Encantada de conocerte, Mark. Lo mismo digo. ¿Qué tal va la fotografía? Le preguntó a Augustín, tocándole el hombro. Bien, respondió Gaille. Mansur ha traído todo el equipo de iluminación del museo para que pudiera fotografiar la antecámara, pero se recalienta demasiado para tenerlo encendido mucho tiempo. Ya sabes, el estuco. No queremos que se resquebraje. La verdad es que no. Pasó un brazo por encima de su hombro, intentando apartarla de Knox. Dime. Creo que estás sola en la ciudad, ¿verdad? Tal vez pudiéramos cenar juntos. Puedo enseñarte la antigua Alejandría. Sus ojos se iluminaron. Eso sería estupendo. Habló con tanto entusiasmo que se sonrojó y se sintió obligada a dar explicaciones. Es que no hay restaurante en mi hotel, y no dejan a los huéspedes que lleven comida a sus habitaciones, y odio comer sola en un restaurante. Me da la sensación de llamar la atención. Como si todos me estuvieran mirando. ¿Y por qué no iban a mirar? Preguntó galante a Augustín. Una chica guapa como tú. ¿En qué hotel te hospedas? El Bicompe. Es un lugar terrible. ¿Por qué estás ahí? Se encogió tímidamente de hombros. Le pedí a mi taxista que me sugiriera un lugar céntrico y barato. Y te tomó la palabra. Augustín se rió. Esta noche, entonces. A las ocho, ¿vale? Te paso a buscar. Fantástico. Ella volvió a mirar a Knox, de pie en las sombras. Vendrás tú también, ¿verdad? Añadió. Él negó con la cabeza. Me temo que no será posible. Oh. Dijo, palmeándose la cintura y haciendo un gesto como de decepción. Bueno, entonces hasta más tarde. Y se retiró por el corredor con pasos algo rígidos, como si sintiera que estaba siendo observada. Capítulo 10 Primero. De vuelta en el apartamento de Augustín, Knox se encontraba sentado en el sofá, intentando matar el tiempo. No era fácil. Tintín era lo suficientemente malo la primera vez. Caminó alrededor de la sala, salió al balcón. Le pareció que la puesta del sol duraba una eternidad. Y todavía no había señales de Augustín. El teléfono sonó a las siete y media. Knox no se atrevió a responder, y dejó que el contestador recogiera el mensaje. Soy yo, gritó Augustín, con una fuerte música de fondo, junto con ruidosas risas y el choque de vasos y botellas. Levanta el auricular, ¿quieres? Knox obedeció. ¿Dónde demonios estás? Dijiste que regresarías hace horas. Escucha, amigo, respondió Augustín, se ha presentado una emergencia en el trabajo. ¿Trabajo? Preguntó secamente Knox. Necesito que llames a esa fotógrafa por mí. Gaille Dumas. La del Vicomte. Explícale que estoy en medio de una crisis. Estoy apagando incendios. Ella está sola en la ciudad, se quejó Knox. No puedes dejarla plantada. Exactamente, admitió Augustín. Por eso necesito que te ocupes tú. Después de todo, si ella oye estos ruidos, seguramente se preguntará si le estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no la invitas a que se reúna contigo? Tengo planes. ¿Recuerdas la Beatriz que te mencioné? Por el amor de Dios. Haz tú mismo tu trabajo sucio. Te lo pido como amigo, Daniel. ¿Qué fue lo que dijiste tú? Sí, estoy en apuros. Necesito ayuda. Vale, suspiró Knox. Déjamelo a mí. Gracias. Y buena suerte con tu crisis, replicó Knox irónicamente. Cogió la guía telefónica y buscó el Hotel Bicomte. Se sentía mal por la muchacha, culpable en lugar de Augustín. Era muy serio en esas cuestiones. Cuando uno invita a una joven a salir, sobre todo a una que está tan sola, hay que ir. La sombra de una larga noche se presentaba ante él. Nadie con quien hablar, nada que leer, nada que ver en la televisión. ¿Qué demonios? Pensó. Al diablo Hassan y sus secuaces. Fue a la habitación de Augustina por una camisa limpia y una gorra de béisbol. Después dejó una nota junto al teléfono, bajó a la calle y llamó a un taxi. Segundo. Ibrahim no estaba cómodo en su casa esa noche. Le dolió el brazo allí donde la enfermera le había extraído sangre para el análisis. La. Seguía pensando en la pobre pequeña de enormes ojos pardos. Seguía pensando en su situación, en su valor. Al final, no pudo seguir sentado. Se dirigió a su estudio y sacó un libro de un estante, uno que le había leído muchas veces su padre cuando era niño. Después fue hasta su coche. El apartamento de Mohamed estaba en el noveno piso. El ascensor estaba estropeado. Cuando Ibrahim llegó por fin al piso, tuvo que sostenerse con las manos en las rodillas durante un minuto para recobrar el aliento. ¿Qué esfuerzo supondría subir con una niña inválida? Le hizo pensar en su infancia y su educación privilegiadas, todo fácil gracias a la fortuna de su padre. Oyó en el interior la reprimida amargura de una pareja sobre la que había caído una carga demasiado pesada, intentando que no la escuchara su querida hija. Se sintió, de pronto, avergonzado. Un intruso. Estaba a punto de alejarse cuando la puerta se abrió repentinamente y salió una mujer, con la cabeza cubierta por un pañuelo, vestida formalmente, como si fuera a hacer una visita. Se sorprendió tanto de verlo como él. ¿Quién es usted? Se interesó. ¿Qué está haciendo aquí? Perdón, se disculpó, confundido. Traía algo para Mohamed. ¿Qué? Solo un libro. Lo sacó de la bolsa. Para su hija. Vuestra hija. La mujer miró perpleja a Ibrahim. ¿Esto es para Laila? Sí. Pero. ¿Quién es usted? Mi nombre es Ibrahim. ¿El arqueólogo? Sí. Se mordió, pensativa, el labio inferior. Después volvió al apartamento. Mohamed, dijo, ven. Ha venido a verte tu amigo el arqueólogo. Mohamed salió de una habitación lateral, agachando la cabeza al atravesar el dintel. ¿Sí? Preguntó ansioso. ¿Algún problema en la excavación? No, dijo Ibrahim, mostrando un poco más el libro. Es solo que. Mi padre solía leerme este libro. Pensé que tal vez usted y su hija. Abrió el libro y pasó las páginas, mostrando las delicadas ilustraciones, imágenes de Alejandro, su historia, su mito. Es precioso, dijo Mohamed boquiabierto. Miró a su esposa, que dudaba, y luego asintió. Laila ha estado hablando de usted toda la noche, afirmó Mohamed, acercándose a agarrar a Ibrahim por el codo. Sé que significaría mucho para ella que se lo dé usted mismo. Tercero. Alejandría suele ser una de las más acogedoras ciudades egipcias, pero la tensión entre Occidente y el mundo árabe también había llegado allí, y Knox recibió una fría inclinación de cabeza de un joven egipcio y de su pareja mientras pagaba al taxista en la calle, delante del hotel de Gaille. Normalmente no le habría dado importancia, pero con Hassan persiguiéndole, aquella imagen se le quedó flotando en la mente. Toda esa gente. ¿Cómo saber quiénes eran peligrosos? ¿Los que sonreían o los que fruncían el ceño? El hotel de Gaille estaba en el sexto piso. El viejo ascensor se sacudió y crujió mientras atravesaba pisos de miseria y oscuridad. Abrió la puerta del ascensor y salió. El recepcionista, un hombre de mediana edad calvo, estaba hablando con un joven marbudo. Ambos miraron a Knox sin intentar ocultar su desdén. ¿Sí? Preguntó el recepcionista. Gaille Dumas, por favor, anunció Knox. ¿La mujer francesa? Sí. ¿Y usted quién es? Knox tuvo que pensar un momento para recordar el nombre que le había asignado Augustine. Mark, dijo. Mark Edwards. Siéntese, por favor. El recepcionista se volvió hacia su amigo, y continuó la conversación interrumpida. Knox se sentó en un sillón azul al que se le salía el relleno entre el destrozado tapizado. Pasó un minuto. El recepcionista no hizo gesto alguno para avisar a Gaille. Pasó otro minuto. Los dos hombres seguían conversando sin mirarlo, con desprecio evidente. Knox no deseaba hacerse notar, pero su paciencia tenía un límite, por lo que se puso de pie, se sacudió el polvo de los pantalones y volvió a acercarse a la recepción. Haga el favor de llamarla, dijo. En un minuto. Puso la mano sobre el mostrador. Avísela, ordenó. Ahora. El recepcionista frunció el ceño, pero cogió el teléfono y marcó el número de la habitación. Se oyó el timbre de un teléfono, amortiguado, al fondo del pasillo. Tiene una visita, le dijo. Colgó el auricular y continuó la conversación con su amigo sin decirle nada más a Knox. Pasó otro minuto. Se abrió y cerró una puerta y se oyeron pasos apresurados por el suelo de madera. Gaille apareció por una esquina, con zapatillas deportivas, unos vaqueros desgastados y una camiseta negra. Mark, dijo frunciendo el ceño, ¿qué estás haciendo aquí? Me temo que Augustín no ha podido venir. Una crisis laboral. Espero que no te moleste una sustitución de última hora. Para nada. Miró su aduendo informal, y gesticuló. ¿Vamos a algún lugar elegante? Preguntó. Tienes buen aspecto, le aseguró Knox. Estás estupenda. Gracias, dijo ella sonriendo tímidamente. ¿Nos vamos? Estoy muerta de hambre. La acompañó hasta el ascensor. El recepcionista y su amigo babudo lo miraron fijamente mientras cerraba con un poco más ímpetu la puerta del ascensor, que era estrecho y oscuro. Casi no cabían más de dos personas con comodidad. Permanecieron de pie, hombro con hombro, mientras descendía ruidoso los seis pisos. Un recepcionista encantador, murmuró cuando se alejaron lo suficiente para que no pudiera oírlos. El que me tocó en tanta era todavía peor, ¿puedes creerlo? Dijo Gaide. Me echaba cada mirada. Como si considerara a todas las mujeres culpables de todos los males de la historia de la humanidad. Me entraron ganas de preguntarle por qué regentaba un hotel. Estaría mejor en la Asociación Cristiana de Jóvenes o algo así. Rodeado solo de buenos chicos. Knox se rió y abrió la puerta nuevamente al llegar a la planta baja. ¿Te gusta el marisco? Adoro el marisco. Hay un restaurante que solía visitar con frecuencia. No he estado allí desde hace bastante tiempo, pero creo que podríamos probar. Eso suena estupendo. ¿Conoces bien a Alejandría? La conocía. Tras descender los escalones de la entrada del edificio, condujo a Gaide por la concurrida Sharia Navidad y él hasta una calle con menos gente. Con Hassan pisándole los talones, necesitaba permanecer en las sombras. Continuó mirando a su alrededor, sintiendo que la gente lo observaba con el ceño fruncido, girándose a mirarlo. En la oscuridad, a su espalda, un hombre de pálida túnica azul estaba hablando en voz baja, pero con seriedad, por su móvil, echándole miradas. ¿Estás bien? Preguntó Gaide. ¿Sucede algo? No, dijo Knox. Discúlpame, solo estoy un poco distraído. Llegaron a un cruce de calles con un minarete en la esquina, que le proporcionó la oportunidad de ocultar sus temores con la conversación. La mezquita Atarine, dijo, señalándola. ¿Sabías que es ahí donde encontraron el sarcófago de Alejandro Magno? No sabía que lo hubieran encontrado. Tu compatriota Napoleón, dijo con un gesto de asentimiento Knox. Cuando envió a su gente a saquear Egipto en busca de tesoros. Sí, sonrió Gaide. Antes de que tus malvados compatriotas ingleses se lo robaran. Lo salvaron para la civilización, querrás decir. En cualquier caso, encontraron ese enorme sarcófago utilizado como baño público en la mezquita. Estaba cubierto de jeroglíficos que nadie podía descifrar en esa época, pero la gente del lugar juraba y perjuraba que era el de Alejandro. Alejandro era el héroe de Napoleón, así que decidió que sería enterrado en él, y dio órdenes para que lo llevarán a Francia. Pero entonces nosotros, los británicos, lo desviamos al Museo Británico, en donde está expuesto cerca de la Piedra de Rosetta. Iré a verlo. El hombre todavía seguía detrás, a la misma distancia, hablando animadamente por su móvil. Knox sintió que aumentaba su ansiedad. Desvió a Gaille por una callejuela, para ver si podía quitárselo de encima. Claro que, continuó, cuando los jeroglíficos fueron finalmente descifrados, resultó que no era el sarcófago de Alejandro, sino el de Nectanobo II. ¡Ah! Él miró a su alrededor una vez más, pero el camino estaba despejado. Exactamente, dijo, permitiéndose relajarse un poco. Le engañaron miserablemente. ¡Qué mortificante! Nadie pensó considerar que tal vez hubiera algo de verdad en el relato. Después de todo, Ptolomeo jamás pondría a Alejandro Magno en el sarcófago desechado de un faraón fugitivo como Nectanebo, ¿verdad? Parece poco probable. Exactamente. ¿Sabes algo sobre Nectanebo? Gaille se encogió de hombros. Un poco. Fue el último de los faraones originarios de Egipto. Estaba muy bien considerado porque derrotó a los persas en una gran batalla y, siguiendo los pasos de todo faraón que se apreció, edificó muchos templos, incluyendo uno en Saqqara, la ciudad de los muertos de Memphis, la capital de Egipto en esa época. Oye, no soy del todo ignorante. Conozco Saqqara. También hizo construir el sarcófago, dijo sonriendo Knox, aunque nunca llegó a usarlo. Los persas regresaron, y Nectanebo tuvo que escapar. Cuando Ptolomeo ocupó Egipto, años después, necesitaba un lugar en donde colocar el cuerpo de Alejandro mientras construía un mausoleo adecuado en Alejandría, y el templo de Nectanebo y el sarcófago estaban vacíos. ¿Sugieres que los usó como almacén temporal? El hombre que los había estado siguiendo antes apareció de pronto frente a ellos, todavía hablando en voz baja pero animadamente por su móvil. Los miró e inmediatamente apartó la vista. Knox condujo a Gaille por un callejón lateral. Ella lo miró sorprendida. Pronto lamentó su elección. El callejón estaba desierto y oscuro, y sus pasos sonaban con eco por el pavimento, mostrándolos solos que estaban. Cuando echó un vistazo a su alrededor, vio que el hombre entraba en el callejón detrás de ellos. ¿Qué pasa? Preguntó Gaille. ¿Qué sucede? Nada, dijo Knox, agarrándola del brazo y obligándola a apresurarse. Es que tengo hambre, eso es todo. Ella frunció el ceño poco convencida, pero se encogió de hombros y lo dejó pasar. ¿Me estabas hablando del sarcófago? Sí, asintió. Miró a su alrededor y le alivió ver que habían establecido cierta distancia entre ellos y su perseguidor. Ptolomeo necesitaba, sin duda, un almacén. Quiero decir que pasaron varias décadas antes de que trasladaran a Alejandro a Alejandría. Y eso explicaría por qué el sarcófago terminó aquí. Tendrías que verlo. Es colosal. Pero perfecto para proteger el cuerpo de Alejandro en su traslado. También tiene sentido desde el punto de vista egipcio, afirmó Gaide. ¿Sabías que consideraban a Alejandro hijo de Neptanovo II? Knox frunció el ceño. No te estarás refiriendo a esa vieja historia, la novela de Alejandro. La novela de Alejandro había sido una especie de bestseller de la antigüedad, originalmente atribuida a Calístenes, aunque últimamente se creía que era obra de un autor anónimo calificado como pseudo-Calístenes. Era un libro que rebosaba de medias verdades, exageraciones y mentiras sobre Alejandro, incluida una historia sobre Neptanovo II, que habría sido un mago que, de visita en la corte macedónica, habría seducido a la esposa de Filipo II, Olimpia, y engendrado a Alejandro. Es más que eso. Cuando Alejandro derrotó a los persas en Isos, no sólo se convirtió en el dueño de facto de Egipto. Ante los egipcios demostró que era el legítimo sucesor de Neptanovo también en el campo de batalla. La misión de Fraón era restaurar la paz en la tierra, y Alejandro lo hizo. ¿Sabías que uno de sus nombres reales era, el que expulsa a los extranjeros, al igual que Neptanovo? —Eh. —Protestó Knox. —Pensaba que habías dicho que no sabías nada sobre Neptanovo. —He dicho que sabía un poco, sonrió Gaille. —En Francia, esto es un poco. —Tal vez no en Inglaterra. —¿Entonces crees que la historia de la novela de Alejandro es creíble? —preguntó, conduciéndola hacia la derecha mientras echaba otro vistazo hacia atrás. Quien los seguía continuaba tras ellos, incluso más cerca. Y luego aparecieron dos hombres, delante, doblando la esquina. Knox se preparó para salir corriendo. Pero los dos hombres siguieron caminando sin prestarles atención ni a él ni a su perseguidor. —Bueno, obviamente no es verdad, dijo Gaille. Neptanovo nunca estuvo ni siquiera cerca de Grecia. Pero puedo creer que semejante historia tuviera valor para los egipcios. Tal vez Alejandro incluso la alentó. Tenía un gran talento para manipular mentes y corazones. Siempre pensé que ese era uno de los motivos por los que visitó Siwa. Es decir, todos imaginan que fue porque el oráculo de Amón era muy respetado por los griegos. Pero los egipcios también lo reverenciaban, y lo habían hecho durante siglos. —¿Sabías que todos los fraones de la vigésimo octava dinastía viajaron a Siwa para ser legitimados, y que todos fueron representados con cuernos de carnero, al igual que Alejandro? Por fin llegaron a la corniche. Una gran ola se estrelló contra las rocas, lanzando espuma por encima del alto muro y dejando brillante el negro camino. Knox volvió a darse la vuelta para ver cómo el hombre que los seguía se guardaba el teléfono en el bolsillo y luego miraba a su alrededor como si hubiese quedado en encontrarse con alguien. —¿De verdad? —preguntó Knox. Gaiya sintió con vigor. Los egipcios estaban obsesionados por la legitimidad de sus fraones. Alejandro sucedió a Nectanebo, por lo que, en cierto sentido, está claro que era su hijo. La leyenda que cuenta que Nectanebo mantuvo relaciones con su madre era sólo un modo conveniente de explicarlo. Sonrió como disculpándose. —En cualquier caso, ya basta de charlar de trabajo. —¿Dónde está tu restaurante? —Ya casi hemos llegado. Echó una mirada a su alrededor por última vez. El hombre que los seguía avanzaba con una gran sonrisa hacia una mujer de cabellos oscuros que estaba con dos niños. Los cogió en brazos y comenzó a reír alegre mientras los hacía girar. Knox respiró más tranquilo. Nada, excepto paranoia. Después se recordó con severidad que, a pesar de haber tenido suerte esta vez, no podía bajar la guardia. Llegaron al restaurante, un lugar elegante con vistas a la costa. Gaiya miró a Knox horrorizada, y luego se fijó en cómo estaba vestida. —Pero me dijiste que no era elegante. Se quejó. —No lo es. Y estás preciosa. Gaiye frunció los labios, como si supiera que él mentía, aunque no lo hiciera. Ella tenía un aspecto que él encontraba irresistible, resplandeciente de amabilidad e inteligencia. —Sólo me he puesto esta ropa horrible porque no quería animar a tu amigo Augustín. Si hubiera sabido que eras tú. Una sonrisa apareció en el rostro de Knox. —¿Me estás diciendo que a mí sí? —No he querido decir eso, dijo Gaiye, sonrojándose intensamente. —Me refería a que creo que puedo confiar en ti. —Ah. Dijo Knox sombrío, mientras abría la puerta y la invitaba a entrar. —De fiar. —Eso es casi tan malo como ser agradable. —Peor, dijo sonriendo Gaiye. —Mucho peor. —Subieron unas escaleras hasta la zona del comedor. —Evita cualquier pescado de agua dulce, advirtió mientras la ayudaba a sentarse frente a la vista del puerto del este. —Los lagos de la zona. —Es un milagro que algo sobreviva en ellos. —Pero los de agua salada son buenos. —Tomo nota. —Desdobló su servilleta mientras se sentaba. —¿Cómo van tus fotografías? —Bastante bien. —Mejor de lo que esperaba, para ser sincera. Se inclinó hacia delante sobre la mesa, ansiosa por confiar en él. —En realidad no soy fotógrafa. —¿No? —Soy papiróloga. —La cámara me ayuda a reagrupar fragmentos. —Puedes hacer cosas increíbles con los programas de ordenador hoy en día. —¿Entonces por qué te encargas de este trabajo? —Mi jefa me ofreció de voluntaria. —Ah, Elena. —Qué generoso por su parte. —¿Entonces estás trabajando para ella en el Delta? —Sí. —¿En qué? —Un antiguo asentamiento, dijo con entusiasmo. —Hemos encontrado restos de muros perimetrales, viviendas y cementerios. —De todo, desde el Imperio Antiguo hasta principios de la época tolemaica. —Oh. —¿Cómo se llama el sitio? —Ah. —Ella dudó de pronto, como si hubiera hablado demasiado. —Todavía no hemos identificado exactamente el lugar. —Tienes que tener alguna idea. —Lo cierto es que no puedo hablar del asunto, dijo Gaile. —Helena nos hizo firmar un contrato. —Vamos, no se lo diré a nadie, lo juro. —Y tú acabas de decir que soy de fiar. —No puedo. —De verdad. —Dame una pista, entonces. —Sólo una. —Por favor. —No puedo. —Claro que puedes. —Quieres. —Sabes que quieres. —Ella hizo una mueca. —¿Conoces la expresión, meter la cabeza en la boca del lobo? —Así es hacer enfadar a Helena. —No te gustaría hacerlo dos veces, créeme. —Bueno, refunfuñó Knox. —¿Entonces por qué estás trabajando para ella? —Quiero decir, es un yacimiento arqueológico griego, ¿no? —Y tú no das la impresión de ocuparte de cosas griegas en particular. —La experta de Helena enfermó. —Necesitaba un sustituto. —Alguien le dio mi nombre. —Ya sabes cómo va esto. —Sí. —Me llamó una tarde. —Me sentí halagada. —No había nada que me atara. —Además, es muy bueno leer sobre Egipto en los libros, pero no es lo mismo, ¿no te parece? —No, estuvo de acuerdo Knox. —¿Entonces esta es tu primera excavación? —Ella negó con la cabeza. —Detesto hablar de mí misma. —Es tu turno. —¿Eres arqueólogo submarino, no? —Soy un arqueólogo que sabe bucear. —¿Y también un snob intelectual? —Él se rió. —Furibundo. —¿Dónde estudiaste? —En Cambridge. —Ah. —dijo ella con rostro preocupado. —¿No te gusta Cambridge? —inquirió Knox. —¿Cómo puede no gustarte Cambridge? —No es Cambridge exactamente. —Sólo alguien que solía estudiar allí. —¿Un arqueólogo? —Sonrió. —Estupendo. —¿Quién? —Bueno, estoy segura de que no lo conoces, dijo. —Su nombre es Daniel Knox. Capítulo 11. Primero. —Maravilloso. —Augustín se rió y comenzó a aplaudir cuando Knox le informó sobre su velada. —Eso es maravilloso. —¿Y qué hiciste? —¿Qué diablos podía hacer? —Se quejó Knox. —Le dije que nunca había oído hablar de él y cambié de tema. —¿Y no tienes ni idea de por qué te detesta tanto? —¿No te habrás acostado con ella alguna vez y luego no la llamaste? —No. —¿Estás seguro? —Eso es lo que me suele pasar a mí. Knox frunció el ceño. —Estoy seguro. —¿Entonces qué? —No lo sé, dijo encogiéndose, frustrado, de hombros. —No se me ocurre nada. —A menos. —¿Qué? —Oh, no. —Dijo Knox, con las mejillas repentinamente enrojecidas. —Por Dios. —¿Qué? —Su nombre no es Gaille Dumas, idiota. —Es Gaille Bonart. —Dumas, Bonart, ¿cuál es la diferencia? —Además, ¿quién es Gaille Bonart? —Es la hija de Richard, respondió Knox. —Es ella. —Después añadió sombrío. —Con razón me odia. —Segundo. —Hacía un calor medo en la habitación de Gaille, incluso con las puertas del balcón abiertas de par en par. Esa chispa en el rostro de Mark cuando había mencionado a Daniel Knox, el apresurado modo de cambiar de tema, la forma en que se había sentido tan incómodo después. Se maldijo por ser tan bocazas. Ella lo estaba pasando muy bien hasta ese momento. Y a decir verdad, le resultaba sorprendente que dos arqueólogos educados en Cambridge y de edades similares no se hubieran conocido. Algunos odios se basan en principios. Otros son personales. Cuando Gaille pensaba en Knox, aunque no lo conocía, sentía una mezcla de los dos, como serpientes retorciéndose en su pecho. Su madre había sido cantante de cabaret. Había tenido un breve romance con Richard Mitchell, se había quedado embarazada y le había obligado a un matrimonio que nunca tuvo la más mínima oportunidad de éxito, entre otras cosas porque él finalmente se dio cuenta de que prefería a los hombres. Gaille tenía apenas cuatro años cuando su padre se dio por vencido y huyó a Egipto. Su madre, que luchaba por aceptar un marido homosexual y una carrera en franca decadencia, la había pagado con Gaille. También había encontrado consuelo en abusar de cualquier sustancia que pudiera conseguir, hasta que, en vísperas de su 50 cumpleaños, calculó mal una de sus periódicas crisis y se pasó de la raya. Cuando era niña, Gaille hizo lo que pudo para luchar contra la inseguridad de su madre, su furia y su violencia, pero nunca había sido suficiente. Podía haber enloquecido a causa de semejante carga, pero contaba con una válvula de escape, un modo de aliviar la creciente presión. Porque un mes al año ella se reunía con su padre en una de sus excavaciones en el norte de África o en Oriente, y de esas estancias amaba cada segundo. A los 17 años, Gaille estaba lista para sumarse a su segunda temporada al oeste de Malawi, en el Egipto Medio. Durante 11 años, había estado estudiando copto, escritura jeroglífica en hierática, en un esfuerzo desesperado por demostrar su valía de modo tan concluyente que su padre no tuviera más alternativa que contratarla a tiempo completo. Pero tres días antes de viajar hacia allí, él apareció inesperadamente en su apartamento parisino. Su madre había tenido una de sus rabietas, y se había negado a que él viera a Gaille. Ella se había arrodillado al otro lado de la atestada sala para poder escuchar a través de los paneles de malera. Una televisión próxima con el volumen alto y risas enlatadas le impidió enterarse de todo, pero sí oyó lo suficiente. Iba a posponer la excavación de Malawi para enfrentarse a una urgente situación personal. Cuando pudiera reiniciar la excavación, Gaille tendría que volver al colegio. Esa temporada resultó ser un triunfo para su padre. Solo ocho semanas más tarde encontraron un archivo tolemaico tan importante que Yusuf Abbas, el futuro secretario general del Consejo Superior de Antigüedades, había tomado personalmente el control de la excavación. Gaille debería haber estado allí, pero no. Un joven y precoz egiptólogo de Cambridge llamado Daniel Knox había sido contratado en su lugar. Esa era la urgente situación personal de su padre. Un picor bajo los pantalones. La traición había sido tan hiriente que Gaille lo rechazó a partir de ese momento. Aunque él intentó contactar con ella y disculparse, nunca le dio esa oportunidad. Y a pesar de que estaba demasiado comprometida con la egiptología como para haberle sentido a cualquier otro medio de vida, evitó Egipto hasta que su padre ya llevaba muerto mucho tiempo y llegó por sorpresa a la oferta de Elena. Ella no conocía a Knox. Nunca había querido conocerlo. Pero él le había enviado una carta de condolencia, que incluía un conmovedor relato de los últimos años de Richard. Le aseguraba que su padre pensaba y hablaba constantemente de ella, que cuando se cayó y murió escalando en el desierto occidental, nada se había podido hacer para salvarlo, y que sus últimas palabras estaban dirigidas a su hija, su último deseo había sido que Knoch se pusiera en contacto con ella y se lo hiciera saber. Gaille había encontrado todo eso, perversamente, muy turbador y consolador a la vez. Después le llegó un paquete del oasis de Siva que contenía todos los papeles y efectos personales de su padre. Incluía el informe policial del accidente y las transcripciones de las declaraciones realizadas por los dos guías que lo habían acompañado en esa escalada fatal. Ambos habían testificado que Knox podía haber salvado a su padre si hubiera querido, pero que se había quedado a un lado, sin intervenir. Ambos también aseguraron que la caída había sido fatal e instantánea, que su cuerpo ya estaba frío cuando ellos o Knox, o cualquiera, llegaron hasta él. No había forma, por tanto, de que pudiera haber expresado sus últimos deseos. Todo había sido una mentira. Antes de recibir y leer el informe, ella odiaba a Knox solo por principios. Desde entonces, se había convertido también en un asunto personal. Tercero. Nésim había aprendido, como soldado, a ser consciente de la fisiología del miedo. Conocer lo que sucede dentro del propio cuerpo es una buena manera de controlar. El corazón late más rápido, calentando la respiración en la boca. El sabor metálico en la garganta no era más que las glándulas inundando el sistema con adrenalina preparándose para la lucha o la huida. El cosquillo en los dedos de los pies y las manos y la necesidad de descargar la vejiga y el vientre eran consecuencia de la sangre desviada hacia lugares donde era más necesaria. Estaba de pie junto a la ventana de su hotel cuando marcó el número de Hassan, mirando hacia el río, diez pisos más abajo. «¿Lo has encontrado?» Preguntó Hassan cuando le pasaron la comunicación. «Todavía no, señor. Pero estamos progresando». «¿Progresando?» Preguntó su jefe con mordacidad. «Es el mismo progreso del que me hablaste ayer. He reunido un equipo eficaz, señor». «Ah, qué bien, un equipo». «Sí, señor». Era cierto, a pesar del sarcasmo de Hassan. Viejos camaradas ansiosos por trabajar, que habían demostrado ser fiables y discretos. Les había dado a cada uno el nombre de Knox, la matrícula de su COE, copias de su fotografía y los pocos datos que tenía. Luego había enviado a algunos a vigilar las casas de los conocidos de Knox y a otros a recorrer hoteles y estaciones. Había conseguido rastrear el móvil del arqueólogo. En caso de que lo encendiera, serían capaces de triangular su posición dentro de un área de cien metros. También vigilaba eventuales movimientos en sus diferentes cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Todo era posible en Egipto si uno tenía dinero. «Escúchame», dijo Hassan. «No quiero progresos. Quiero a Knox». «Sí, señor». «Llámame mañana». «Y dame buenas noticias». «Sí, señor». Nessin colgó el auricular con una mano levemente temblorosa y se sentó en la cama, con los hombros caídos. Se secó la frente. El vello de la muñeca quedó humedecido por el sudor de su piel. Otro de los síntomas. Menú completo. Contempló, por un momento, la posibilidad de vaciar su cuenta bancaria y desaparecer. Pero Hassan sabía demasiado sobre él. Conocía a Fátima y a su hijo. Además, el sentido del honor de Nessin reculaba ante la idea de escapar de una responsabilidad personal sólo porque le resultara difícil o peligrosa. Por ello, volvió a coger el expediente de Knox del servicio secreto y observó el antiguo y descolorido texto. No había sido actualizado desde hacía años. Varias de las personas que aparecían en la lista habían cambiado de domicilio o se habían marchado para siempre de Egipto. Otros no podían ser rastreados. Pero era la mejor esperanza de éxito de Nessin, y éste rezaba para que diera resultado. Capítulo 12 Primero. Augustín y Knox se dirigieron a la excavación a primera hora, ansiosos por comenzar, deseosos de que la bomba de Achique les hubiera dejado suficiente espacio para explorar. Ambos sabían demasiado bien que bombear en una excavación en Alejandría no era sencillo. La capa freática tiene la costumbre de resistirse. La base de piedra caliza es extremadamente porosa, y absorbe agua como una esponja gigantesca. Tan pronto como comenzaran a bombear, la esponja comenzaría a liberar su reserva, reemplazando lo que hubieran extraído hasta que se recobrara el equilibrio. No podían esperar vencerla con los recursos disponibles. Pero podían lograr ganar un poco de tiempo. Resultaba evidente, desde el momento en que llegaron, que algo iba terriblemente mal. El motor de la bomba tosía como un fumador crónico corriendo detrás de un autobús. Se apresuraron. Uno de los cierres había fallado. El agua se derramaba y caía sobre el suelo de la rotonda y la tumba macedonia, en donde los reflectores brillaban como luces de una piscina debajo de las turbias aguas. Agustín fue corriendo hacia la escalera para apagar el motor de la bomba. Knox desconectó los cables, se quitó los zapatos y los pantalones, recogió todas las lámparas y ventiladores y los subió a la escalera, fuera del alcance del agua. La bomba quedó inmóvil. Las mangueras se retiraron gorgoteando. Knox esperó en silencio, luego volvió a enchufar los cables y alumbró hacia el desastre. Agustín llegó junto a él en el escalón superior, y sacudió tristemente la cabeza. —¡Merde! Mansur me arrancará los testículos. No podemos traer la bomba aquí. Yo solo pedí que trajeran la bestia, gruñó Agustín. No sé cómo funciona. Pero un brillo de inspiración le cruzó el rostro. Desapareció y volvió con cuatro tapazos de excavación, le dio dos a Knox y comenzó a sacar agua con los otros dos. —Estás bromeando. —protestó Knox. —¿Acaso tienes una idea mejor? —replicó Agustín, yendo por el corredor hacia el nivel del agua. Knox hizo lo mismo. Los pesados capazos le cansaban los hombros y los ligamentos de los brazos, y dejaban marcas rojas en las articulaciones de los dedos. Sonrieron mientras dejaban caer su carga y volvieron con rapidez. Tras unos cuantos viajes, otros excavadores comenzaron a llegar. Vieron lo que había sucedido y agarraron también capazos. Pronto un grupo numeroso estaba ocupado en la tarea. Después de una docena de viajes, las piernas de Knox parecían de goma. Se tomó un descanso en la cámara principal, apartado del paso de los que continuaban su esfuerzo. A pesar de su escepticismo inicial, la idea de Agustín estaba funcionando bien. El nivel del agua ya había descendido tanto que los escalones superiores entre la entrada y la antecámara, y entre la antecámara y la cámara principal, actuaban ahora como los muros de un dique, creando tres zonas anegadas separadas. Al ponerse en cuclillas para calmar el latir de sus palmas y dedos, Knox observó algo curioso. El nivel del agua en la cámara principal era más bajo que el de la antecámara, por debajo del escalón que separaba a ambas. Frunció el ceño, olvidándose de su cansancio, y luego salió a la entrada. ¿Alguien tiene cerillas? Preguntó. Segundo. Cuando Gaidia llegó, encontró todo patas arriba. No había terminado de fotografiar la cámara principal, así que su primera reacción fue de angustia ante la posibilidad de haber perdido la ocasión de hacerlo. Se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones y se acercó bordeando para mirar más de cerca. Su compañero de cena de la noche anterior ya estaba allí, tirando cerillas en las esquinas. ¿Escaqueándote del trabajo, eh? Bromeó. Mira. Dijo, señalando la antecámara. ¿Ves que el nivel del agua es más alto allí? Gaidia comprendió de inmediato. ¿Entonces a dónde va a parar? Exactamente, admitió al instante Knox. Se supone que este lugar está excavado en roca sólida. Tiró la última de las cerillas en una de las esquinas, y luego con Gaidia miró concentrado mientras convergían en un lugar. Me lo pasé muy bien ayer por la noche, murmuró Gaidia. Yo también. Tal vez deberíamos repetirlo. Eso sería estupendo, dijo él. Pero después se puso serio. Escucha, Gaidia, antes tengo que decirte algo. Es sobre Knox, ¿verdad? Aventuró ella. Es amigo tuyo, no es así. La verdad es que este no es sitio para discutirlo. ¿Podría pasar por el bitonte más tarde? Ella sonrió ansiosa. Saldremos por la tarde. Esta vez pago yo. Se oyeron pasos en el agua de la antecámara, y luego apareció Mansur, trayendo a Elena consigo. ¿Qué sucede? Quiso saber Mansur, furioso. Gaidia se volvió hacia su compañero, esperando que él diera una explicación, pero este se limitó a bajar la cabeza, aferró sus capazos y se largó, dejando a Elena y a Mansur boquiabiertos ante su huida. ¿Quién demonios era ese? Preguntó Mansur. El compañero de buceo de Augustín, explicó Gaidia. Creo que la bomba de así que es, en parte, idea suya. Ah. Dijo Mansur. Espero que no crea que estoy enfadado con él. Es con ese condenado Augustín con quien quiero hablar. Sacudió la cabeza con una mezcla de diversión y exasperación. ¿Para qué son las cerillas? Preguntó. Nadie ha sacado agua de aquí, explicó Gaidia, señalando la diferencia entre los niveles de agua. Queríamos saber hacia dónde estaba desaguando. ¿Y? Parecen converger en el pedestal. Se agacharon en torno a él, con las lámparas iluminando las docenas de plateados rastros de burbujas de aire que escapaban debajo. Aquilos de los treinta y tres, murmuró Gaidia, a quien repentinamente se le ocurrió una idea. Por ser el mejor, que sea honrado sobre los demás. La inscripción del marco de la puerta. Dijo Mansur, frunciendo el ceño. ¿Qué ocurre con ella? Como sabéis, a los griegos les encantaban los juegos de palabras. Explícalo de una vez, muchacha, la instó Elena. Gaidia recompuso el gesto, no quería que creyeran que estaba loca. Es que uno podría pensar que la inscripción significa que el resto, es decir, los otros treinta y dos, eran honrados por debajo de Aquilos. Mansur se rió y la miró extrañado. ¿Y tú eres fotógrafa? Ella se sonrojó, consciente de la ardiente mirada de Elena. Lingüista, en realidad. Llamaré a Ibrahim, asintió Mansur. Necesita ver esto con sus propios ojos. Tercero. Knox encontró a Augustín junto al nivel del agua, poniéndose el traje de buceo. ¿Te ha reconocido Elena? Le preguntó a Knox. No lo creo. Augustín sacudió la mano como si se hubiera quemado. Por muy poco. Uf. Y si lo descubre, fijo que soy langosta a la parrilla. Hizo un gesto en dirección al agua. Un hombre inteligente se quitaría de en medio durante un rato. ¿Quieres explorar? Vamos, asintióc nox. A pesar del fallo de la bomba, había avanzado bastante durante la noche, por lo que el agua solo les llegaba al mentón. Al descubrir que el laberinto era un complejo sistema de pasadizos interconectados y cámaras, pusieron cara de alivio, conscientes de la suerte que habían tenido de haber salido con vida. En una de las cámaras, el muro más apartado había estado pintado con los contornos del óculi, pero no habían sido excavados. Knox tardó un momento en darse cuenta de por qué. Había un agujero irregular en el techo, como si alguno de los trabajadores hubiera roto accidentalmente el acceso hacia otro lugar. —¡Eh, tío! —dijo, iluminando con su linterna—, mira esto. Augustín se acercó a su lado. —¿Qué demonios? Preguntó, frunciendo el ceño. —Ayúdame a subir. Augustín puso las manos como un estribo, y ayudó a Knox a pasar a la otra cámara. Tenía altura suficiente para estar de pie sin darse con la cabeza en el techo. Puso su mano sobre la pared opuesta, construida en bloques de piedra caliza. La argamasa se deshizo entre sus dedos. —Ayúdame, maldita sea —pidió Augustín. —Yo también quiero echar una mirada. Knox estiró la mano para ayudar a su compañero. Cuando ambos estuvieron arriba, comenzaron a explorar. Un estrecho corredor conducía hacia la derecha. Había un estrecho pasarizo al final que daba a un pasillo paralelo flanqueado por una segunda pared de piedra caliza, luego un tercero con otra pared exterior de roca sólida. Parecía una sola cámara, de unos seis metros de lado por dos de alto, dividida por paredes internas en tres largos pasillos conectados en un extremo, formando una E. Avanzaron hasta el final del pasillo central. Una serie de cinco escalones conducía hacia arriba y luego giraba en ángulo recto hacia una segunda serie de escalones que desaparecía en el techo. Se escuchaban golpes sordos encima, que desprendían polvo de los muros. —¡Jesús! —murmuró Knox. —¿Qué ha sido eso? —Augustín golpeó con el puño contra el techo. Una sonrisa apareció en su rostro al comprender. —La rotonda —anunció—, esta debe de ser la escalera original. —Sí. Los macedonios cavaron demasiado profundo. Llegaron al nivel del agua. —¿Y qué hicieron? —Construyeron estos muros de piedra caliza para que sirvieran de apoyo y pusieron un suero nuevo que cubrieron con mosaicos. —Parfait. Los constructores de la necrópolis entraron aquí por accidente, cinco siglos más tarde. —Cuarto. La cámara principal había sido drenada por completo cuando Ibrahim llegó. Llevar equipamiento pesado al yacimiento no era fácil, por lo que Mansur había contratado a Mohamed. Los dos hombres agarraron los extremos de unas palancas debajo de una esquina del pedestal e hicieron presión. Se produjo un crujido cuando cedió. Protestaba después de siglos de estar adherido al suelo. Lo elevaron unos centímetros, con el pecho y los brazos hinchados y las palancas curvadas por el esfuerzo. Ibrahim y Elena se pusieron de rodillas y alumbraron debajo con sus lámparas. Había un agujero redondo en el suelo, tal vez de un metro de diámetro. El pedestal era demasiado pesado para que Mohamed y Mansur pudieran sostenerlo mucho tiempo. Mansur abandonó primero, dando un grito de alerta. Después Mohamed lo dejó caer con estrépito, levantando polvo que se metió en las narices y la garganta de Ibrahim y le provocó un ataque de tos. —¿Y bien? —preguntó Mansur, sacudiéndose las manos. —Hay un conducto —dijo Ibrahim. —¿Quiere que movamos el pedestal? —preguntó Mohamed. —Es posible. —Necesitaré ayuda y más equipamiento, pero sí. Ibrahim sintió todos los ojos expectantes sobre él, pero aún así dudó. Nicolás le había prometido 20.000 dólares, pero hasta el momento sólo le habían enviado la mitad. El resto lo recibirían si completaban la operación satisfactoriamente. Caterina había enfatizado mucho la palabra «satisfactoriamente», haciendo hincapié en que no informar de un hallazgo como ese sería considerado muy poco satisfactorio. Y desde luego no podía ocultárselo, ahora que Elena lo sabía. Repentinamente tuvo una imagen mental de la hija de Mohamed, con su vida pendiendo de un hilo. —Denme un momento, pidió. —Necesito hacer una llamada. Indicó a Elena que lo siguiera por la escalera, luego llamó al grupo Dragomis y se puso la mano sobre la otra oreja para no oír el ruido de la obra. Se oyó una música folclórica mientras esperaba a que le pasarán con la persona adecuada. Se frotó, nervioso, la nariz. La música se detuvo de repente. —¿Sí? Aquí Nicolás. Soy Ibrahim. De Alejandría. Dijo que lo llamáramos y encontrábamos algo. —¿Y? Hay algo debajo de la tumba macedonia. Tal vez un pasadizo. —¿Un pasadizo? Ibrahim pudo notar la excitación en la voz de Nicolás. —¿A dónde conduce? —Casi con seguridad, a ninguna parte. Eso es lo más habitual, pero necesitaríamos mover un pedestal para asegurarnos. Se lo digo porque usted dejó claro que quería que se le informara al instante. —Así es. Voy a hacer que muevan ahora el pedestal. Lo llamaré tan pronto como... —No, dijo Nicolás enfático. Necesito estar allí. Esta es una excavación de urgencia, protestó Ibrahim. No tenemos tiempo para... Mañana por la tarde, insistió Nicolás. Estaré con usted a la una. No haga nada hasta entonces, ¿ha comprendido? Sí, pero lo más probable, casi con certeza, es que no sea nada. Vendrá hasta aquí y no habrá nada. Voy a ir, replicó Nicolás. Es mi última palabra. Entre tanto, que nadie entre allí. Quiero guardias. Quiero una puerta de metal. Sí, pero... Límítese a hacerlo. Envíele la cuenta a Caterina. Y quiero hablar con Elena. ¿Está ahí? Sí, pero... Que se ponga al teléfono. Ibrahim se encogió de hombros desesperanzado. Quiere hablar con usted. Ella asintió y cogió el teléfono. Se alejó a poca distancia, convirtiendo su espalda en un muro para que no pudiera oírla. Quinto. Nicolás cortó la comunicación con Elena y se sentó en su silla respirando agitadamente. Bien, había sido toda una noticia. Daniel Knox en Alejandría. Y para colmo en su excavación. En el momento más delicado. Se puso de pie y se dirigió a la ventana, frotándose con fuerza la espalda con las manos, puesto que se le había puesto repentinamente rígida. Se abrió la puerta de su oficina. Caterina entró con un montón de papeles. Le sonrió cuando lo vio masajeándose la espalda. ¿Qué pasa? Bromeó. ¿Acaso ha recibido noticias de Daniel Knox o algo parecido? Él le lanzó una mirada fulminante. ¡Oh! Exclamó, dejando los papeles en su escritorio y retirándose a toda prisa. Nicolás volvió a sentarse. Pocos lograban molestarlo tanto como Knox lo había hecho. Durante seis semanas, hacía diez años, aquel hombre había hecho una serie de increíbles acusaciones contra su padre y su empresa, y nadie había reaccionado a aquel ataque. Nadie había hecho nada. Su padre le había dado inmunidad, y la palabra de su padre era ley, por lo que aquel asunto se había quedado aparcado. Pero Nicolás todavía ardía de humillación. Se inclinó hacia delante y llamó por el interfono a Caterina. Lo siento, señor, dijo ella antes de que él pudiera hablar. No quise. Olvídalo, dijo cortante. Necesito estar en Alejandría mañana por la tarde. ¿Nuestro avión está disponible? Creo que sí. Se lo confirmo. Gracias. Otra cosa. Ese egipcio a través del cual conseguimos los papiros también arregla otra clase de negocios, ¿verdad? No tenía que aclararle a Caterina a qué tipo de negocios se refería. ¿El señor Mungin? Sí. Bien. Pásame su número. Tengo un trabajo para él. Capítulo 13 Primero. Ibrahim convocó a los jefes de su equipo en la rotonda para anunciar la visita del patrocinador. Todo el rato intentó mostrarse entusiasta al respecto. Quiso que pareciera que había sido idea suya. Le pidió a la gente que estuviera disponible para presentarle información, si fuera necesario, y prometió té, café y un almuerzo a posteriori en el museo, para luego recordarles a todos con sutileza que ese individuo era quien pagaba sus salarios. Sugirió que montaran un espectáculo para él. En resumen, hizo todo lo posible para que pareciera algo positivo. Cuando terminó, preguntó si alguien quería hacer alguna pregunta. Nadie dijo ni una palabra. Eran arqueólogos. Detestaban a los patrocinadores. La reunión se disolvió y todos regresaron a sus anteriores ocupaciones. Segundo. Caía ya la tarde. Hosni estaba adormitando en el asiento del conductor de su abollado Citroën verde cuando la moto negra y cromo aparcó delante del edificio de apartamentos, con dos hombres en ella. El conductor llevaba vaqueros, una camiseta blanca y una chaqueta de cuero. El acompañante, pantalones marrón claro, una sudadera azul y un casco rojo que se quitó para hablar con el conductor. Hosni sacó una foto de Knox, pero no podía estar seguro de que fuese el mismo a semejante distancia y con una imagen tan pequeña. Los dos hombres se dieron la mano. El pasajero entró, mientras que el conductor dio una curva cerrada y partió a toda prisa. Hosni contó los pisos. Augustín vivía en el sexto. Unos veinte segundos más tarde, vio que se abrían las puertas del balcón y que el hombre salía al exterior y estiraba los brazos. Hosni buscó su móvil, y luego llamó a Messin. —¿Sí? Respondió Messin. —Soy Hosni, jefe. Creo que lo he encontrado. Messin respiró hondo. —¿Estás seguro? —No al cien por cien, dijo Hosni, que conocía demasiado bien a Messin como para generar falsas expectativas. Solo tengo la fotografía. Pero sí, estoy bastante seguro. —¿En dónde te encuentras? —En Alejandría. Delante de la casa de Augustín Pascal. —¿Lo conoce? —El arqueólogo submarino. —Buen trabajo, dijo Messin. —No lo pierdas. —Y que no se entere de que lo estás siguiendo. Estaré contigo tan pronto como me sea posible. —Tercero. Elena ya se había cansado de ir y volver de Alejandría al Delta y viceversa, así que reservó una habitación en el famoso Hotel Cecil. Estaba solo a diez minutos andando del Cuchitril de Gaille, pero en todos los demás aspectos era un mundo diferente. No podía malgastar el dinero de la excavación malcriando a una simple filóloga, después de todo, pero con ella misma el asunto era diferente. Estaba allí en calidad de representante de la Fundación Arqueológica Macedonia. Le debía a la dignidad de la institución viajar con cierto estilo. Se había pasado la primera parte. De la noche completando formularios. Era extraordinario el papeleo que había que cumplimentar para realizar una excavación en Egipto. Estaba comenzando a cansarse cuando oyó un golpe en la puerta. —Entre —dijo. La puerta se abrió y se cerró a su espalda. Terminó de sumar una columna de números, luego se dio la vuelta a medias en su silla, y descubrió, con un ligero y excitante estremecimiento, al francés de la necrópolis, de pie, con sus vaqueros y su chaqueta de cuero. —¿Qué demonios está haciendo aquí? Exigió. Augustín se dirigió a la ventana como si fuera el dueño del hotel. Apartó las cortinas para echar una mirada al puerto. —Muy bonito —asintió. —Desde mi casa solo se ven antenas parabólicas y la colada de los vecinos. —Le he hecho una pregunta. Dio la espalda a la ventana y se apoyó sobre el aparato del aire acondicionado. —He estado pensando en ti —le dijo. —¿Qué? —Sí. —Lo mismo que tú has estado pensando en mí. —Le aseguro —dijo ella— que no le he dedicado ni siquiera un pensamiento. —¿De verdad? —preguntó Burlón. —Sí, afirmó Elena. —Así es. Pero un temblor teicenó su voz, y la insolente sonrisa de Augustín se acentuó aún más. Elena frunció el ceño. Era atractiva, triunfadora y adinerada, acostumbrada a ser molestada por moscones como ese. Habitualmente lidiaba con ellos sin pensarlo, echando una sarcástica mirada que como una lámpara atrapa moscas incineraba sus intenciones con tanta eficacia que casi me notaba la chispa de muerte mientras esas pequeñas moscas caían al suelo. Pero ahora, cuando lanzó esa mirada a Augustín, no hubo chispa y él no cayó. Sencillamente la absorbió con esa ofensiva sonrisa suya y continuó mirándola. —Váyase, por favor —pidió. —Tengo trabajo. Pero no se marchó. Siguió allí de pie, de espaldas a la ventana. —He reservado una mesa —dijo. —No me gustaría meterte prisa, pero... —Si no se marcha —interrumpió Elena con frieldad—, llamaré a seguridad. Él asintió. —Tienes que hacer lo que consideres mejor. Ella sintió mariposas en el estómago mientras se llevaba el auricular al oído. Era uno de aquellos antiguos teléfonos analógicos. Marcó el primer número, esperando que fuera suficiente. Pero él no se movió. Permaneció de pie con la misma condenada sonrisa en el rostro. Al girar el disco escuchó aquel viejo ronroneo metálico mientras volvía a la posición original. Marcó el segundo número. Notaba el auricular frío contra el rostro. Puso un dedo en el dial para marcar el tercer número, pero su brazo pareció inmovilizarse, como si se le hubieran atrofiado todos los músculos. Él se acercó, cogió el auricular y lo colgó en el teléfono. —Querrás arreglarte un poco —sugirió. Te espero abajo. Cuarto. Lo hemos encontrado, anunció Nessim. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Después de tantas decepciones Hassan parecía bastante escéptico. —¿Estás seguro? —Josni lo ha descubierto —dijo Nessim. —Está en el apartamento de un amigo. Fui allí tan pronto como recibí la llamada. Salió hace quince minutos, completamente despreocupado. —Debe de pensar que hemos dejado de buscarlo. —Pero es él, seguro. —¿Dónde está ahora? —En un taxi. —Va en dirección a Ramla. —¿Lo estás siguiendo? —Claro. —¿Quiere que lo llevemos? —Silencio otra vez. —Escucha. —Esto es lo que quiero. —Quinto. —Knox se sintió sorprendido y halagado por la calidez con la que Gaille lo recibió esa noche. —Coordinación perfecta. —Dijo con entusiasmo. —Ibrahim me pidió que diera mañana una explicación sobre las pinturas de la antecámara. —Necesito una víctima con la cual practicar. Lo condujo de vuelta a su habitación, desafiando la mirada tóxica del recepcionista. Las puertas del balcón estaban abiertas. Debajo, una cacofonía sonora. Jóvenes hablando y riendo ante la perspectiva de la noche, un trambia en la lejanía traqueteaba sobre sus raíles como una olla a presión. Su ordenador portátil estaba abierto sobre la mesa con el protector de pantalla mostrando extraños dibujos en el monitor. Movió el ratón y apareció una pintura de colores de dos hombres. Knox se acercó, frunciendo el ceño. —¿Cómo diablos? ¿Esto es de la excavación? El muro lateral de la antecámara. Pero. Eran pinturas sobre el estuco. ¿Cómo has conseguido que se vean así? Ella sonrió complacida. —Tu amigo Augustín me aconsejó que usara agua. Mucha agua. No tanta como esta mañana, tal vez, pero. Él se rió y palmeó con delicadeza su hombro como reproche, y el contacto desencadenó una inesperada chispa que estremeció levemente a ambos. —Has hecho un gran trabajo, dijo. —Es fantástico. —Gracias. El de la izquierda es Aquilos. El ocupante de la tumba. Knox frunció el ceño. El nombre de Aquilos le resultaba extrañamente familiar. ¿Pero por qué lo sería? Había sido un nombre común entre los griegos. —¿Y el otro? —preguntó. —¿A por eso Apeles de Cos? —dijo ella, abriendo otro archivo. —¿Apeles de Cos? —preguntó incrédulo Knox. —¿Te refieres al pintor? —¿Es ese? Knox asintió. —El favorito de Alejandro Magno. Según Plinio, el rey lo apreciaba tanto que promulgó un edicto prohibiendo a cualquier otro artista hacer retratos suyos. Parece ser que Alejandro pasaba con frecuencia por el taller del pintor para aburrirlos a todos con sus ideas sobre el arte, hasta que por fin Apeles le pidió que guardara silencio porque incluso los aprendices que estaban pulverizando los colores se burlaban de su ignorancia. Gaille se rió. —Hacía falta valor para decirle eso. A Alejandro le gustaba la gente un poco temeraria. Además, Apeles sabía cómo halagar la parte de burlarse. Pintó a Alejandro con un rayo en la mano, al igual que Zeus. —¿De dónde es esto? —¿Le dice? —De Efeso, hasta donde consigo descifrar, pero puedes ver las lacunae tú mismo. —Tendría sentido, dijo Knox. Alejandro se dirigió allí después de la primera victoria sobre los persas. Pasó por delante de ella, cerró ese archivo y abrió otra imagen de soldados badeando un curso de agua. —Terge. —La miró. —¿La conoces? —No. —Está en la costa turca, al otro lado de Rodas. —Si quieres ir al sur desde ahí puedes cruzar las colinas, lo cual es un duro camino, o puedes ir por la costa. —El problema es que sólo puedes usar la segunda ruta cuando sopla viento del norte, porque desplaza las aguas del mar lo suficiente para que puedas pasar. —Soplaba del sur cuando Alejandro emprendió la marcha, pero ya conoces a Alejandro, siguió adelante, y el viento cambió justo a tiempo, y duró lo justo para que él y sus hombres cruzaran. Hay quienes dicen que este fue el germen de la leyenda de Moisés dividiendo las aguas del Mar Rojo. —Alejandro pasó por Palestina poco después, al fin y al cabo, en la época en que el Antiguo Testamento todavía estaba siendo escrito. —Gaille dudó. —Eso es un poco chocante, ¿no te parece? —No deberías subestimar el impacto de la cultura griega en los judíos, dijo Knox. —No serían humanos si no se hubiera maravillado un poco frente a Alejandro. —Muchos judíos habían intentado asimilarse, pero no les resultaba fácil, entre otras cosas porque un componente central de la vida social griega era el gimnasio, y gimnos es la palabra griega que quiere decir, desnudo, por lo que todo, por definición, estaba a la vista. Los griegos consideraban el prepucio como una parte del diseño divino, y pensaban que la circuncisión era un barbarismo. —Por tanto, muchos judíos habían intentado invertir el trabajo del Moel cortando la piel en torno a la base de sus genitales o colgando pesos de metal de la piel que les quedaba. —No quería decir chocante en ese sentido, dijo Gaille. —Sólo me refería a que las aguas que se apartan milagrosamente para permitir que el héroe pase no son exactamente desconocidas en la antigüedad. —Tampoco las inundaciones enviadas para destruir enemigos. —Si tuviera que apostar por alguien, lo haría por el rey Sargón. —¿El atadio? Gaille asintió. —Mil años antes que Moisés, dos mil años antes que Alejandro. Hay una fuente que describe cómo el tigris y el eufrates se abrieron a su paso. Y tenía más cosas en común con Moisés. —¿Qué quieres decir? —preguntó Knox con el ceño fruncido. —Su madre lo había abandonado en el río metido en una cesta de juncos, dijo Gaille. —Igual que a Moisés. Fue encontrado por un hombre llamado Aki, que lo crió como a su hijo. —Vamos, que los hijos así adoptados eran un tema bastante común. Les daba a los poetas la oportunidad de mostrar una especie de justicia cósmica en acción. Fíjate en Edipo. Abandonado por su padre para morir a la intemperie, acaba regresando para matarlo. Knox asintió. —Es increíble que las mismas historias aparezcan una y otra vez por todo el Mediterráneo oriental. —No es tan increíble, respondió Gaille. Al fin y al cabo se trataba de una enorme zona de comercio, y a los mercaderes siempre les ha gustado intercambiar historias fabulosas. Y la región estaba infestada de rapsodas. Y ya sabes lo que ha dado fama a los rapsodas. Su vagabundear. Gaille sonrió, alzando la vista y mirando a su alrededor. Sus miradas se encontraron y las mantuvieron fijas un instante, y Knox sintió un perturbador estremecimiento en su pecho. Había pasado demasiado tiempo sin compartir su vida y sus pasiones con una mujer, no sólo el lecho. Demasiado tiempo. Se giró, levemente confuso, hacia la pantalla. —¿Así que este es el mapa de las campañas de Alejandro? —preguntó. —No exactamente, respondió Gaille, también algo turbada. —De la vida de Aquilos. Aunque en ambos casos es el mismo. Sin mirar hacia él, mostró otra imagen, una ciudad amurallada rodeada de agua, amenazada por un sátiro de enorme tamaño, un dios antropomórfico griego, mitad hombre, mitad cabra. —Esta me tiene confundida. Pensé que podía ser Tiro, por los muros y el agua, pero... —Es Tiro, seguro, afirmó Knox. —¿Cómo puedes estar tan seguro? Tiro era famosa por ser inexpugnable, le dijo. Incluso Alejandro tuvo problemas con ella. Una noche, cuando estaba sitiando la ciudad, soñó que un sátiro se burlaba de él. Lo persiguió, pero continuaba esquivándolo, hasta que finalmente lo atrapó y despertó. Sus adivinos lo interpretaron señalando que Sátiro será una combinación de dos palabras, S.A. y Tiros, que quieren decir, tuyo, y, tiro. Tiro será tuya. Solo que llevará tiempo y esfuerzo. Y así resultó ser. Desgraciadamente para sus habitantes. Perdonó a todos los que buscaron refugio en los templos. —Sí, dijo Gaile Tensa. Y después masacró a dos mil, crucificándolos. —Tal vez. No hay duda sobre eso. Consulta tus fuentes. —Los macedonios crucificaban con frecuencia a los criminales después de muertos, respondió Knox con tranquilidad. —Como nosotros, los británicos, que los colgábamos de las orcas. —Para disuadir a otros. —¡Ah! Dijo con el ceño fruncido Gaile. —¿Pero por qué consideraría a Alejandro criminales a los tirios? Solo defendían sus hogares. Alejandro envió heraldos para discutir los términos de la rendición antes de asediar la ciudad. Los tirios los mataron y lanzaron sus cuerpos por encima de las murallas. En esa época, eso no se hacía. Volvió a mirar a Gaile, desconcertado por algo. —Esta tumba es demasiado ostentosa para un simple soldado, ¿no te parece? Quiero decir, una entrada, una antecámara y una cámara principal. Por no mencionar las columnas jónicas, una fachada esculpida, puertas de bronce y todas esas pinturas. Debe de haber costado una increíble cantidad de dinero. —Alejandro pagaba bien. —No tan bien. Además, así es como se enterraba a los reyes macedonios. Que otro hiciera lo mismo parecería. —No sé, demasiado presuntuoso. Gaile asintió. —Van a mover el pedestal mañana. Tal vez eso nos dé algunas respuestas. —Vas a ir, ¿verdad? —Me temo que no puedo. —Pero tienes que venir, insistió ella. —No lo habríamos descubierto si no es por ti. —Aún así. —No entiendo, se quejó ella. —¿Qué sucede? Había dolor en su mirada, además de confusión. Knox sabía que no podía retrasarlo más. Puso cara de tener que hablar de un tema complicado, luego se levantó y se alejó unos pasos. —¿Recuerdas que te dije que necesitaba hablarte de una cosa? —Es ese maldito Knox, ¿verdad? —dijo gruñón a Gaile. —¿Es tu condenado mejor amigo o algo así? —No exactamente. —No dejemos que se interponga entre nosotros, le rogó. —Ayer por la noche estaba hablando por hablar. —De verdad, no significa nada para mí. —Ni siquiera le conozco. Knox la miró fijamente a los ojos, hasta que comenzó a darse cuenta. Después hizo un gesto de asentimiento. —Sí, le conoces, le dijo. Capítulo 14 Primero. Gaile tardó un instante en asimilar por completo lo que Knox estaba diciendo. Después su expresión se volvió gélida. —Vete, dijo. —Por favor, le rogó, déjame. —Sal. —Sal de inmediato. —Mira, sé cómo te sentirás, pero... Ella se dirigió hacia la puerta y la abrió de golpe. —Fuera. —Exclamó. —Gaile, le rogó, déjame explicarte. Tuviste tu oportunidad. Me enviaste aquella carta, recuerda. No fue lo que tú piensas. Por favor, déjame. Pero el recepcionista había escuchado el griterío y se encontraba ante la puerta de la habitación de Gaile. Agarró a Knox por un brazo y lo sacó de allí. —O se va, dijo, o llamó a la policía. Knox intentó librarse de él, pero tenía unos dedos sorprendentemente fuertes, que se clavaban vengativos en el brazo, sin dejarle más alternativa que seguirlo o empezar una pelea. Llegaron al vestíbulo. El recepcionista lo metió en el ascensor, apretó el botón de la planta baja y luego cerró con fuerza la puerta. —No vuelva, le advirtió. El ascensor comenzó su agitado descenso. Knox estaba todavía confundido cuando llegó al vestíbulo del piso inferior y descendió los escalones de la entrada. El rostro furioso de Gaile no sólo lo había dejado asombrado, sino que también le había hecho notar que se estaba enamorando de ella. Se dirigió hacia la derecha y luego giró otra vez hacia la derecha, en dirección al callejón trasero del hotel, convertido, como tantos callejones en Alejandría, en un improvisado aparcamiento, por lo que tuvo que deslizarse entre los coches aparcados muy próximos entre sí. Recordó, de pronto, la carta que le había enviado, todas las mentiras que había escrito. Su rostro enrojeció. Se detuvo de golpe en el callejón, de manera tan abrupta que un hombre que caminaba a su espalda chocó con él. Knox alzó la mano, disculpándose, y en ese momento, notó un olor a sustancias químicas, y de pronto un paño ardiente le cubrió la nariz y la boca, y todo a su alrededor se volvió oscuro. Se dio cuenta demasiado tarde de que se había olvidado del asunto del Sinaí y de Hassan. Intentó resistirse, huir, pero el cloroformo ya estaba en su organismo, haciendo que se derrumbara en brazos de su atacante. Segundo. Eran apenas las once y media cuando Augustín llevó a Elena de vuelta al Hotel Cecile. La había invitado a un club nocturno. Ella se había disculpado por la cantidad de trabajo. Él insistió en acompañarla hasta el vestíbulo del hotel. —No es necesario que subas, dijo secamente cuando llegaron a los ascensores. —Estoy segura de que estaré a salvo. —Te acompañaré a tu habitación, anunció Galante. —Jamás me perdonaría que te pasara algo. Ella suspiró y sacudió la cabeza, pero no dijo nada. Había un espejo en el ascensor. Se miraron cada uno a sí mismo y luego el uno al otro, cruzándose las miradas en el espejo, sonrientes por su respectiva vanidad. Elena tenía que admitir que hacían una pareja fantástica. Él la acompañó hasta la puerta de la habitación. —Gracias, dijo estrechando su mano. —Lo he pasado muy bien. Me alegro. Elena sacó la llave de su bolso. —Te veré por la mañana. Sin duda. No hizo ninguna señal de retirarse. No te habrás olvidado ya de dónde quedan los ascensores. Comentó con agudeza. Él sonrió irónico. —Creo que eres del tipo de mujer que no tiene miedo de lo que quiere. Tengo razón, ¿no? —Sí. —Bien. Entonces déjame que te lo aclare. Si me pides que me vaya una vez más de verdad, lo haré. Guardaron silencio durante unos instantes. Elena asintió pensativa para sí, mientras abría la puerta de su habitación y entraba. —¿Y bien? Preguntó, dejando la puerta abierta a su paso. ¿Vas a entrar o no? Tercero. Knox recuperó lentamente el conocimiento. Sentía ardor en los labios, la nariz y la garganta, y una náusea en su estómago. Intentó abrir los ojos, pero no lo consiguió. Quiso llevarse una mano al rostro, pero sus muñecas estaban atadas a la espalda. Trató de gritar, pero tenía la boca tapada. Cuando recordó lo sucedido, su corazón comenzó una alocada taquicardia. Forcejeó arqueándose en el suelo. Algo lo golpeó con fuerza detrás de la oreja y volvió a caer en la oscuridad. La segunda vez que se despertó fue más prudente. Dejó que sus sentidos procesaran la información que recibían. Estaba boca arriba. Una especie de alfombra blanda con un bulto en medio hacía presión sobre sus costillas. Tenía tan fuertemente atados los tobillos y las muñecas que notaba cómo le hormigueaban los dedos. Sentía un sabor metálico en la boca, de un corte en la parte inferior de la mejilla. El aire olía pesadamente a humo de cigarrillos y gomina para el pelo. Percibió las suaves vibraciones de un motor caro. Un vehículo pasó veloz, su sonido distorsionado por el efecto Doppler. Estaba tumbado en el suelo de un coche. Lo llevaban a casa de Hassan. Un momento de pánico. El vómito le subió a la garganta, deteniéndose en el fondo de la boca. Respiró hondo buscando una idea que lo tranquilizara. Quizás no fuesen precisamente los hombres de Hassan quienes lo habían atrapado. Tal vez se trataba de mercenarios en busca de dinero. Si pudiera hablar con ellos, negociar, ofrecer un precio mejor. Intentó sentarse, y una vez más volvieron a golpearlo brutalmente en la cabeza. Giraron a la izquierda y comenzaron a dar salto sobre un terreno irregular. Knox apenas y consiguió sostenerse. Se golpeaba y lastimaba las costillas. Condujeron durante lo que le pareció una eternidad, y luego se detuvieron bruscamente. Se abrieron las puertas. Alguien lo agarró de los brazos, lo sacó y lo dejó caer sobre un terreno arenoso. Le dieron patadas en los costados, le arrancaron con las uñas el esparadrapo que tapaba la herida de su mejilla. Le descubrieron los ojos, llevándose algunas pestañas al hacerlo y dejándole la piel sensible. Tres hombres estaban de pie frente a él, vestidos con jerseys negros y pasamontañas. A Knox se le heló la sangre. Intentó decirse que no se cubrirían los rostros si no pensaran dejarlo con vida. No le sirvió de nada. Uno de los hombres lo arrastró de las piernas hasta un poste de madera clavado en la tierra. Cogió varios trozos de alambre de púas y los ajustó en torno a sus tobillos. Aunque el coche estaba aparcado en batería, Knox pudo ver la matrícula. Grabó esos números en su memoria. Un segundo individuo abrió el maletero, sacó una cuerda y la dejó caer en la arena. Ató un nudo en un extremo, lo pasó por el parachoques trasero del vehículo, y tiró con fuerza para asegurarse de que resistiría. Al otro extremo hizo un nudo corredizo, se acercó a Knox, lo pasó por su cuello y lo ajustó hasta que le pellizcó la suave piel de la garganta. Había perdido de vista al tercer individuo. De pronto lo vio, a diez pasos de distancia, grabando todo con un móvil. Tardó un instante en darse cuenta de lo que significaba. Estaban filmando una película snooze para enviársela a Hassan. Eso también explicaba los pasamontañas. No querían ser reconocidos cometiendo un asesinato. Knox supo entonces que iba a morir. Pateó e intentó soltarse, pero estaba atado demasiado fuerte. El conductor aceleró el motor como un motorista lanzando un desafío. Las ruedas traseras salpicaron arena. Después comenzó a alejarse, con las hogas y se andó al extenderse. Knox se puso tenso. Gritó dentro de su moraza. El hombre del móvil se acercó para filmar el momento del clímax mientras las hogas se elevaba, temblaba y se tensaba. Capítulo 15 Primero Confío en que tendrás buenas noticias, dijo Hassan. Nessim, a pesar de que estaba hablando por teléfono, cerró los ojos como si rezara. Hemos tenido un percance, señor. ¿Un percance? ¿Otra gente se lo ha llevado? ¿Otra gente? Sí, señor. No comprendo. Tampoco nosotros, señor. Fue a un hotel. Contra en vía. No pudimos cruzar. Aquel maldito cacharro se había quedado en medio mientras él hacía sonar el claxon, con su gordo conductor sonriéndoles, disfrutando de su frustración. ¿Quién ha sido? ¿Quién se lo ha llevado? No lo sabemos, señor. Estamos trabajando en eso ahora. Si tenemos suerte, supongo que será alguien que se enteró de lo que le hicieron y piensa que pueden vendérnoslo. Y si no, de acuerdo con su expediente, tiene enemigos por todas partes. Tal vez uno de ellos lo haya capturado. Silencio. Un latido. Dos latidos. Tres. Quiero que lo encontréis, ordenó Hassan. Quiero que lo encontréis de inmediato. ¿He sido claro? Me sintragó saliva. Sí, señor, como el agua. Segundo. Knok se sintió muy viejo mientras caminaba fatigosamente hacia el norte, siguiendo el rastro de unas ruedas en la arena. Cuando la soga se había estirado y tensado, estaba seguro de que iba a morir. Había una diferencia cualitativa entre el hecho de saber que uno va a morir y el hecho de temer que uno pueda morir. Te hacía albergar sentimientos extraños en el corazón. Y provocaba que pensaras de forma diferente sobre el tiempo, el mundo y el lugar que ocupabas dentro él. La soga había sido cortada limpiamente, y luego unida otra vez con cinta adhesiva. La cinta se había desprendido tan pronto como la cuerda se estiró, de modo que los dos extremos se separaron, y Knok se había quedado sobre la arena, descargando la vejiga, con el corazón saltándole como un toro aterrado, confundido por el retraso. El conductor había vuelto dando una gran vuelta en la arena para buscar a sus compañeros, que habían permanecido agachados todo el tiempo, filmando su reacción, el modo en que se había orinado encima. Todos rieron a carcajadas, como si fuera lo más gracioso que hubieran visto jamás. Uno de ellos había dejado caer un sobre por la ventanilla y luego se alejaron, dejándolo atado al palo, con los pantalones mojados y las marcas de la soga visibles sobre la garganta. Había tardado dos horas en librarse de todas sus ataduras. Estaba temblando. Las noches del desierto son frías. Se había secado los pantalones lo mejor posible, con puñados de polvorienta arena, y luego se dirigió a ver el sobre. Blanco. No había nada escrito en él. Cuando lo abrió, cayó un poco de arena. Un peso para evitar que volara. Además de eso, solo tenía una tarjeta de British Airways con tres palabras escritas. Ha sido advertido. Subió a una pequeña elevación. A lo lejos, las luces de los faros de los coches se extendían en ambas direcciones en una transitada carretera. Caminó con paso lento, cansado, desanimado. Era fácil ser audaz cuando uno se enfrenta a amenazas potenciales. Esto era distinto. Y había otros en quienes pensar, sobre todo a Augustín y Gaille. No podía arriesgarse a ponerlos en peligro. Había llegado la hora de marcharse. Tercero. Nicolás Dragomis era normalmente madrugador, pero esa mañana se levantó aún antes de lo habitual, nervioso como un niño en Navidad. Se dirigió directamente a su ordenador para revisar el correo. Tal como le había prometido, había uno de Gabal Mounim. Lo descargó y descomprimió el archivo con la película impaciente, mientras leía el mensaje asintiendo. Su padre siempre había insistido en que no podían hacer daño a Knox, y Mounim dejó claro a sus hombres que no lo hirieran, al menos no de verdad. Un poco de cloroformo, un golpe en la cabeza, un par de golpes. No podía decirse que eso fuera daño. Al contrario, le haría apreciar más la vida. Nicolás miró la película una primera vez. El secuestro de Knox. Knox inconsciente en el suelo del automóvil. Knox arrastrado por las arenas del desierto. La expresión de terror cuando el coche aceleraba alejándose. Nicolás estaba exultante. Pensar que esa escoria les había causado a él y a su padre tanto dolor. Y verlo así ahora. Orinándose encima como un niño de ocho años. Volvió a ver el filme, y una tercera vez. Su espalda se relajaba con cada imagen. Una buena noche de trabajo. Realmente una excelente noche de trabajo. Porque o mucho se equivocaba Nicolás, y no solía hacerlo cuando se trataba de juzgar el comportamiento de las personas, o esa sería la última vez que volvería a ver a Knox. Cuarto. Estaba amaneciendo cuando Knox llegó por fin a la carretera de la costa, pero el tráfico era todavía escaso. Cruzó a toda velocidad, luego subió unas dunas y bajó hasta el Mediterráneo. Se quitó los pantalones y los calzoncillos, los lavó en las pequeñas olas y los escurrió lo mejor posible. Se los puso al hombro y caminó por la playa, con los pies agradablemente cubiertos. Por la fresca y gruesa arena. El sol se elevó, naranja, como un feroz cometa en el espumoso rompiente de una ola. Llegó a un grupo vallado de casas de berlaneo, en donde una de las puertas se balanceaba con la brisa. Parecía desierta. Muchas de esas propiedades sólo volvían a la vida durante los fines de semana y los períodos vacacionales. En muchas de las casas había cuerdas para tender la ropa, algunas con bañadores, toallas y otras prendas. Entró, pasó entre ellas hasta que vio una vieja túnica blanca y un pañuelo para la cabeza ligeramente húmedos, tal vez por lo temprano de la hora y la cercanía del Mediterráneo. Dejó sus pantalones como compensación junto con tanto dinero como le era posible. Después agarró la ropa y huyó antes de que saliera alguien que pudiera verlo. No estaba mal que aquellos hombres le hubiesen advertido de que debía marcharse. Pero necesitaba sus tarjetas, el pasaporte y otros papeles, y todo se había quedado en casa de Augustín. Y más que nada, necesitaba su jeep. Estuvo una hora haciendo autostop hasta que un triciclo motorizado se detuvo. El conductor le habló en tosco árabe. Él respondió de igual modo, sin pensar, distraído. Hablaron de fútbol. El hombre era un fanático de litiar. Al cabo de un rato, Knoch se dio cuenta de que lo había tomado por un egipcio, seguramente a causa de su ropa y los genes beduinos de su abuela, además del oscuro bronceado y un día sin afeitarse. Casi no tenía dinero, así que cogió un autobús para acercarse al apartamento de Augustín y recorrió a pie el último kilómetro. Gracias a que iba muy atento, mientras serpenteaba entre los coches del aparcamiento pudo ver a dos hombres en un Freelander blanco, uno fumando un cigarrillo de liar y el otro oculto en las sombras. Se acercó. A través de la ventanilla trasera pudo vislumbrar una bolsa roja conocida, un ordenador portátil negro y una caja de cartón con sus pertenencias de la habitación del Hotel del Sinaí. Volvió sobre sus pasos y se alejó. No había avanzado mucho antes de darse cuenta de que no había razón para escapar. Si Hassan hubiera querido apresarlo o matarlo, no lo habría dejado marchar la noche anterior. Esos hombres estaban allí, probablemente, para asegurarse de que se había marchado. Regresó y avanzó sin ocultarse hasta los escalones de la entrada, de espaldas al Freelander, confiando en que sus ropas egipcias funcionaran como un manto de invisibilidad. El portero estaba fregando las baldosas de terracota. Knox pasó por el lado de la parte húmeda y se arriesgó a echar una mirada hacia atrás mientras esperaba el ascensor. Los hombres seguían sentados en el Freelander. Cogió el ascensor hasta el séptimo, bajó por las escaleras un piso, agachándose por debajo del nivel de las ventanas, y entró en el apartamento. No había ni rastro de Augustín. Evidentemente estaba entretenido en otra parte. Knox guardó sus pertenencias, escribió una breve nota agradeciendo a su amigo su hospitalidad, informándole de que se marchaba y prometiéndole llamarlo en el momento oportuno. Estaba terminando cuando oyó pasos en el exterior, y luego una llave en la cerradura. Miró horrorizado y se quedó paralizado mientras se movía el picaporte, se abría la puerta y entraba Nessing con una bolsa de plástico transparente con un equipo electrónico en su mano izquierda. Capítulo 16 Primero Knox y Nessing se quedaron paralizados por un momento, los dos sorprendidos. Nessing se recuperó primero, y buscó en el interior de su chaqueta. Al ver la cartuchera, Knox reaccionó. Se lanzó contra Nessing, y lo tiró de espaldas al suelo. Su pistola salió rodando, y cayó por el hueco de las escaleras seis pisos antes de estrellarse contra el suelo. Knox se dirigió hacia las escaleras mientras Nessing se ponía de pie. Corrieron hacia abajo, saltando los escalones, rebotando contra los muros al torcer en los descansillos. Nessing le seguía a corta distancia. Knox llegó al vestíbulo de la planta baja. El suelo todavía estaba húmedo. Se detuvo lo suficiente como para no caerse, pero a Nessing los pies le fallaron y resbaló contra los ascensores, torciéndose el tobillo. Maldijo en voz alta al tiempo que Knox salía por la puerta a toda velocidad en dirección a su jeep. Echó una mirada a su espalda. Nessing ya estaba fuera también, cojeando lastimosamente. Había recuperado su arma, pero la sostenía contra el cuerpo. Aquella calle estaba demasiado concurrida como para emprenderla a tiros. Le gritó a su compañero, que encendió el motor del Freelander y se acercó para que subiera. Knox corrió hacia su jeep, subió de un salto y lo puso en marcha, encendiendo a la primera. Se alejó de inmediato por un estrecho callejón hasta la calle principal, a la que se incorporó a tal velocidad que los coches que venían detrás de él tuvieron que esquivarlo y frenar, con lo que algunos se atravesaron peligrosamente en el camino e hicieron sonar los cláxones como gansos furiosos. Echó una mirada al retrovisor. El Freelander trataba de abrirse paso en aquel atasco repentino. Knox sacó ventaja, dobló dos veces a la izquierda, y se perdió en el laberinto de calles. Comprobaba constantemente los espejos retrovisores, pero no había señal de sus perseguidores. Se permitió relajarse un poco. Después volvió a mirar sus espejos y los descubrió detrás de él. —¿Cómo demonios se las han ingeniado? —pensó. Pisó el acelerador, pero el Freelander, más rápido y manejable, lo estaba alcanzando, inexorable. Un poco más adelante, en un paso a nivel, un tren de pasajeros se acercaba lentamente a la carretera. Los vehículos aminoraron la velocidad para dejarlo pasar. Knox pisó el acelerador a fondo y esquivó el tráfico que venía en dirección contraria, haciendo sonar furiosamente el cláxon para que se apartaran. El tren siguió avanzando. Casi no había sitio para pasar, pero él mantuvo el pie en el acelerador y se lanzó hacia las vías. La máquina del tren pasó rozando su parachoques trasero, y salió despedido contra un poste de madera, pero ya del otro lado. Volvió a su carril con la carretera despejada al frente, ignorando los puños alzados y los furiosos bocinazos. Volvió a mirar por el retrovisor. El tren se había detenido por completo en la carretera. Tenía por lo menos un minuto, tal vez dos. Dobló en una esquina y apartó. Messi no habría podido encontrarlo persiguiéndolo, y mucho menos en un laberinto como Alejandría. Si la casa de Augustine estaba bajo vigilancia, seguramente habrían encontrado su jeep. Se arrodilló. El transmisor estaba pegado a la carrocería. Lo quitó y corrió hacia la calle, paró un taxi y le pagó al conductor para que llevara el aparato al Hotel Sheraton, en Montazabay. Después regresó velozmente a su jeep y se alejó en dirección contraria. Messi no era tonto. Pronto se daría cuenta de que había sido engañado. Knox tenía que aprovechar esta oportunidad al máximo. Pero Alejandría no era como Londres, con cien vías de escape. Sus opciones eran ir al sur hacia el Cairo, al este a Port Said o al oeste a el Alamein. Messin tendría apoyo, con toda probabilidad. Hassan no operaba con poco presupuesto. Pero... tendría cubiertas esas rutas, a la espera de un viejo jeep verde. Así que tal vez debería quedarse tranquilo hasta que bajaran la guardia. ¿Pero dónde? Él era peligroso, no se atrevía a arriesgar la vida de ningún amigo. Messin investigaría todos los hoteles de Alejandría. Y no podía quedarse en la calle. Cualquiera podría verlo. Necesitaba esconderse. La idea, cuando se le ocurrió, era tan descabellada y tan adecuada que lanzó una carcajada y casi se estrella contra la camioneta que iba delante de él. Segundo. Una desagradable sorpresa esperaba a Nicolás Dragoumis cuando él y su guardaespaldas, Bastián, se dirigieron desde el aeropuerto de Alejandría hasta la necrópolis. Lo único que quería hacer era separar el pedestal de inmediato y ver qué había debajo, pero Ibrahim, evidentemente, había decidido montar un verdadero espectáculo. Los excavadores estaban alineados como un comité de bienvenida para estrecharle la mano, y había mesas preparadas, con manteles blancos y tazas para el té y pasteles de crema de asqueroso aspecto. Era evidente que esperaban que conversara con esa gente. No era precisamente su fuerte ser cortés con seres insignificantes. Pero estaba jugándose algo importante, así que apretó los dientes, escondió su mal humor e interpretó su mejor papel. Tercero. Knox se detuvo delante del primer cajero automático que vio y sacó dinero. Hassan sabía que estaba en Alejandría. No había razón para tomar tantas precauciones. Después se dirigió a comprar suministros. Una cómoda bolsa impermeable, comida, agua, una linterna submarina, una linterna normal, pilas de repuesto, libros para leer. En una tienda de repuestos para automóviles compró una funda verde para coches. Luego se encaminó hacia el imponente barrio residencial al sur de la estación central de ferrocarril, aparcó su jeep y lo cubrió con la funda. Guardó todo lo demás en su bolsa impermeable y se la ató firmemente en torno a la cintura, dejando el bulto sobre su estómago. Daba el aspecto de estar simplemente obeso bajo su ropa. Después se apresuró a llegar a la necrópolis. Enseñó su pase del Xa al guardia de seguridad que había en la escalera, que le permitió el acceso con una inclinación de cabeza y sin siquiera un murmullo. En la rotonda, dos trabajadores estaban colocando una puerta de acero en la entrada a la tumba macedonia. Les supervisaba Mansur, que echó una mirada al ver pasar a Knox. Mansur frunció el ceño al reconocerlo. —¡Tú! —gritó. —¡Alto! Pero Knox continuó avanzando, abriéndose paso entre los excavadores que subían con los capazos repletos de huesos humanos en dirección a la rotonda. Los pasos a su espalda sólo hicieron que acelerara su marcha. Ya habían sacado buena parte de los materiales de algunas de las cámaras, y las luces habían sido retiradas para ser colocadas en otros lugares más necesarios. Él tenía intención de esconderse en una y ocultarse en uno de los loculi vacíos hasta la caída de la noche. —¡Ahora no tendría esa oportunidad! —¡Eh! —gritó Mansur a sus espaldas. —¡Deténgan a ese hombre, quiero hablar con él! Knox se apresuró, bajó los escalones, hasta que llegó al nivel del agua y no pudo avanzar más. Desde que habían retirado la bomba, el agua había subido otra vez, por lo que el nivel había alcanzado su altura original. No tenía tiempo. Entró lentamente en el agua, para no agitarla demasiado. Se escaparon algunas burbujas de su ropa. La bolsa impermeable en torno a su cintura se hinchó intentando flotar. Los hombres que lo seguían, revisando las cámaras a su paso, se acercaban a donde estaba él. Llenó los pulmones con aire, apoyó su mano sobre el muro izquierdo y luego metió la cabeza debajo del agua oscura y se impulsó por el corredor, nadando de memoria. Su necesidad de aire se incrementó. Llegó a la tercera cámara y nadó hasta la esquina superior, aliviado al descubrir que su brújula interna no le había fallado. Salió del agua y se subió a la cámara situada debajo de la rotonda, con la bolsa impermeable llena de provisiones todavía en torno a su cintura. Se quitó las prendas empapadas, desató la bolsa, se secó y se puso unos pantalones y una camiseta. No era exactamente el Ritz, pero se mantendría a salvo, durante un tiempo al menos. Un metro cúbico de aire le duraría casi una hora, si no realizaba esfuerzos. Ese lugar tenía unos 48 metros cúbicos, lo cual quería decir que podía permanecer allí esa noche y el día siguiente. Después volvería, una vez que los excavadores se hubieran marchado. Se ocultaría durante la noche en uno de los loculi vacíos, antes de salir con el resto a almorzar. Siempre que nadie se diera cuenta del lugar en el que se hallaba oculto, por supuesto. Knox trató de ponerse cómodo, pero no era fácil. Solo y en la oscuridad, rodeado por tumbas sumergidas llenas de esqueletos, esperando que alguien apareciera en cualquier momento, no era sorprendente que notara una cierta angustia. Pero a medida que pasaba el tiempo, se sintió invadido también por otras emociones. Envidia. Furia. Fue él quien se había dado cuenta de que había algo bajo el pedestal. Sin embargo se encontraba allí escondido como un fugitivo, mientras el resto se disponía a moverlo. Y él estaba tan cerca. Al fin y al cabo, la necrópolis descendía en una gran espiral, por lo que la tumba macedonia estaba a unos pocos metros de donde se encontraba él en ese momento. Sí, pensó, frunciendo el ceño, a unos pocos metros. Aún en las mejores condiciones, extraer piedra era un trabajo brutal. Era el doble de difícil si la única vía de acceso era un pasadizo estrecho. La electricidad hacía que uno olvidara lo dificultoso que había sido el problema de la iluminación en la antigüedad. Las velas y las lámparas de aceite consumían oxígeno, por lo que los rudimentarios sistemas de ventilación eran fundamentales. Dos puntos de acceso eran mucho mejor que uno, al permitir la circulación de los trabajadores y del aire. Y cuando hubieran finalizado los trabajos en aquella especie de catacumba y la necesidad de mantener el secreto se hubiera vuelto imperiosa, habrían tenido sentido sellar los principales accesos, tal vez cubriéndolos con piedras y realizando un pavimento de mosaico en su superficie. Dejó la lámpara en el suelo y luego comenzó un diligente trabajo de inspección de los muros, golpeándolos por la base de su linterna, escuchando el eco, esperando oír uno un poco más sordo que pudiera indicar una cavidad por detrás. Trabajó de abajo hacia arriba, luego se desplazó medio metro a la izquierda y comenzó otra vez. Nada. Revisó los suelos y los techos. Nada tampoco. Apretó, frustrado, los dientes. Aquella teoría tenía sentido. Sin embargo, todo parecía indicar que se había equivocado. Cuarto. Nicolás se había comportado tan educadamente como pudo. Agarró a Ibrahim del brazo y lo llevó a un rincón. Quizás podríamos comenzar, dijo tenso. Necesito regresar a Tesalónica esta noche. Por supuesto. Sí. Pero hay una persona más a quien deseo que conozca. ¿A quién? Suspiró Nicolás. Mohamed el da, dijo Ibrahim, señalando a un hombre imponente. Es el encargado de la empresa constructora. ¿Y después podremos empezar? Sí. Bien. Se acercaron. Salam alecum, dijo Nicolás secamente. Wa alecum es salam, respondió Mohamed. Y gracias, muchas gracias. Nicolás frunció el ceño. ¿Por qué? La niña enferma de la que le hablé, dijo exultante Ibrahim, es la hija de Mohamed. Nicolás los miró a ambos, sorprendido. ¿Quiere decir que de verdad existe una niña enferma? Por supuesto, replicó Ibrahim, frunciendo el ceño. ¿Qué se había creído? Perdóneme. Nicolás se rió. He estado tratando demasiado tiempo con sus compatriotas en el Cairo. Asumí que era Baxesh. No, dijo Mohamed enérgicamente. Ese dinero hace que todo sea distinto para nosotros. Su dinero le ha dado una oportunidad a mi hija. Tendremos los resultados hoy por la noche. Pero no importa lo que nos digan. Mi familia estará siempre en deuda con usted. No ha sido nada, dijo Nicolás. De verdad. Se volvió hacia Ibrahim y miró su reloj. Ahora, en serio, tenemos que empezar, insistió. Quinto. Knoch se sentó en la oscuridad con su espalda apoyada contra uno de los muros de carga y comenzó a moverse el nudillo de su pulgar, frustrado. Era demasiado lógico que ese lugar estuviera conectado con la cámara inferior. Pero había revisado cada centímetro cuadrado de la cámara exterior hasta donde podía llegar, casi todo, excepto las zonas tapadas por los muros de carga. Frunció el ceño. Tenía que haber por lo menos medio metro de piedra caliza por encima de su cabeza, y sin embargo había muros de carga. Se puso de rodillas, posando las palmas de sus manos contra ellos, apoyando la mejilla contra la piedra, como si quisiera oír sus secretos. ¿Por qué motivo se habrían preocupado de elevarlos? Esta cámara estaba excavada en la roca sólida. El techo no necesitaba ningún soporte. Había docenas de cámaras en esta necrópolis, y docenas de necrópolis en Alejandría. En ninguna de ellas Knox había visto nunca muros como aquellos. Así que tal vez no fueran, después de todo, muros de carga. Podrían haber tenido otro objetivo. Quizás ocultaban algo. Caminó de un lado al otro, inspeccionándolos con atención. Estaban constituidos por seis columnas de seis bloques. Cada bloque medía alrededor de treinta centímetros de ancho, treinta de alto y un metro de largo, apoyados oblicuamente. Cada uno lindaba con el muro exterior en uno de los extremos. Si estas paredes estuvieran de verdad ocultando algo, entonces lo encontraría en ese lugar. La antigua argamasa entre los bloques se había deshecho. Empujó con fuerza el bloque superior. Se movió, lento, rascando la superficie, revelando por detrás solo un muro sólido. Lo abandonó por el momento y comenzó con la segunda pared. Esta vez, cuando empujó el bloque superior, pudo ver una pequeña abertura por detrás. Intentó empujar los dos bloques superiores a la vez, pero eran demasiado pesados. Se subió al muro exterior como un montañero trepando por una pared rocosa, y luego usó los pies para empujar los bloques con tanta fuerza como pudo en precario equilibrio entre los bloques restantes por debajo y el techo por encima. Se dejó caer una vez más para inspeccionar lo que había quedado al descubierto. Un estrecho agujero quedaba a un espacio compacto del tamaño de una alacena y otro muro en el extremo. Se llenó los bolsillos con todo aquello que pudiera necesitar, y luego entró de cabeza, amortiguando la caída con las manos y lanzando un gruñido. Encendió su linterna, se sacudió las manos e inspeccionó el muro más alejado. Estaba construido con ladrillos en lugar de bloques de piedra, lo suficientemente pequeños para que una persona los manejara con relativa facilidad. Knox sintió que se agitaba su respiración al apoyar la palma de la mano en la pared. Lo que hubiese al otro lado tenía que estar conectado con el pedestal que Ibrahim iba a mover en cualquier momento. Apoyó una oreja contra el tabique, pero no oyó nada. Era una locura intentar avanzar. Si lo encontraban, tendría que enfrentarse a una larga estancia en la cárcel. Pero estaba tan cerca. Seguramente un ladrillo no causaría ningún daño. Si tenía cuidado. Raspó la argamasa suelta, y luego retiró un ladrillo que dejó con gran cuidado en el suelo. Escuchó con atención durante medio minuto. El silencio era total. Intentó mirar al otro lado, pero el agujero era demasiado pequeño para alumbrar con la linterna y mirar por él al mismo tiempo. Pasó entonces la linterna por el agujero, luego observó lo mejor que pudo por el espacio paralelo a su brazo. Pero la linterna apuntaba ahora al lugar equivocado y no pudo distinguir nada. Al intentar girar la mano, sus dedos se abrieron un poco, involuntariamente, y la linterna se deslizó fuera de su alcance. Intentó agarrarla, pero cayó describiendo una espiral y aterrizó con un golpe sobre aguas poco profundas. El rayo de luz trazó fantasmales círculos blancos sobre la pared opuesta. Capítulo 17 Primero. Knox no tenía más remedio que recuperar su linterna. Ibrahim, Mansur y los demás estaban a punto de levantar el pedestal. Si la encontraban, lo descubrirían. Además, tenía tiempo. El lugar estaba en silencio. Comenzó a desmantelar el muro de ladrillos, uno a uno, colocándolos en orden en el suelo, con la antigua argamasa todavía sobre ellos, de modo que pudiera reconstruir la pared tal cual la había encontrado. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, metió la cabeza, y notó un fuerte olor a amoníaco. Era un pasadizo abovedado, bajo, con un suelo húmedo, como una cloaca victoriana. Sus muros, compuestos por una especie de almohadillado, y no excavados, tal vez para disimular el pasaje que acababa de cruzar, aunque cabía la posibilidad de que los antiguos la considerasen la construcción más prestigiosa de la excavación. Se inclinó para coger la linterna, pero no llegaba a alcanzarla sin apoyarse sobre el muro, y no confiaba en que resistiera su peso. Sacó dos hileras más de ladrillos y luego pasó por encima de los que quedaban. Sintió el roce del agua en su pie desnudo mientras se agachaba a buscar la linterna. Escuchó con atención. Nada, solo silencio. Ya que estaba allí, sería absurdo no echar un vistazo. Avanzó salpicando por el corredor, apartando telas de araña, imaginando anguilas y otras criaturas nocturnas en torno a sus pies desnudos. Después de recorrer unos cinco metros, llegó a una cámara compacta, debajo de una abertura circular, como una chimenea en el techo, tapada por una especie de losa. El pedestal, sin duda. Se dirigió en dirección opuesta y llegó a una puerta de mármol con una inscripción en griego antiguo grabada sobre el arquitrave. Juntos en la vida, juntos en la muerte. KELONINUS KELONINUS El nombre le resultaba familiar, al igual que el de Aquilos. Pero no recordaba por qué, y el tiempo era escaso, así que pasó por debajo, y llegó a pie de una serie de escalones de piedra que se abrían como un abanico al ascender. Y en la cima. ¡Santo Dios! Murmuró KNOX. Segundo. ¿Qué está pasando? Quiso saber Nicolás mientras un considerable grupo de arqueólogos y otros invitados descendían por la escalera de la rotonda. ¿Qué quiere decir? Preguntó Ibrahim, frunciendo el ceño. ¿Toda esa gente? Dijo Nicolás. No puede invitarlos a todos. Solo para que vean desde la antecámara. Este es un momento importante para nosotros. No, dijo Nicolás. Usted, nuestra arqueóloga Elena y yo. Nadie más. Pero ya. Hablo en serio. Si quiere el resto del dinero del grupo Dragounis, sacará a toda esa gente de aquí ahora. No es tan fácil, se quejó Ibrahim. Necesitamos a Mohamed para levantar el pedestal. Y a la chica para que saque fotografías. Momentos como este no son frecuentes, ya sabe. Bien, esos dos. Nadie más. Pero. Nadie más, ordenó secamente Nicolás. Esto no es un circo. Se supone que es una excavación seria. Bien, suspiró Ibrahim. Y se volvió con el corazón apesadumbrado a decepcionar al grupo de expectantes arqueólogos. Tercero. Knoch se quedó boquiabierto mientras iluminaba con su linterna la cámara, como un reflector sobre una ciudad bombardeada. Se esforzaba por creer lo que estaba viendo. A su derecha, se había excavado una terraza en la piedra caliza. Dieciséis lanaques o sarcófagos estaban de pie sobre dos estantes, treinta y dos en total. Jarras de vidrio se habían caído de los estantes al suelo, desparramando su contenido de piedras preciosas y semipreciosas. También en el suelo, infinidad de utensilios maravillosos. Espadas, lanzas, escudos y ánforas de plata y arcilla. En el muro más alejado, con incrustaciones de mármol blanco, estaba grabada una gran inscripción, aunque demasiado lejos para poder distinguir lo que decía. Pero, en realidad, fue el muro izquierdo lo que dejó fascinado a Knoch's. Se trataba de un enorme mosaico, delimitado en la parte superior por una franja de color turpesa, que representaba el cielo y rodeaba al tema central como una marca de tiza en torno a un cadáver. Treinta y tres hombres, claramente soldados, aunque no todos armados, reunidos en dos grupos, uno al frente, el otro un poco más atrás. Aparecían relajados y alegres. Algunos hablaban entre sí, apoyando los brazos sobre su compañero. Otros luchaban en la arena o jugaban a los dados. Pero, arrodillado en el centro, estaba el tema central del mosaico, y claramente el jefe del grupo. Un hombre delgado y apuesto de cabellos cobrizos que fijaba la mirada más allá del muro. Sus manos estaban apoyadas en la empuñadura de la espada, enterrada profundamente en la arena. Knoch's parpadeó. Nadie podía estudiar historia grecorromana sin conocer los mosaicos. Y sin embargo nunca había visto nada parecido. No tenía una cámara consigo, excepto la de su móvil. Desde el episodio del Sinaí ni siquiera lo había encendido, pues le preocupaba que pudiera ser rastreado por Hassan, pero no habría manera de localizar la señal a semejante profundidad. Entró de puntillas en la cámara, fotografiando el mosaico, los sarcófagos, los objetos diseminados por el suelo, la inscripción. Estaba tan absorto que sólo cuando oyó deslizarse las piedras a su espalda recordó, demasiado tarde, que estaban levantando el pedestal. Capítulo 18 1. Bastiaan y tres fornidos guardias de seguridad egipcios mantenían a los irritados arqueólogos alejados de la tumba macedonia, mientras Mohamed y Mansur intentaban levantar el pedestal como habían hecho el día anterior, maniobrando los extremos de las palancas en uno de los ángulos y haciendo fuerza. Esta vez se movió con más facilidad. Lo alzaron unos centímetros para que Ibrahim pudiera meter un gato hidráulico. Lo elevaron lo suficiente como para poder deslizar una plataforma rodante por debajo. Después repitieron el proceso en el otro extremo y empujaron el pedestal contra uno de los muros. Había un oscuro conducto en el suelo, tal como había vislumbrado Ibrahim. Todos se congregaron a su alrededor. Mansur iluminó con su linterna. La luz se reflejó brillante, a cinco metros de profundidad. «Agua», dijo Mansur. «Yo bajaré primero». Se volvió hacia Mohamed. «Hata un nudo a una cuerda». «¿Me bajarás, vale?» «Sí», accedió Mohamed. Segundo. Knox no tenía tiempo para sutilezas. Puso la mano sobre su linterna para oscurecerla, pero permitiendo que pasara la suficiente luz como para poder ver lo que hacía, y luego se quitó la camiseta para borrar sus huellas en el polvo mientras se alejaba retrocediendo por la cámara y bajaba los escalones. Pero Mansur ya estaba descendiendo por una cuerda, iluminando con una linterna a su alrededor y por el corredor, de modo que Knox tuvo que agacharse para ocultarse. «Hay un corredor». Gritó Mansur, mientras soltaba la cuerda y chapoteaba en las aguas poco profundas. «Echaré un vistazo». «No», dijo Ibrahim. «Espera». «Pero solo. Espéranos». La linterna se apagó por un momento. Knox echó otro vistazo, vio la cuerda deslizarse hacia arriba. Pero entonces Mansur encendió otra vez su linterna e iluminó el corredor, evidentemente frustrado, lo que impedía a Knox escapar sin ser visto. «Alguien más estaba descendiendo ahora». Se trataba de Gaiye, que giraba de un lado a otro apoyada en el estribo de la cuerda. Mansur se volvió para ayudarla. Era la única oportunidad de Knox. Salió corriendo por el pasadizo hacia el muro desmantelado intentando no remover demasiado el agua. Pero Gaiye dio un grito de alarma. «¿Hay alguien ahí?», exclamó. Knox pasó a través del agujero de la pared mientras Mansur iluminaba el corredor con su linterna. «No hay nadie». Se rió. «¿Cómo sería posible?» «Podría haberlo jurado», dijo Gaiye. «Es sólo tu imaginación», dijo Mansur. «Estos lugares provocan ese efecto». Knox escuchaba a medias, con el corazón latiendo desbocado mientras reconstruía frenético el muro desde dentro. No podía arriesgarse a usar su linterna, por lo que tenía que trabajar a tientas aprovechando la escasa luz que llegaba desde Mansur, Gaiye y el resto, que descendían uno a uno. Cuando estuvieron todos abajo, el tabique había sido reconstruido sólo en sus tres cuartas partes. «Vale», dijo Ibrahim. «Adelante». Knox se quedó petrificado. Ya no podía hacer nada, excepto aplastarse contra las sombras y rezar. Las linternas parpadearon y se encendieron, hasta volverse casi cegadoras. Todavía había un gran agujero en el muro. Tenían que verlo. Pero, por algún motivo, uno tras otro avanzaron con la cabeza gacha, mirando al suelo para asegurarse de no tropezar. Ibrahim, Mansur, Elena, Gaiye y detrás, sorprendentemente, Nicolás Dragounis. Nicolás Dragounis. La ejecución fingida de la noche anterior había adquirido, de pronto, un caliz diferente. Hicieron una pausa, como él había hecho antes, y leyeron la inscripción en el arquitrave. «Mirad». Dijo Elena excitada, dando un corazo a Nicolás. «Kelonimus». Su tono y la presencia de Nicolás Dragounis activaron la memoria de Knox y recordó por fin por qué los nombres Kelonimus y Aquilos le resultaban tan familiares. Tercero. Ibrahim fue el primero en entrar en la cámara. Permaneció de pie en asombrado silencio mientras los otros llegaban, detrás de él, y ocupaban el escalón inferior. Miró, casi embriagado, a su alrededor. Sólo cuando Nicolás hizo el gesto de entrar en la cámara recuperó el sentido. «¡Alto!» Dijo. «¡Que nadie entre!» Pero. «¡Que nadie entre!» Repitió. Sentía, de pronto, que tenía autoridad. Él era allí el representante del Consejo Superior de Antigüedades, y esto, nadie podía dudarlo ni por un instante, era un hallazgo de importancia histórica. Le hizo un gesto a Mansur. Tenemos que informar a El Cairo de inmediato. «¿A El Cairo?» Dijo Nicolás, con un gesto de disgusto. «¿Es realmente necesario?» Seguramente esto no es un asunto para... Esto es un asunto para quien yo diga que lo es. Pero. Usted financia esta excavación y apreciamos su ayuda, pero esto ya no es asunto suyo. ¿Está claro? Nicolás tuvo que forzarse a sonreír. Lo que usted diga. «Gaille, sacarás fotografías, ¿vale?» «Claro». «Mansur, ¿tú te quedas con ella?» «Sí. Yo avisaré a Mohamed y a los guardias de seguridad para que no dejen que baje nadie más. Haré que se despeje la necrópolis. Cuando Gaille haya sacado suficientes fotografías, volveremos a colocar el pedestal en su sitio. Luego nos aseguraremos de que el lugar quede vacío y sellaremos la entrada de la escalera. Estoy seguro de que Mohamed podrá encontrar la manera. Sellada por completo. Nadie podrá entrar ni salir. ¿Entendido? «Sí, señor. Haré que Madja contrate vigilancia a las 24 horas. No se marcharán hasta que ellos lleguen. Después vendrán con Gaille a mi casa. Tráela tú mismo. Y no pierdas de vista ni por un momento su cámara. Sí, señor. Yo voy ahora mismo a notificar al Consejo Superior de Antigüedades que acabamos de realizar el descubrimiento más importante de la historia moderna de Alejandría. Cuarto. Knoch terminó de reconstruir el muro en silencio antes de que Ibrahim y los otros se marcharan. Pero Gaille y Mansur se quedaron sacando fotos, por lo que no se atrevió a moverse, temeroso de que el menor ruido los alertara y lo descubrieran. Notaba calambres en los muslos y las pantorrillas, hasta que Mansur por fin quedó satisfecho y se fueron. No tenía tiempo que perder. Si no salía rápidamente, se quedaría encerrado junto a los otros cadáveres. Eliminó de la zona todo rastro de su paso, luego se deslizó hacia la cámara debajo de la rotonda y volvió a colocar los bloques tal como los había encontrado. Se desnudó, metió todo en su bolsa y la dejó caer al agua. Respiró hondo y luego nadó de vuelta hasta los escalones, tirando de la bolsa. Tuvo suerte. No había nadie esperando. De hecho, toda la necrópolis estaba amenazadoramente oscura y silenciosa. Se secó, se puso los pantalones y la camiseta, llenó sus bolsillos con todo lo de valor y guardó el resto en el fondo de un locus vacío. Después se dirigió deprisa hacia la rotonda. Se oían ruidos metálicos y martilleos según se acercaba. Miró a lo alto y vio que la luz del día estaba parcialmente eclipsada por una plancha metálica oscura, y que una segunda plancha estaba siendo colocada al lado para acabar de cerrar del todo. Nox corrió escaleras arriba, con los muslos doloridos, y salió de un salto justo en el momento en que colocaban la plancha en su lugar. Todos observaron incrédulos cómo salía rodando, se ponía de pie y corría hacia la salida. —¡Deténelo! —gritó Mansur. —¡Que alguien lo detenga! A la salida, dos guardias de seguridad le bloquearon el paso. Nox bajó un hombro, hizo una finta hacia la derecha, cambió de dirección hacia la izquierda, cargó contra uno de los guardias y salió a toda velocidad a la calle, donde cruzó por medio del tráfico esquivando un minibus, y poniendo distancia entre él y el grupo que lo perseguía y que gritaba para que la gente lo detuviera mientras llamaba por los móviles. Se desvió por un callejón en dirección a su jeep, con tres hombres siguiéndolo de cerca. Un tendero saltó para bloquearle el paso, pero él se zafó de su débil placaje mientras miraba hacia atrás y veía que sus tres perseguidores se acercaban. De repente aparecieron dos soldados delante de él aferrando sus armas. Aquello se estaba poniendo feo muy deprisa. Le dolía el pecho, notaba una punzada en el costado y las piernas le pesaban por el esfuerzo realizado. Saltó un muro, se arrastró por debajo de una puerta, y luego corrió por el oscuro callejón en donde había dejado su jeep. Al llegar junto al automóvil, levantó la lona lo suficiente para meterse debajo, abrir la cerradura y la puerta, subir y dejarse caer sobre los asientos delanteros. Entonces intentó recuperar el aliento y a la vez mantenerse en silencio mientras escuchaba pasos frenéticos que se apresuraban por el callejón y rezaba confiando en que no lo hubieran visto. Capítulo 19 Primero Ibrahim saludó impaciente a Gaiye y a Mansur cuando por fin llegaron a su vila. Ha habido un problema en la excavación, explicó Mansur. Un intruso. ¿Un intruso? No te preocupes, ni siquiera se acercó a la tumba macedonia. ¿Lo habéis atrapado? Todavía lo están buscando. No irá lejos. Le enseñó el móvil. Llamarán cuando haya novedades. Bien. ¿Y la necrópolis? Sellada. Los guardias están en su sitio. Estará protegida por el momento. ¿Has hablado con Yusuf? Está en una reunión, dijo Ibrahim. ¿Una reunión? Mansur frunció el ceño. ¿No pediste que lo avisaran? Las mejillas de Ibrahim enrojecieron. Ya sabes cómo es. Pronto llamará. Se volvió a Gaiye. ¿Puedo ver tus fotos? Claro. Ella descargó las imágenes en el ordenador y las fue abriendo una a una. Todos rodearon la mesa de la cocina para mirarlas. Demótico, murmuró con pesadumbre Ibrahim, cuando ella le enseñó la inscripción. ¿Por qué tenía que ser demótico? Gaiye sabe demótico, dijo Elena. Está trabajando en el proyecto del diccionario de la Sorbona. Excelente. Se alegró Ibrahim. ¿Entonces puedes traducirnos esto? Gaiye se rió secamente. El demótico era tosco, algo que Ibrahim debía de saber perfectamente. Pedirle que tradujera el texto era como preguntarle a alguien si hablaba inglés y después dirigirse a esa persona en una variante muy local del anglosajón vulgar. El egipcio antiguo había sido una de las principales lenguas habladas, pero este idioma se había escrito con una variedad de alfabetos diferentes. El primero era el jeroglífico, con los estilizados pictogramas conocidos de los templos, las tumbas y las películas de Hollywood. Esta forma de escritura había aparecido por primera vez alrededor del año 3100 a.C. Los primeros egiptólogos habían dado por hecho que esta escritura era pictórica, y que cada símbolo representaba un concepto. Pero tras el descubrimiento de la piedra de Rosetta, con un texto idéntico escrito en jeroglífico, demótico y griego antiguo, son más ya un primero y luego Jean-François Champollion habían deducido que esos pictogramas tenían valor fonético, además del simbólico. Que eran, dicho de otro modo, letras que podían ser combinadas de múltiples maneras para formar palabras y, por tanto, un amplio vocabulario, y que ese idioma tenía su propia sintaxis y gramática. Los jeroglíficos, aunque eran muy adecuados para decorar los muros de los templos y palacios y los documentos oficiales, resultaban demasiado elaborados para ser prácticos en el uso cotidiano. Casi desde el principio se desarrolló simultáneamente un alfabeto más sencillo y práctico. Este fue conocido como hierático, y se había convertido en el utilizado en la literatura, los negocios y la administración del antiguo Egipto, motivo por el cual era frecuente encontrarlo en materiales más baratos, como madera, papiro y arcilla. Posteriormente, alrededor del año 600 a.C. Evolucionó una tercera escritura llamada demótica, reduciendo el hierático a una serie de trazos, guiones y puntos, una especie de taquigrafía egipcia. Para complicar aún más la cosa, el demótico no tenía ni vocales ni espacios entre palabras, su vocabulario era abundante y coloquial y su alfabeto variaba de forma notable de una región a otra. Evolucionó ampliamente a lo largo de los siglos, por lo que llegó a representar en realidad multitud de lenguas emparentadas, no una sola. Su estudio había llevado muchos años de dedicación, que se había traducido en una serie de diccionarios del tamaño de un Volkswagen. Dependiendo de cómo fueran la inscripción y los recursos que Gaille tuviera a su disposición, descifrarlo podía llevarle horas, días o incluso semanas. La filóloga concentró todo eso en una irónica mirada a Ibrahim. —Sí, ya lo sé, dijo él, que tuvo la cortesía de sonrojarse. Pero aún así. Gaille suspiró, aunque en realidad estaba encantada con tal desafío. La estancia estaba demasiado oscura como para haber podido leer antes gran parte de la inscripción. Pero su cámara fotográfica tenía una resolución increíble y sus fotografías eran nítidas, a pesar del polvo y las telas de araña, haciendo que los caracteres demóticos fueran claramente legibles. Amplió el texto. Había algo en la inscripción que la inquietaba, pero no sabía qué era. —¿Y bien? —preguntó Ibrahim. —¿Podrían dejarme un minuto a solas? —Por supuesto. Hizo salir a todo el mundo para darle un poco de tranquilidad. Segundo. Knox permaneció completamente inmóvil sobre los asientos delanteros de su jeep. El grupo que lo perseguía se había detenido justo delante de él, y ahora estaban discutiendo sus planes y recuperando el aliento. El sudor se le estaba secando, lo que le producía escalofríos a pesar del calor que hacía. El jeep se movió cuando alguien se sentó sobre el capó. Oyó el chasquido de una cerilla y de cigarrillos que se encendían, y gente comentando y tomándose el pelo mutuamente por ser demasiado lentos, demasiado viejos. El jeep emitió un crujido cuando alguien más se apoyó sobre él. —Cristo. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que a alguien se le ocurriera mirar debajo de la lona? —Pero no había nada que pudiera hacer, salvo permanecer inmóvil. Nada que hacer, excepto planes. —Sí, ¿qué planes? Hassan, Messin, los Dragonis, la policía y el ejército le perseguían, y Dios sabía quién más. No podía arriesgarse a encender su móvil para mirar las fotos, porque Messin podía rastrear la señal. Además, no creía que se apreciara nada en la diminuta pantalla, y necesitaba borrarlas tan pronto como fuera posible, porque si las encontraban, demostrarían que había estado dentro de la cámara inferior y eso le costaría diez años de cárcel. Le hubiera gustado descargarlas en su ordenador, pero éste estaba en el asiento trasero del Freelander de Messin, junto con el resto de sus cosas, y, de todas formas, no tenía una extensión USB, así que la única forma de pasar las fotos era enviándolas por correo electrónico a su cuenta de Hotmail, para luego bajarlas. Pero nada de esto iba a suceder mientras estuviera tumbado en el jeep con sus perseguidores sentados en el capó. Repasó mentalmente otras cuestiones. Los nombres Geronimus y Aquilos. Cuando él y Richard habían encontrado los archivos tolemaicos en Marawi, dada su cantidad, no habían podido traducirlos mientras continuaban con la excavación. Por eso los guardaron, los catalogaron y se los entregaron al Xa para que los conservaran a fin de poder estudiarlos a posteriori. El método preferido había sido compilar todos los fragmentos de un papiro en particular y fotografiarlos juntos, y luego asignar a los fragmentos y a la fotografía un mismo nombre, basado en el lugar donde había sido hallado, en caso de que muchos perteneciesen al mismo lugar, un topónimo o una persona que apareciera en el texto. Y dos nombres que habían aparecido con frecuencia eran Aquilos y Kelonimus. Los originales se los había apropiado Yusuf Abbas, del Xa, para, mantenerlos seguros, así que Dios sabría en dónde estaban ahora, pero Knox tenía las fotografías en sus compagdisc. Desgraciadamente, estaban con el resto de sus pertenencias en el Freelander de Nessim, probablemente bajo videovigilancia en el aparcamiento de algún hotel de lujo de Alejandría. Y él no se encontraba, precisamente, en condiciones de salir a recorrer hotel por hotel con la esperanza de encontrarlos y llevárselos. No. Tenía que haber otro modo. El jeep se sacudió cuando uno de los hombres se bajó del capó. Oyó cómo se alejaban los pasos. Knox esperó hasta que se hizo silencio durante un largo par de minutos, luego bajó y levantó la lona. No tenía tiempo que perder. Debía efectuar unas cuantas llamadas telefónicas. 3º. A pesar de estudiar atentamente la inscripción, Gaille tardó varios minutos en darse cuenta de que era lo que la inquietaba. Pero finalmente lo comprendió. La última línea del texto estaba incompleta, y estaba escrita de izquierda a derecha. Pero el demótico, como el árabe, se escribía de derecha a izquierda. La inscripción de la tumba macedonia era griega. Las pocas palabras de texto que aparecía en las pinturas de la antecámara eran griegas. La dedicatoria del arquitrabe estaba en griego. Los soldados eran griegos. Los dioses que invocaban, griegos. Esto parecía demótico, pero no se leía de ese modo, al menos en principio. Y parecía perverso cambiar a demótico sólo en la inscripción. Así que tal vez se trataba de algo demasiado importante para ser escrito en griego y el autor había usado, en cambio, el alfabeto demótico. El lenguaje cifrado, después de todo, no era desconocido en la antigüedad. El mismo Alejandro había usado ese subterfugio para ocultar información confidencial. Las admoniciones de los hijos del Alba, uno de los manuscritos del Mar Muerto, había utilizado un código para las palabras particularmente importantes. Valerio Probó había escrito un tratado sobre cómo descifrar códigos. Eran claves sencillas, porque la gente los consideraba inquebrantables. Pero Gaille no. Copió la inscripción en un blog, en busca de pautas. Si este era un sencillo código de transliteración y la misma palabra aparecía más de una vez, entonces produciría la misma secuencia cada vez. No tardó mucho hasta que obtuvo la primera pista, luego una segunda y una tercera. La tercera le pareció particularmente útil. Diez caracteres de extensión, y aparecía no menos de cuatro veces. Eso seguramente debía de ser una sola palabra. E importante. ¿Qué podía significar? El nombre de una persona, quizá. Repasó mentalmente todos los nombres que habían aparecido en la cámara superior. Aquilos, demasiado breve. Lo mismo que Lonimus y Apeles, Bilipit y Moleón. Sintió un pequeño estremecimiento de excitación cuando probó con Alejandro, pero también resultó ser breve. Su ánimo decayó. Se puso de pie, caminó en breves círculos alrededor de la pequeña habitación. Sabía que algo se le escapaba, y realizó un esfuerzo casi físico para forzar a su mente a encontrar una respuesta. Finalmente cayó en la cuenta. Enrojeció y miró a su alrededor, como si su error de principiante pudiera haber sido advertido por alguien. Porque Alejandro, el nombre con el que el mundo lo conocía, era un nombre latino. Para los griegos había sido Alexandros. Volvió a sentarse y usó las letras de Alexandros para empezar un alfabeto de transposición, reemplazando los símbolos demóticos con las letras griegas cada vez que aparecían en el texto. Esto le proporcionó los datos suficientes para adivinar la palabra contigua al primer Alexandros. Macedonia. Con la mitad del alfabeto descifrado, el resto fue rápido. El griego antiguo era su especialidad. Escribió la traducción en su cuaderno, completamente concentrada en su tarea, de modo que perdió la noción del tiempo y su entorno hasta que alguien, de pronto, la llamó, trayéndola de regreso al mundo real. Alzó la vista y vio a Ibrahim, a Nicolás, a Mansur y a Lena de pie en semicírculo, mirándola a expectantes, como si alguien le acabara de hacer una pregunta y estuvieran esperando una respuesta. Ibrahim suspiró. Le estaba explicando a Nicolás lo trabajoso que puede ser el demótico, dijo. Queremos que se entere de esto el menor número posible de personas, así que nos gustaría que trabajaras sola. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarías? ¿Un día? ¿Dos? ¿Una semana? Podía haber sido el momento más gratificante de la vida profesional de Gaide. En realidad, dijo con un aire de despreocupación, sosteniendo su libreta, ya lo he descifrado. Capítulo 20 Primero. Nessim estaba en la habitación de su hotel discutiendo planes con Hosni, Ratib y Sammy. Sin embargo, no había gran entusiasmo en su conversación. Knox había desaparecido de la pantalla del radar y no habían vuelto a recuperar su rastro. Había caído ya la tarde cuando sonó el teléfono. Era Bade, el contacto de Nessim en la compañía telefónica, quien había estado esperando a que Knox usara su teléfono. Está encendido, informó, excitado. Está usándolo en estos momentos. ¿A quién está llamando? A nadie. En realidad está enviando fotografías a una cuenta de correo electrónico. ¿Dónde? Cerca de la estación de tren. No cuelgues, dijo Nessim, y avísame si se mueve. Hosni, Ratib y Sammy ya estaban de pie. Nessim les dijo con un gesto de asentimiento. Tenemos una pista. Vamos. Segundo. Y bien. Dijo Ibrahim ansioso. No nos tengas en ascuas. Gaia sintió. Se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta. Yo, Kelonimus, hijo de Hermias, hermano de Aquilos, constructor, escriba, arquitecto, escultor, amante del conocimiento, viajero por numerosas tierras, os rindo homenaje, grandes dioses, por permitirme traer a este lugar bajo tierra a estos treinta y dos escuderos, héroes del gran conquistador Alejandro de Macedonia, hijo de Amón. Ahora cumplo mi promesa de reunir en un mismo lugar a los treinta y tres que murieron cumpliendo el último deseo de Alejandro. Que se construyera una tumba para él a la vista de la de su padre. Y para cumplir con su deseo, Aquilos y estos treinta y dos construyeron una tumba semejante y en ella colocaron los objetos adecuados al rango del hijo de Amón. Gaia no había leído el texto completo hasta ese momento, porque había estado demasiado ocupada traduciéndolo. Pero incluso mientras leía, se dio cuenta del enorme significado que tenía. Alzó la vista y vio en el rostro de todos la misma fascinación que ella sabía que debía demostrar el suyo. Continúa, dijo Helena, ansiosa. Y para cumplir ese deseo, tomaron su cuerpo del muro blanco, para llevarlo por la tierra roja de gran aridez hasta la entrada del lugar que habían preparado bajo tierra. Cerca de ese lugar, Ptolomeo, que se consideraba salvador, capturó a esos hombres, quienes prefirieron quitarse la vida antes que ser sometidos a la tortura. Y entonces Ptolomeo los crucificó para vengarse, y los dejó crucificados para alimento de las aves carromleras. Áquilos y los otros treinta y dos dieron sus vidas para honrar los deseos de Alejandro, hijo de Amón, desafiando a Ptolomeo, hijo de nadie. Yo, Keonimus, hombre de Macedonia, hermano de Áquilos, os pido, poderosos dioses, que deis la bienvenida a estos héroes en vuestro reino, de la misma forma que disteis la bienvenida a Alejandro. Volvió a alzar la vista para indicar que había terminado. La mirada de excitación había dado paso a una desorprendida incredulidad. Nadie habló durante cinco segundos. Fue Nicolás quien por fin rompió el silencio. —Esto quiere. Comenzó titubeante. —¿Esto quiere decir lo que yo pienso? —Sí, asintió Ibrahim. —Creo que sí. Tercero. En cuanto envió las fotografías, Knox borró las imágenes de su móvil y lo apagó. Inmediatamente salió a toda prisa en su jeep, antes de que Nessin tuviera la oportunidad de dar con él. Una llamada más y habría acabado. Aparcó junto a la columna de Pompeyo, compró un billete y entró. El sitio era un recinto cerrado de alrededor de una hectárea, rodeado de edificios densamente poblados. La propia columna ocupaba un lugar preeminente en el centro de una pequeña colina, pero, en realidad, toda el área cercada era histórica, porque en tiempos lejanos había sido el sitio donde se erigía el famoso templo de Serapis. A Knox siempre le había gustado Serapis, una divinidad benévola e inteligente que había aglutinado de alguna manera los mitos religiosos egipcios, griegos y asiáticos en una sola teología. Según algunas teorías, apareció por primera vez en el imaginario griego cuando Alejandro agonizaba en Babilonia. Una delegación de sus hombres fue hasta el templo de Serapis para preguntar si Alejandro debía ser llevado allí o permanecer donde estaba. Serapis había respondido que era mejor no mover al rey de su sitio. La delegación había obedecido, y Alejandro había muerto al poco tiempo, y esa habría sido la mejor solución posible. Otros, no obstante, aseguraban que el culto de Serapis tenía sus raíces en una ciudad del Mar Negro, Sinope, mientras que algunos afirmaban que Serapis era egipcio, puesto que los toros Apis habían sido sacrificados durante siglos y enterrados en enormes bóvedas conocidas por los griegos como Sarapeón, una contracción de, Osiris Apis, o, Toro Apis muerto. Nox miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo miraba, y luego se escondió detrás de la base de la columna de Pompeyo. Comprobó la hora en su reloj, respirando un par de veces, encendió su móvil y comenzó a marcar. Cuarto. ¿Qué quieres decir? ¿Que lo has perdido? Gritó Nessim. Ha apagado su teléfono. Nessim golpeó el salpicadero con tanta fuerza que se arañó la piel de un nudillo. ¿Cuál ha sido su última localización? La que he dicho. La estación de tren. Sigue conectado. Ordenó Nessim, avanzando veloz por la calle. Si vuelve a hacer otra llamada, quiero saberlo al instante. Transcurrieron cinco minutos antes de que llegara a la estación. Nessim condujo por los alrededores un buen rato, pero no había señales de Knox ni de su jeep. Padre volvió a hablar. No ha vuelto a encenderlo. Está realizando otra llamada. ¿En dónde? Al sur de dónde estáis vosotros, dijo Padre. Debe de estar junto a la columna de Pompeyo. Nessim y sus hombres se agacharon para mirar por las ventanillas mientras conducían. Pasando una calle lateral, entrevió la columna de mármol elevándose a lo alto, a un kilómetro de distancia aproximadamente. Estamos de camino, dijo. Avanzó rugiendo por la carretera, esquivando el tráfico por Sharia Yusef, y luego por un amplio boulevard. Vio un muro de piedra marrón a su izquierda, y al otro lado divisó la columna de Pompeyo. Giró en, uh, y derrapó un poco sobre el pavimento. Los cuatro hombres bajaron de un salto y se apresuraron a llegar a la taquilla de venta de entradas. ¿Es esta la única entrada? Le preguntó a la mujer mientras le pagaba. Sí. Quédate aquí, le ordenó a Hosni mientras él y los otros entraban al recinto. Después le preguntó a Padre por el móvil. ¿Sigue conectado? Sí, confirmó Padre. Estás sobre él. Entonces lo tenemos, dijo Nessim, exultante. Capítulo 21 Primero. Nicolás apartó a Ibrahim a un lado. ¿Tiene un baño en el piso superior? Preguntó, palmeándose el estómago. Toda esta excitación ha hecho estragos en mi digestión. Por supuesto, dijo Ibrahim, señalando las escaleras. La primera a la izquierda. Gracias. Nicolás subió rápidamente y se encerró en el baño. Luego sacó el móvil para llamar e informar a su padre de las novedades, y comentarle brevemente la inscripción. ¿Qué te había dicho? Dijo Philip Dragounis. Tenías razón en todo, reconoció su hijo. ¿Y ha sido la muchacha quien la ha descifrado? ¿La hija de Mitchell? Quiero conocerla. Lo arreglaré cuando terminemos, dijo Nicolás. No. Ahora, esta noche. ¿Esta noche? ¿Estás seguro? Ella dedujo que había una cámara inferior en la tumba macedonia, dijo Dragounis. Se dio cuenta de que la inscripción estaba codificada y la descifró. Ella será la persona que encuentre lo que estamos buscando. Lo presiento en el fondo del alma. Ella tiene que estar de nuestro lado cuando eso suceda. ¿Comprendes? Sí, padre. Me ocuparé de ello. Recibió otras instrucciones, luego dio por terminada la llamada y telefoneó a Gavar Mounim, en el Cairo. Mi querido Nicolás, saludó efusivo Mounim, confío en que quedara satisfecho con... Más que satisfecho, le interrumpió Nicolás. Escucha. Necesito que hagan una cosa de inmediato. Por supuesto. Lo que desee. Creo que nuestro amigo del XA está en una reunión, dijo Nicolás. Cuando salga de ella, tendrá un mensaje pidiéndole que llame a Ibrahim Beyumi, en Alejandría. El señor Beyumi va a pedirle una reunión urgente. Quiero que nuestro amigo invite a otra persona también a esa reunión, y que considere favorablemente lo que ella diga. Su nombre es Elena Coloptronis. Lo deletreó. Puedes comunicarle a nuestro amigo que será muy generosamente recompensado, lo mismo que tú. Sabes que soy un hombre de palabra. Se oyó una risita al otro extremo de la línea. Es verdad, lo sé. Considere lo hecho. Gracias. Hizo otras llamadas, luego apretó el botón de la cisterna, se lavó las manos y regresó abajo. ¿Mejor? Preguntó solicito Ibrahim, que estaba esperándolo al pie de la escalera. Nicolás sonrió. Mucho mejor, gracias. No se imagina lo que acaba de suceder. Yusuf Abbas acaba de llamar. Me ha convocado a una reunión en el Cairo, de inmediato. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Nicolás frunció el ceño. ¿No es eso lo que usted quería? Sí. Pero también ha invitado a Elena. Y a ninguno de nosotros se nos ocurre cómo ha podido enterarse de que ella estaba en el país. Segundo. Messi no encontró ni rastro de knox dentro del sarapeo. En realidad había muy poca gente, excepto dos turistas coreanos sacándose fotos junto a la columna de Pompeyo y una joven familia disfrutando de un modesto picnic. Hizo señas a Ratip y a Samy para que se separaran y revisaran todo el recinto. Fueron despacio, examinando cuidadosamente los diversos pozos, cisternas y cámaras. Pero llegaron al muro de ladrillos rojizos del otro extremo sin haber hallado mi rastro de él. Padre seguía al teléfono. ¿Estás seguro de que está aquí? Preguntó con voz el araña a Sim. Debes de haber pasado a su lado. No lo comprendo. Messin miró primero a Ratip y luego a Samy. Se encogieron de hombros y negaron con un movimiento de cabeza. Señaló hacia la columna, sugiriendo que se reunieran en su base. Él llegó primero. Una bolsa de papel marrón se agitaba bajo la leve brisa. La movió cauteloso con el pie, y luego la abrió con cuidado. Dentro había un móvil. Lo cogió y lo hizo girar, frunciendo el ceño y preguntándose sobre su significado. En ese momento se oyó un ruido de cristales rotos en el otro extremo del muro. Cuando la alarma de su coche comenzó a sonar, Messin se dio cuenta de que era allí donde habían aparcado su Freelander con todas las pertenencias de Knox en el asiento trasero. Se oyó el ruido de un viejo motor que salía a toda velocidad antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. Messin cerró los ojos y se apretó la frente. Odiaba a Knox. Lo odiaba. Pero no podía evitar admirarlo. Tercero. Nicolás llevó a Elena a un lado para explicarle cómo había arreglado su encuentro con Yusuf Abbas, y qué tendría que intentar conseguir de esa reunión. Yusuf era ambicioso pero cauto. Si Elena podía proporcionarle una excusa para permitirle explorar Siva y de ese modo ganarse una jugosa comisión, entonces lo haría. Pero necesitaría estar legitimada. Una investigación epigráfica de bajo costo, por decirlo de alguna manera, sólo ella y la chica. ¿La chica? Elena frunció el ceño. ¿Podemos confiar en ella? Así lo cree mi padre. Y bien. ¿Puedes ocuparte de Yusuf? Déjamelo a mí. Nicolás se acercó a Gaille, que estaba transfiriendo fotografías al ordenador de Ibrahim para mostrárselas a Yusuf. Cuando terminó, Nicolás le pidió mantener con ella una breve conversación, y luego la condujo hacia el pequeño jardín de Ibrahim. Mi padre quiere conocerte, le dijo. ¿Su padre? Gaille se mostró algo alarmada. No comprendo. Ni siquiera sé quién es. Es el fundador y patrocinador de la Fundación Arqueológica Macedonia, le explicó Nicolás. Eso lo convierte en tu jefe. También es quien le sugirió a Elena que te contratara. ¿Por qué? Conocía a tu padre, dijo Nicolás. Lo admiraba mucho. Y ha seguido tu carrera todos estos años. Cuando Elena necesitó un sustituto, naturalmente, pensó en ti. Eso fue. Muy generoso por su parte. Es un hombre muy bueno, admitió Nicolás con seriedad. Y quiere cenar contigo esta noche. Gaille frunció el ceño. ¿Está en Alejandría? No. En Tesalónica. Pero. No comprendo. Nicolás sonrió. ¿Has volado alguna vez en un jet privado? Pregunto. Capítulo 22. Primero. Knok se perdió por una serie de callejuelas marginales de Alejandría, con sus pertenencias recuperadas amontonadas en el asiento del copiloto. Le había encantado haberle ganado esta partida a Nessin. Un hombre puede escapar solo durante un tiempo, hasta que su orgullo comience a resentirse. Condujo hacia el este en dirección a Abukir, poniendo distancia entre él y sus perseguidores. Después aparcó para revisar lo que había conseguido. La batería de su ordenador era vieja y solo tenía carga para una hora. Miró sus compagris de fotografías, examinando los nombres de los archivos, pero no pudo encontrar rastro alguno de Aquilos ni de Teloninus. Frunció, frustrado, el ceño. O Nessin se los había dejado en el hotel o los había sacado del coche. Eso era mala suerte. Tardó uno o dos minutos hasta que se le ocurrió otra posible explicación con respecto a lo sucedido. Había un teléfono público en la esquina. No se atrevió a telefonear a Rick directamente. En cambio llamó a un amigo común que trabajaba en el vecino centro de deportes acuáticos en Sharm y le pidió que lo fuera a buscar. Rick respondió un minuto más tarde. —Eh, tío, dijo, ¿has olvidado mi número? Puede que esté pinchado. —Ah. —¿Hassan, eh? —Sí. Escucha. —No te habrás llevado mis compagris de fotos, ¿verdad? —Vaya, perdona, tío. —Lo siento. Estaba practicando griego. —No pasa nada, pero los necesito. —¿Hay algún modo de que puedas acercármelos? —No hay problema. —Aquí no pasa nada. —¿Dónde quieres que me reúna contigo? —Ras el sur. —¿Ese sucio agujero al sur de Suez? —Ese mismo, dijo Knox. —Hay un hotel llamado Bichín. —¿Cuándo podrás estar allí? —Dame cuatro, tal vez cinco horas. —Perfecto. —¿Irás en tu Subaru? —A menos que haya alguna razón para no hacerlo. —Querrás revisar primero que no tenga algún dispositivo con el que puedan rastrearte. —Y asegúrate de que no te sigan. —Estos tíos van en serio. —También yo, amigo, lo tranquilizó Rick. —También yo. —Segundo. —Mohamed y Nur se apretaban las manos mientras esperaban la llamada telefónica que les proporcionaría los resultados de los análisis para el trasplante de médula. —Habían acudido a un grupo médico privado, con varios centros médicos en Alejandría, El Cairo, Asiut y Port Said, para que fuera más sencillo para los amigos y familiares lejanos. —Sobre todo los familiares. —Los tejidos de médula eran hereditarios. —Las oportunidades de encontrar alguno compatible eran mucho mayores entre parientes. —Habían hecho análisis a otras 67 personas, usando todos los fondos que Ibrahim les había entregado. —El Dr. Seral Aldin había prometido llamarles con los resultados hacía una hora. —Esperar a que sonara el teléfono era la experiencia más aterradora que Mohamed había experimentado en su vida. —Nur tenía una expresión de dolor, mientras él le apretaba las manos con demasiada intensidad. Se disculpó y la soltó. Pero ella necesitaba el contacto tanto como él, y al poco rato volvían a estar cogidos de la mano. Laila estaba en la cama. Habían decidido no contarle nada de este proceso hasta que no hubiera sido completado. Pero ella era una niña inteligente, sensible a su entorno. —Mohamed sospechaba que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, la sentencia de vida o muerte que pronto le darían. Sonó el teléfono. Se miraron. Nur contrajo el rostro y comenzó a llorar. El corazón de Mohamed comenzó a latirle con fuerza cuando aterró el auricular. —¿Sí? —pregunto. Pero sólo era la madre de Nur, ansiosa por saber si habían tenido noticias ya. Se mordió el labio, frustrado, y le pasó el auricular. Nur se deshizo de ella con la promesa de llamarla en cuanto supieran algo. Mohamed cruzó las piernas. Sentía el vientre flojo y débil, pero no se atrevía a ir al baño. El teléfono volvió a sonar. Mohamed respiró hondo al levantar el auricular. Esta vez era el doctor Seral-Aldin. —Señor Elda, espero que usted y su esposa se encuentren bien, dijo. —Estamos bien, gracias. —¿Tiene los resultados? —Claro que tengo los resultados, dijo alegre. —¿Por qué otra razón iba a llamarles? —Y bien. Espere un momento. Parece que he metido el informe en alguna otra parte. Mohamed cerró los ojos y apretó los puños. —Date prisa, hijo de puta. Di algo. Lo que sea. —Por favor, rogó. —Se oyó un ruido de papeles. —El doctor Seral-Aldin carraspeó. —Sí, dijo. —Aquí está. —Tercero. El sol estaba a punto de ocultarse cuando Ibrahim y Elena llegaron a El Cairo para reunirse con Yusuf Abbas. El fornido hombre los esperaba en una decorada sala de conferencias hablando por teléfono. Los miró con un ligero disgusto, y luego les hizo señas indicando unas sillas. Ibrahim preparó su ordenador mientras esperaba a que Yusuf terminara de discutir sobre los deberes de matemáticas con su hijo. Tratar con su jefe le resultaba extremadamente trabajoso, en gran parte porque él era una persona muy meticulosa y Yusuf se había vuelto grotescamente obeso desde que había sido nombrado secretario general, después de orquestar su golpe palaciego y desplazar a su enérgico, popular y muy respetado predecesor. Incluso verlo levantarse de su asiento era todo un espectáculo, como ver a un antiguo barco de guerra desplegar sus velas. Yusuf, antes de comenzar a moverse, también debía preparar y poner a punto sus músculos, como ocurre con el viento que llena las velas. La estructura crujiría, el ancla se alzaría y, sí, 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 movimiento. En este instante, sus antebrazos descansaban como gigantescas babosas sobre la pulida mesa de nogal, pero de vez en cuando se llevaba un dedo a la garganta, como si sus glándulas fueran las culpables de su obesidad y no su incesante consumo de comida. Y cuando le hablaban desde un lado, movía los ojos antes que la cabeza para mirar con las pupilas girando hacia las esquinas. Una auténtica caricatura de la corrupción. Por fin concluyó su llamada y se giró hacia Ibrahim. «¡Qué urgencia!» Dijo. «Supongo que habrá motivos». «Sí», respondió Ibrahim. «Los hay». Y se volvió hacia su ordenador para mostrarle a su jefe las fotos que había hecho Gaille de la cámara inferior, mientras le explicaba cómo habían efectuado el hallazgo. A Yusuf se le iluminaron los ojos cuando vio los cofres funerarios. «¿Son de... oro?» Pregunto. «No hemos tenido tiempo de analizarlos todavía», dijo Ibrahim. «Mi prioridad fue sellar el sitio e informarle». «Bien. Muy bien. Ha hecho bien. Muy bien». Se lamió los labios. «Este es un descubrimiento notable. Tendré que supervisar personalmente la excavación». Elena se inclinó hacia adelante. «No mucho, sólo lo necesario para llamar su atención». «¿Sí?» Pregunto. «Ambos somos conscientes de nuestra excepcional buena suerte al poder contar usted con tiempo para atendernos a pesar de sus obligaciones, señor Secretario General, ya que sabemos que usted es una persona con extraordinarias exigencias para su contado tiempo». Su árabe era rígido y torpe, observó Ibrahim, pero su postura y el uso de la adulación eran impecables. «Nos agrada que usted, como nosotros, considere este descubrimiento de importancia histórica, y nos alarga que quiera implicarse en su excavación. Sin embargo, compartir estas excitantes novedades no fue el único motivo por el que el señor Bellumi y yo estábamos ansiosos de reunirnos con usted. «Hay algo más que requiere de su sabiduría y urgente consideración. ¿Algo más?» Preguntó Yusuf. «La inscripción», dijo Elena. «¿Inscripción? ¿Qué inscripción?» Miró fijamente a Ibrahim. «¿Por qué no me habló sobre esa inscripción?» «Creo haberlo hecho, Secretario General». «¿Me está contradiciendo?» «Claro que no, Secretario General. Discúlpeme». Reabrió el archivo con la foto de la inscripción. «Ah, eso», dijo Yusuf. «¿Por qué no dijo que estaba hablando de eso?» «Discúlpeme, Secretario General. La culpa es mía. Observará que los caracteres son demóticos, pero la inscripción está, en realidad, en griego». Asintió en dirección a Elena. Una colega de la señora Coloctronis la descifró. «Puedo explicarle cómo funciona, si está interesado. En caso contrario, aquí tiene una copia de la traducción». Yusuf movió los labios a medida que leía, abriendo los ojos desmesuradamente mientras asimilaba las consecuencias. «No era sorprendente», pensó Ibrahim. Memphis había sido conocida por los antiguos egipcios como el Muro Blanco. La palabra «desierto», provenía originalmente de Deshret. La Tierra Roja. «Kelonimus» se refería a Alejandro como él, hijo de Amón, por lo que el sitio de su padre, en consecuencia, era el oráculo de Amón en el oasis de Sigua, en donde las antiguas fuentes sugerían que Alejandro había pedido que lo enterraran. La inscripción, por tanto, aseguraba que unos cuantos soldados habían robado el cuerpo de Alejandro a Ptolomeo en Memphis y lo habían llevado por el desierto occidental a una tumba que habían preparado a la vista del oráculo de Amón, en el oasis de Sigua. Ptolomeo, sin embargo, los había perseguido, y ellos se habían suicidado antes de caer en sus manos. Todos excepto Kelonimus, el hermano de Aquilos, que había evitado ser capturado y posteriormente había llevado los restos de sus camaradas de regreso a Alejandría para su entierro, para cumplir su promesa. Cuando Yusuf hubo terminado, parpadeó un par de veces. «¿Es esto? ¿Fiable?» Pregunto. «La traducción es correcta», respondió Ibrahim, «cuidadoso. La he revisado yo mismo. Y creemos que es también fidedigma. Después de todo, como ha visto en las fotografías de la cámara subterránea, este hombre, Kelonimus, hizo un extraordinario esfuerzo para honrar a estos hombres. No lo habría hecho si fuera una patraña. Pero sería una locura». Yusuf frunció el ceño. «¿Por qué habrían de arriesgar estos hombres sus vidas en semejante empresa? Porque creían que el último deseo de Alejandro había sido que lo enterraran en Sigua», respondió Helena. Ptolomeo traicionó ese deseo cuando comenzó a construir una tumba en Alejandría. Debe recordar que Alejandro, para esa gente, era un dios. Hubieran arriesgado cualquier cosa para cumplir sus órdenes. «Por favor, no me estará pidiendo que crea que Alejandro está enterrado en Sigua, señora Coloctronis», suspiró Yusuf. Ibrahim sabía qué estaba pensando su jefe. A principios de los años 90, otra arqueóloga griega había anunciado en los medios de comunicación que había encontrado la tumba de Alejandro en el oasis de Sigua. Aunque su teoría había sido rápida y categóricamente rechazada, asociar Sigua y Alejandro se había convertido en una especie de broma entre la comunidad arqueológica. «No», admitió Helena. «El cuerpo embalsamado de Alejandro estuvo expuesto en Alejandría siglos después de que se hiciera esta inscripción. Nadie niega eso. A pesar de todo, es posible que hubieran robado su cuerpo y escapado rumbo a Sigua, en donde tenían una tumba preparada para enterrarlo». Yusuf se reclinó en su silla y miró con fijeza a Helena. «Entonces», dijo, «el verdadero propósito de su presencia en esta reunión está claro. No está aquí con el propósito de realizar una excavación cuidadosa en este yacimiento de Alejandría». «Oh, no». «Usted está aquí porque cree que en alguna parte en Sigua hay una tumba preparada con... ¿Cómo dice el texto codificado de Alejandro? Sí, los objetos adecuados al rango del hijo de Amón. Y usted quiere mi permiso para buscarla, sin duda. «Alejandro fue el conquistador más grande de la historia», dijo Helena. «Uno de los faraones más grandes de Egipto. Imagina lo que significaría para este país encontrar su tumba. Imagine qué honores recibiría el secretario general que hiciera posible semejante descubrimiento. Su nombre sería venerado junto con el de los grandes patriotas de esta nación». Continúe. «Y no tiene nada que perder. Sé que las posibilidades de encontrar algo son muy remotas. Sé que los recursos del Consejo Superior de Antigüedades son muy escasos. Pero algo hay que hacer. Algo pequeño. Una investigación epigráfica superficial de algunas piezas, llevada a cabo con el permiso del XA. Sólo una colega y yo. Cualquier empresa más importante sólo provocaría rumores. Y ya sabe lo que suele pasar con Sigua y los rumores». Yusuf frunció el ceño. «Todas las colinas del oasis han sido examinadas hasta la saciedad», comentó. «Si esa tumba existe, y ha estado oculta durante veintitrés siglos, ¿de verdad espera encontrarla en cuestión de semanas? ¿Sabe usted la superficie que tiene la depresión de Sigua? No será fácil», reconoció Elena. «Pero vale la pena intentarlo. Piensa en la alternativa. Cuando el contenido del texto codificado de Alejandro salga a la luz, todos los cazadores de tesoros del mundo convergerán en Sigua. Si nosotros encontramos la tumba primero, podemos evitar eso, o por lo menos anunciar que no hay nada de importancia. Cualquiera de las dos alternativas es preferible a una fiebre del oro. «Sólo existirá una fiebre del oro si se corre la voz», señaló Yusuf. «Pero se correrá», insistió Elena. «Sabemos que así será. Es la naturaleza de estas cosas». Yusuf asintió para sí. «Siva es el territorio del Dr. Sayek», dijo con amargura, como si estuviera resentido con su colega. «Y el Dr. Sayek tiene sus métodos. Necesitará también su permiso». «Por supuesto», acordó Elena. «Además tengo entendido que tiene una impresionante colección de material bibliográfico de referencia. Tal vez pueda usted hablar con él, pedirle que nos permita examinarlo. Sé, claro está, que esto no afectará a su decisión, que usted tomará para el mayor beneficio de Egipto, pero quizá pueda hacerle saber a él que nuestros patrocinadores han apartado una muy considerable remuneración para todos nuestros asesores del XA, incluyéndolo, naturalmente, a usted. «No puedo dar permiso para una investigación sin fecha de conclusión», dijo Yusuf. «Siva es pequeño. Más allá de su anuncio oficial, la gente pronto se dará cuenta de lo que está haciendo. Su presencia desencadenará el resultado que usted quiere evitar». «Seis semanas», sugirió Elena. «Es todo lo que pedimos». Yusuf descansó las manos sobre su panza. Le gustaba tener la última palabra en todo. «Dos semanas», anunció. «Dos semanas a partir de mañana. Después volveremos a hablar, y decidiré si les doy permiso una quincena más o no». Cuarto. Messin caminaba de un lado a otro en la habitación del hotel, deseando que su teléfono sonara, que uno de sus hombres descubriera a Knox antes de que éste volviera a desaparecer. Tenía que haber alguna oportunidad. El simple hecho de que Knox hubiera aparecido para recuperar sus posesiones sugería que estaba detrás de algo, que tenía un objetivo, que estaba dispuesto a correr riesgos para lograrlo. Sin embargo, a pesar de todo eso, no tenía verdaderas esperanzas. Había algo en Knox que hacía que Messin se sintiera fatalista. Se detuvo de repente, agobiado por la perspectiva de confesarle otro fracaso a Hassan. Necesitaba mostrarle que estaba activo. Había mantenido la caza en secreto hasta ese momento. Pero el tiempo de la discreción había terminado. Examinó el contenido del bolsillo del dinero en su cinturón, contó el efectivo y se volvió a Hosni, Rattiv y Sammy. «Poneos en funcionamiento», les ordenó. «Mil dólares a quien encuentre el jeep de Knox. Dos mil si él está dentro». Rattiv hizo un gesto de desagrado. «Pero todos sabrán que hemos sido nosotros», protestó. «Cuando Knox aparezca muerto, quiero decir. «¿Acaso tienes una sugerencia mejor?», replicó Messin. «¿O tal vez preferirías decirle a Hassan esta vez por qué no hemos encontrado a Knox?» Rattiv bajó la mirada. «No». Rattiv suspiró. «El estrés le estaba afectando. Y Rattiv tenía algo de razón». «Vale», dijo. «Sólo a la gente de confianza. Una persona por cada ciudad. Y decirles que no se vayan de la lengua, o tendrán que vérselas personalmente con Hassan». Sus hombres asintieron y cogieron sus móviles. Quinto. Cuando el jet-lir del grupo Dragomis aterrizó en Tesalónica esa noche, Gaille había decidido que podía acostumbrarse a viajar de esa forma, a pesar de la ligera punzada de culpabilidad que sintió por la emisión de dióxido de carbono en un viaje tan caprichoso. Asientos de cuero blanco tan cómodos que la hacían gemir de placer, una ventana del tamaño de una gran pantalla de televisión, un asistente siempre dispuesto a preparar comidas y copas, el copiloto preguntándole sobre sus preferencias para el vuelo de vuelta de la mañana siguiente. Y luego un policía de inmigración se acercó a recibirla con tímida deferencia. «Cualquier amigo del señor Dragomis, señorita Bonhart. Y un Bentley azul conducido por un chofer la llevó por las colinas de Tesalónica. De modo que pudo sentarse, relajarse y admirar el cielo nocturno. Llegaron a una propiedad amurallada, vigilada por guardias. Los hicieron entrar, hasta llegar a un palacio iluminado como para un espectáculo de luz y sonido. Y después, para rematar, el mismísimo Dragomis apareció en la puerta principal para recibirla, con las manos a la espalda. Después de todo lo que había imaginado sobre él durante su viaje, fue una sorpresa y un alivio ver lo bajo y delgado que era. Venía sin afeitar, con aspecto de campesino, muy al estilo griego. Solo por un momento, Gaille pensó que sería capaz de manejarlo con facilidad, que no había nada que temer. Luego se acercó y se dio cuenta de que estaba equivocada. Capítulo 23 Primero. Knox tomó un atajo para llegar a Russell Super. Su ruta lo llevó por tanta, la mayor población del Delta. Alguien se la había mencionado recientemente, pero no recordaba quién. Pero cuando estuvo en el otro extremo de la población, recordó el comentario que había hecho Gaille de pasada sobre el recepcionista del hotel de Tanta. Apacó a un lado para pensar. No había prestado mucha atención a la excavación de Elena en el Delta. Pero tal vez hubiera sido un error no hacerlo. Estaban pasando demasiadas cosas, especialmente ahora que Nicolás Dragomis había aparecido en escena. No era un secreto que la Fundación Arqueológica Macedonia de Elena estaba subvencionada por el grupo Dragomis. Y Knox sabía que los Dragomis no tenían ningún interés por Egipto, solo en Macedonia. Si estaban financiando una excavación en el Delta, era porque estaban tras algo macedonio. Y tal vez estuviera relacionado con la necrópolis de Alejandría. Lo cierto es que no estaría mal averiguar un poco más. Se dirigió hacia la ciudad, encontró un bar con una guía telefónica y llamó a todos los hoteles locales preguntando por Elena. Al quinto intento, dio en el blanco. No está aquí, le dijo el recepcionista nocturno. Ha ido a Alejandría. ¿Y su equipo? ¿Con quién querría hablar? Knox dio por terminada la llamada, anotó la dirección del hotel y se apresuró a regresar a su jeep. Segundo. Philip Dragomis condujo a la illa a través de arcos y pulidos pavimentos de mosaico hasta una sala con impactantes cuadros y tapices en las paredes. Hizo un leve gesto y Gaille se encontró sentada en una silla tapizada en amarillo, sin saber muy bien por qué. Tomaremos algo primero, dijo. Luego cenaremos. ¿Vino tinto? Es de mis viñedos. Gracias. Miró a su alrededor mientras él abría una botella y servía dos vasos. Un retrato al óleo de un hombre de negra barba, mirada feroz y una terrible cicatriz en torno a su ojo izquierdo ocupaba el lugar de honor sobre la enorme chimenea. Un retrato de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Es vio la mirada del cuadro para concentrarse en Dragomis, y se dio cuenta, ligeramente sorprendida, de que aquel hombre estaba estableciendo un deliberado paralelismo entre Filipo y él mismo, insinuando que la marca de nacimiento en torno a su ojo izquierdo era una especie de estigma, como si él fuera Filipo reencarnado. No creerá eso realmente. Dijo sin pensar, antes de poder detenerse. Él se rió en voz alta y sin afectación. Hay un refrán que dice que cuando un hombre inteligente realiza negocios con los chinos habla mandarín. Y cuando hace negocios con los supersticiosos. Sugirió Gaille. Su sonrisa se hizo más amplia. Le señaló una segunda pintura, una hermosa mujer joven de tez oscura, con ajadas ropas campesinas. —Mi esposa, dijo. La pinté yo mismo. De memoria. Gaille sonrió, con timidez. —Ha recorrido un largo camino, afirmó. Yo sí. Pero no mi esposa. Hizo un breve gesto. Está enterrada afuera. Le gustaba la vista desde esta colina. Solíamos caminar hasta aquí. Por eso compré esta tierra y construí aquí mi casa. Lo siento. Cuando era joven, me metía siempre en problemas. Solía ir de pueblo en pueblo tratando de ganar adeptos para la causa macedonia. La policía secreta ateniense quiso interrogarme. Podrá imaginar que no era un deseo que yo compartiera. Al no poder encontrarme, le hicieron una visita a mi esposa. Exigieron que ella les dijera dónde estaba. Se negó. Le echaron gasolina en el estómago, el pecho, los brazos. No les dijo nada. Después le prendieron fuego. Siguió sin decir nada. Luego le echaron gasolina a nuestro bebé. Por fin habló. Mi esposa quedó con terribles quemaduras, pero tal vez podría haber sobrevivido con el tratamiento adecuado. Pero no tenía dinero para semejante tratamiento. Ella murió porque yo había elegido hablar antes que trabajar, señorita Bonart. El día que la enterré decidí dejar de jugar a la política y hacerme rico. Lo siento, dijo Gaille, desolada. Tragoumis grunó, como si reconociera que cualquier palabra iba a ser inadecuada. Conocí a su padre. Me lo ha dicho su hijo. Pero supongo que sabrá que yo no estaba muy cerca de él. Sí. Lo sé. Siempre me sentí mal por eso. Gaille frunció el ceño. ¿Por qué debería usted sentirse mal? Tragoumis suspiró. Usted estaba a punto de partir a Malawi con él, ¿no es así? Sí. Pero después él lo pospuso. Tenía compromisos urgentes. Sí, dijo Tragoumis. Conmigo. No, dijo Gaille. Con un joven llamado Daniel Knox. Tragoumis hizo un vago gesto, como queriendo indicar que era lo mismo. ¿Sabe mucho sobre Knox? Preguntó. No. Sus padres también eran arqueólogos. Especialistas en Macedonia. Visitaban con frecuencia esta parte del mundo. Una pareja encantadora, con una hija deliciosa. Trabajaban con Elena, ¿sabe? Diez años atrás visitaron una de sus excavaciones en la montaña. El marido de Elena los fue a buscar al aeropuerto. Desgraciadamente, camino del yacimiento. Gaille lo miró asombrada. ¿Todos? Pregunto. Tragoumis asintió. Todos. Pero. ¿Qué tiene que ver eso con mi padre? Fue un accidente. Un terrible accidente. Pero no todos lo creyeron. ¿Quiere usted decir... Un asesinato? No comprendo. ¿Por qué querría alguien matar a los padres de Knox? A los padres de Knox no. Al marido de Elena, Pablos. ¿Pero quién querría matarlo? Tragoumis sonrió. Yo, señorita Bonar, dijo. Yo. Tercero. Russell Sud era una ciudad petrolífera que había intentado también convertirse en destino turístico. Knox dejó el coche cerca del aparcamiento del Bichin, para asegurarse de que no habían seguido a Rick. Cuando se dio por satisfecho, fue a su encuentro. Pero... Qué alegría verte, tío, dijo sonriendo Rick. Lo mismo digo. Tiempos interesantes, ¿eh? Hizo un gesto en dirección a un bar cercano. ¿Quieres un trago? Puedes contármelo todo. Vale. Buscaron una mesa en las sombras, en donde Knox lo puso al tanto de todo lo que había sucedido desde que se había escapado de Charm. No puedo creerlo, dijo Rick. Ese bastardo de Hassan te puso una soga al cuello. Lo mataré. En realidad, dijo Knox, no creo que haya sido Hassan. Él no habría cortado la cuerda. ¿Entonces quién? ¿Te he hablado alguna vez de lo que sucedió en Grecia? ¿El asunto de tus padres? Solo me contaste que tuvieron un accidente de coche. Nunca dijiste que hubiera una historia relacionada con eso. Un camino serpenteante, un viejo coche, una noche neblinosa en las montañas. El tipo de tragedia que pasa a diario, no. El único problema es que el conductor era un hombre llamado Pablo Scalpsas. El marido de esa mujer, Elena, de quien te acabo de hablar. Un periodista. Muy hablador. Levantaba polvareda. Había emprendido una campaña contra una familia poderosa y adinerada, los Dragounis, pidiendo que investigaran sus negocios. ¿Y tú crees que lo mataron para taparle la boca? Eso pensé entonces, asintió Knox. ¿Y qué hiciste al respecto? Cuarto. Gaille miró horrorizada a Philip Dragounis. ¿Usted mató a Pablos? No, le aseguró. Le juro sobre la tumba de mi esposa que no tuve nada que ver con su muerte ni con la de la familia de Knox. Lo que he dicho es que algunos creyeron que yo tenía motivos para hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué motivos? Debe comprender una cosa, señorita Bonart. Soy un patriota macedonio. Esta región era Macedonia. Después fue dividida por el Tratado de Bucarest y repartida entre Serbia, Bulgaria y Grecia. He dedicado mi vida a enmendar esa terrible injusticia. Pero otros, hombres como Pablos, creían que la región pertenece, por derecho, a Grecia. Ellos trataron de detenerme. Pablos era muy hábil haciendo insinuaciones. Quería que investigaran mi vida y mis negocios, no porque me creyera corrupto, sino porque sabía que dejaría una mancha indeleble. Cuando murió, sus exigencias para abrir una investigación murieron con él. Entonces puede entender que la gente creyera que yo era responsable. Pero yo no tuve nada que ver. Jamás consideré a Pablos mi enemigo, solo mi oponente, y hay un abismo entre ambos conceptos. Incluso aunque yo fuera un hombre violento, que no lo soy, jamás habría aprobado la violencia en el caso de Pablos. Y lo cierto es que no tenía necesidad. Se acercó a ella. ¿Puedo confiar en que jamás le dirá a Elena lo que estoy a punto de contarle? Sí. Bien. Pablos había cometido una indiscreción. Yo tenía pruebas irrefutables de ello. Dar a conocer esa información hubiera sido... ...problemático para él. Habíamos hablado del asunto. Le aseguro que él ya no representaba una amenaza para mí. Eso es lo que dice usted. Sí, eso digo. Un brillo de impaciencia asomó a sus ojos. Dígame una cosa, señorita Bonart. Ha estado trabajando con Elena Coloctronis durante estas últimas tres semanas. ¿Usted cree que ella trabajaría para mí si me considerara culpable de haber asesinado a su marido? Gaia lo pensó por un momento, pero solo había una respuesta posible. No. Y usted debe comprender, señorita Bonart, que Pablos lo era todo para Elena. Créame. Si ella me creyera responsable de su muerte, se habría asegurado de que todo el mundo se enterara. ¿Lo habría denunciado? Oh, no, gruñó Gragounis. Me habría matado. Sonrió por la sorprendida reacción de Gaia. Es evidente, admitió, brutal. Habría sido una cuestión de sangre. Eso todavía sigue teniendo mucho poder en esta región. Pero si usted considera lo mucho que le quería. Sacudió la cabeza. Yo casi temí que cometiera una locura. Tanta pena necesitaba una válvula de escape. Pero como usted ve, ella sabía la verdad. Su marido era un conductor temerario que nunca se preocupaba por llevar el coche al taller. No. Elena tenía el corazón destrozado, pero no representaba un problema. El problema fue el joven amigo de su padre, Knox. ¿Knox? ¿En qué sentido? Él pensó que yo había matado a su familia para silenciar a Pablos, dijo Gragounis. Y, según él, yo no podía salirme con la mía. No es difícil de entender su punto de vista. Así que continuó la campaña de Pablos. Escribió sin cesar a los políticos locales, a los periódicos, a las cadenas de televisión. Se plantó delante de los edificios gubernamentales y comisarías de policía. Hizo pintadas que ponían. «Investiguen a Dragounis, con enormes letras delante de mis oficinas centrales». Lo imprimió en globos, lanzó panfletos desde edificios altos, colgó carteles en los principales acontecimientos deportivos televisados, llamó a programas de radio y riega. «¿Knox? ¿Knox hizo todo eso? Ah, sí, asintió Dragounis. Fue impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que me consideraba capaz de asesinar. Y también me resultó muy perjudicial. Él resultaba simpático. Hizo que la gente hablara. Le pedí que se detuviera. Él se negó. Estaba intentando forzarme a hacer algo impulsivo, para así poder demostrar su teoría. Me preocupé por él. Hacía eso sólo porque estaba enfermo de dolor. Y luego estaban aquellos que, por simpatía a mi causa, querían silenciarlo. Llegó un momento en que ya no pude garantizar su seguridad. ¿Y si algo le hubiera sucedido? Se puede usted imaginar. Necesitaba que se fuera, pero él no me escuchaba. Así que busqué a alguien a quien le hiciera caso. Mi padre, dijo Gail de sombría. Era un amigo cercano de los Knox. Y yo también lo conocía. Le pedí que viniera. Al principio fue reticente. La excavación de Malawi estaba a punto de empezar, como usted sabe. Pero le aseguré que era un asunto de vida o muerte. Él cogió un avión. Hicimos un trato. Se llevaría a Gnox lejos y lo mantendría callado. Y yo daría la orden de que nadie tocara al muchacho. Su padre fue a entrevistarse con él en su hotel. Parece ser que Gnox le soltó un discurso sobre la oposición a los tiranos. Su padre lo escuchó atentamente y le echó unas gotas en su rexina. Cuando despertó, estaban ambos en una lenta embarcación rumbo a Portside, y su padre tuvo tiempo para convencerlo. Por eso, señorita Bonar, me siento mal por haber provocado su enemistad con su padre. Es algo que nunca hubiera pasado si no le hubiera pedido a él que interviniera. Quinto. En el bar de Russell Suder, Rick asintió lentamente mientras digería el relato de Gnox sobre su pelea con los Dragonis, y cómo había llegado a Egipto con Richard Mitchell. Y yo que pensaba que eras otro británico tranquilo más. Dijo. ¿Hay algún otro gánster internacional que te siga o eso es todo? Esos son todos. Al menos hasta donde yo sé. ¿Pero adivinas a quién he visto esta tarde? ¿A ese tipo, Dragonis? ¿A su hijo, Nicolás? ¿Y eso es malo? Peor. Mucho peor. No me gusta mucho el padre, pero hay que reconocer que es admirable lo que ha conseguido. Y además tiene principios. Cuando da su palabra, la mantiene. Pero el hijo es un cretino con una gran herencia, ¿entiendes? Perfectamente. ¿Entonces crees que ese linchamiento del desierto fue una venganza del hijo? Probablemente. Y no lo vas a aceptar por las buenas, ¿verdad? No. Rick sonrió. Genial. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Nuestro plan? Vamos, tío. Te superan en número. Podrías necesitar ayuda. Y como ya te dije, Ensharm está todo muerto. Knox asintió. Si hablas en serio, sería fantástico. Estupendo. Entonces ¿cuál es nuestro primer movimiento? Vamos a tanta. ¿A tanta? Sí, dijo Knox, mirando su reloj. Y ya nos pasamos un poco de la hora, así que ¿qué te parece si te lo explico mientras vamos hacia allá? Sexto. Tragaumis condujo a Gaida hacia el comedor. Era una amplia estancia, con una larga mesa de nogal que la dividía por la mitad. En un extremo habían colocado dos cubiertos, iluminados con velas. Un criado esperaba junto a un carrito con una comida, un guiso de carne, oscuro, aderezado con especias desconocidas. Disculpe mis gustos sencillos, dijo Dragaumis. Nunca he tenido un paladar exquisito. Si disfruta usted de la cocina sofisticada, entonces tendrá que cenar con mi hijo. Estoy segura de que está delicioso, dijo Gaille, moviendo insegura la comida con su tenedor. Perdóneme, señor Dragaumis, por mi curiosidad. ¿Pero me ha traído en avión hasta aquí para hablarme de mi padre? No, contestó Dragaumis. La he traído porque necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Frunció el ceño. ¿Para qué? Dragaumis se inclinó hacia delante. La luz de las velas cayó de forma oblicua sobre su rostro, haciendo que sus ojos castaño oscuro parecieran salpicados con oro. El código de Alejandro menciona una tumba en Siwa con los objetos adecuados al rango del hijo de Amón. ¿Conoce usted la inscripción? Por supuesto que la conozco, dijo Dragaumis impaciente. También sé que los escuderos se suicidaron antes de permitir que Ptolomeo tuviera la oportunidad de conocer por ellos la ubicación de esa tumba. Sí. ¿Alguna vez oyó hablar de semejante tumba? ¿Una tumba en Siwa repleta de objetos dignos de un hombre como Alejandro? No. Entonces todavía está por descubrir. Si alguna vez existió. Existió, aseguró Dragaumis. Existe. Dígame, señorita Bonar, ¿no sería algo muy especial descubrirla? ¿Se imagina qué objetos pueden ser considerados dignos de semejante hombre, el mayor conquistador de la historia? ¿Las armas de la guerra de Troya? ¿Su copia personal del libro de Homero, con comentarios de Aristóteles? Sea honesta, ¿no ansía ser usted quien la encuentre? Fama. Fortuna. Admiración. Nunca más tendría que preguntarse en las primeras horas de la mañana cuál es su propósito en este mundo. Usted no comprende cómo funcionan estas cosas, dijo Gaide. Ibrahim Beyumi informa de todo al secretario general del XA. Lo que suceda después depende de ellos. Y eso no me incluye a mí. Tal vez no se haya enterado. Elena estaba en esa reunión. Sí, pero... Y ha convencido al secretario general de que ella es la persona más adecuada para dirigir esta investigación. ¿Qué? Pero... ¿Cómo? Elena es hábil para las negociaciones, créame. Pero no es tan hábil en otras cuestiones arqueológicas. Por eso la he invitado a venir. Quiero que vaya a Siva con Elena. Quiero que encuentre esa tumba para mí. Yo. Sí. Usted tiene un don, como su padre. Usted sobreestima a mí. Usted descubrió la cámara inferior, ¿verdad? En realidad fue. Y descifrió la inscripción. Otra persona la habría descifrado. La humildad no me impresiona, señorita Bonal, dijo. El éxito sí. Elena tiene muchas virtudes, pero carece de imaginación, de empatía. Esos son los dones que usted posee. Es un don que nuestra causa necesita. ¿Su causa? ¿Usted considera que es anticuado tener una causa? Creo que, causa, es una palabra que los políticos usan para hablar de derramamiento de sangre, afirmó Gaille. No creo que la arqueología deba ocuparse de causas. Creo que debería ocuparse de la verdad. Muy bien, asintió Dragonis. ¿Qué le parece esta verdad? Mis abuelos nacieron en la Gran Macedonia. Cuando se hicieron hombres, uno era serbio, el otro oliego. A la gente como usted, sin causas, puede parecerle excelente que familias como la mía sean divididas y repartidas como esclavos. Pero hay un grupo de personas que está convencido de que eso no es tan bueno. ¿Puede acaso adivinar quiénes son? Me imagino que usted habla de la gente que se autodenomina Macedonia, respondió débilmente Gaille. No pretendo cambiar su mente, señorita Borar, dijo Dragonis. Solo le pido que conteste a una pregunta. ¿Quién debe decidir realmente qué es una persona? ¿La persona misma o un tercero? Hizo una pausa para darle la oportunidad de responder, pero ella no supo qué decir. Creo que existe una nación legítima, la Gran Macedonia, continuó. Creo que esa nación fue dividida ilegalmente entre Bulgaria, Serbia y Grecia. Creo que los macedonios han sido oprimidos injustamente durante siglos, que han sufrido décadas de limpieza étnica, que siguen siendo perseguidos, puesto que no tienen voz ni poder. Cientos de miles de personas en esta región están de acuerdo conmigo, al igual que varios millones en todo el mundo. Comparten una cultura, historia, religión e idioma entre ellos, no con los estados a los cuales han sido entregados. Se llaman a sí mismos macedonios, más allá de lo que opine el resto del mundo. Creo que esa gente merece los mismos derechos de libertad, religión, autodeterminación y justicia que usted da por hechos. Ellos son mi causa. Por ellos le pido su ayuda. Se volvió a mirarla. Había algo casi triunfal en su mirada, en su certeza. Ella intentó apartar los ojos, pero no pudo hacerlo. Y usted nos la proporcionará, afirmó. Capítulo 24 Primero. Knox estaba ansioso por ocultar su jeep en algún lugar donde Messin no pudiera encontrarlo con facilidad. Entró en una carretera secundaria al sur de Tanta, con Rick siguiéndolo en su Subaru. Después avanzaron uno detrás del otro durante unos quince minutos, hasta que vio a la luz de la luna una hidera de derruidas edificaciones pertenecientes a una granja, en medio de un prado que se usaba como basurero. Perfecto. Perfecto. Se abrió camino por una desigual lengua de tierra hasta llegar a un patio de cemento destrozado. Una hilera de cobertizos se alzaba en el extremo opuesto, sin tejado, con los suelos de tierra embarrados, las esquinas llenas de basura arrastrada por el viento y las entradas tapadas por una fila de abrevaleros, parcialmente llenos de agua de lluvia. A su izquierda había otro edificio bajo de cemento, con una gran puerta metálica que chirrió cuando la hicieron girar sobre sus goznes. Estaba vacío, excepto por el fuerte olor a gasolina derramada y óxido y las manchas blancas de excrementos de murciélagos y pájaros en el suelo. Knox detuvo el coche en el interior, trasladó todo lo que pudiera necesitar al Subaru y cubrió el jeep con la lona. —¿Estás listo para explicarme qué hacemos aquí? —preguntó Rick. —Claro —dijo Knox. —¿Te he hablado alguna vez de la excavación en Malawi? —Rick resopló. —¿Alguna vez has dejado de hacerlo? —Entonces conoces la historia básicamente. Richard Mitchell y yo encontramos un archivo de papiros tolemaicos. Se los entregamos a Yusuf Abbas, ahora secretario general del XA, para que los custodiara. —Tanto le gustó lo que vio que se hizo cargo de toda la excavación. —Y después tú descubriste que algunos de esos papiros aparecieron en el mercado negro. —Exactamente. Ahora bien, no hay un gran mercado para los papiros tolemaicos, ni siquiera para aquellos que proceden de una fuente fiable. —¿Pero papiros robados? Me refiero a que la mayoría de los compradores habituales son las instituciones académicas. No tocarían nada robado. —Pero Philip Dragomis está interesado en cualquier cosa macedonia, especialmente si está relacionada de alguna manera con Alejandro. —¿Y tú crees que estos papiros tienen alguna vinculación con él? —La tumba más importante de Alejandría fue construida para un soldado del ejército de Alejandro llamado Aquilos, explicó Knox. —La cámara baja estaba dedicada por un hombre llamado Cloninus. Ambos nombres aparecieron en la misma colección de papiros de Malawi. —Los fotografiamos y los archivamos en uno de los Compact Disc que te llevaste prestados. —Mira. Giló el ordenador para que Rick pudiera ver la lista de los nombres de los archivos, en donde predominaban Aquilos y Cloninus. —Y podría jurar que Nicolás y Elena reconocieron el nombre de Cloninus ayer. —Vale. —Entonces hay un vínculo entre los papiros de Malawi y la tumba Alejandrina. —Pero eso no explica qué estamos haciendo en tanta. —El grupo Dragomis está subvencionando una excavación cerca de aquí. —No son gente que financie excavaciones y mucho menos en un país extranjero. —Están buscando algo. —Y eso es seguramente lo que ha traído a Nicolás a Alejandría, lo cual significa que tiene que ser importante. —Quiero saber qué es. —Pero no puedo llegar y preguntar simplemente. —Todo el equipo de la excavación ha firmado documentos de confidencialidad, así que nadie va a hablar, y mucho menos conmigo. —Ah, dijo Rick, asintiendo en dirección al hotel. —¿Pero se hospedan ahí? —Exactamente. —Y dentro de una hora, aproximadamente, saldrán para empezar su jornada laboral. —Nosotros vamos a seguirlos. —Segundo. —Elena se despertó temprano. —La luz del sol entraba por la ventana abierta del apartamento de Agustín y oía los ruidos procedentes del exterior. Los coches en marcha, puertas cerrándose, familias discutiendo. Ella había tenido intención de romper con Agustín a su regreso a Alejandría, la noche anterior, antes de que aquella aventura se convirtiera en algo serio. —Pero él había aparecido en la habitación de su hotel para llevarla a cenar, y le había dirigido una de aquellas sonrisas suyas, provocándole un ardiente escalofrío, que le hizo darse cuenta de que se había estado engañando a sí misma. Permaneció allí, mirándolo con deseo. Era extraño, y totalmente injusto, el modo en que los hombres podían ser hermosos aunque fuesen un completo desastre. Su cabello era una medusa, lánguida serpiente sobre su rostro. Un fino hirillo de saliva brotaba de la comisura de sus labios, oscureciendo la almohada. Y a pesar de todo, ella lo deseaba. Por primera vez en diez años, se hallaba perdidamente sumida en la lujuria. Y pensar que ella y Gaille partirían así o a esa misma mañana. Necesitaba aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba para estar juntos. Apartó la sábana de algodón para poder verlo mejor. Buscó debajo, cosquilleando suavemente la cara interna del muslo desde encima de la rodilla hasta llegar a su pene. Él se excitó de inmediato y su miembro se agrandó cayendo sobre su vientre. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro, aunque sus ojos continuaban cerrados. No dijo una palabra. Ella lo besó en la barbilla, en la nariz, la mejilla, la boca. Su aliento era ácido, pero no desagradable. Sus caricias se volvieron más íntimas. Estaban demasiado hambrientos como para esperar. Él se puso de lado y buscó en la mesilla un preservativo, que abrió con los dientes y desenrolló hábilmente con una mano. Hizo un gesto mientras se introducía en ella, descansando su peso sobre ambas manos, sosteniéndose en alto. Se retiró a medias, sacudiéndose y probando, para que ella lo deseara y lo atrajera hacia sí. Encontraron su ritmo. Ella torció el cuello para poder mirar hacia abajo, al punto de unión entre ambos, a la larga sombra oscura que salía de ella y empujaba lentamente al volver a entrar. Ella casi había olvidado lo hipnótica que podía resultar una imagen como aquella, tan completamente animal, tan distinta a todos los delicados rituales románticos que la rodeaban. Él volvió a empujarla hacia abajo y se miraron a los ojos hasta que ella ya no pudo esperar más. Se retorció y soltó un grito al llegar al clímax y rodaron juntos por el suelo. Yacieron así durante medio minuto o poco más, abrazados, sonriendo, recuperando el aliento. Él se puso de pie con facilidad. ¿Café? Pregunto. ¿Chocolate? Él se dirigió desnudo hacia su cocina y tiró el condón en un cubo de basura repleto. Un hilillo perlado pendía de su pene. Se lo secó con un trapo en la cocina y luego examinó la nevera. ¡Merde! Refunfunó. No hay leche. Vuelve a la cama, se quejó ella. Tengo que marcharme dentro de nada. Pronto tendré que ir a buscar a Gaide al aeropuerto. Necesito café, se quejó. Necesito croissants. Se puso los pantalones y la camisa del día anterior. Solo un minuto, te lo prometo. Ella lo miró mientras salía por la puerta. Algo parecido a la felicidad inundó su pecho. Todos esos años saciando sus deseos con indecisos y narcisistas. Jesús, qué bien le sentaba volver a tener a un hombre de verdad en su vida. Tercero. Le resultaba difícil mantenerse despierto. Rick acababa de comprar dos cafés en el primer bar que había levantado sus persianas, cuando cuatro hombres y tres mujeres con botas de montaña, pantalones de algodón y camisa de cuello abierto bajaron las escaleras del hotel, bostezando y con mochilas al hombro. Un grupo de egipcios que había llegado paulatinamente en los últimos 20 minutos se acercó a ellos. Según una ley egipcia toda excavación estaba obligada a emplear trabajadores locales. Todos subieron a bordo de dos camionetas descubiertas, apretujados delante o estirándose en la parte trasera. Uno de los hombres contó rápidamente a los presentes, y luego salieron por la carretera hacia Fagazic. Rick les dio 20 segundos, y luego fue tras ellos. Seguir a alguien en Egipto era fácil. Había tan pocas carreteras que uno podía permitirse el lujo de quedarse bastante lejos. Se dirigieron hacia Zifra y se desviaron por un camino hacia una granja. Rick esperó hasta que estuvieron envueltos en una nube de polvo, y luego los siguió. Condujeron unos dos o tres kilómetros antes de ver una de las camionetas aparcadas, sin nadie a la vista. Salgamos de aquí antes de que nos vean, sugirió Gnox. Rick dio media vuelta y se alejaron. ¿Y ahora a dónde? No sé tú, bostezó Gnox, pero yo no duermo desde hace dos días. Voto porque busquemos un hotel. Cuarto. El día había pasado con angustiosa lentitud para Mohamed el Da'at, pero ahora, ya avanzada la tarde, el tiempo casi había terminado. Caminó de un lado al otro fuera del ala oncológica del Instituto de Investigaciones Médicas de Alejandría. A veces trataba de coger la máxima cantidad de aire en los pulmones. En otras ocasiones, su respiración se volvía tan leve y superficial que creía desmayarse. Esperar la llamada telefónica con los resultados ya había sido lo suficientemente agotador, pero nada comparado con esto. Se dirigió hacia la ventana, mirando sin ver hacia la ciudad a la luz del crepúsculo, hacia el puerto. Tantos millones de personas y nadie le preocupaba ni lo más mínimo. Que Alase los llevara a todos, pero que le dejara a Laila. El doctor Seragaldín les había dado buenas noticias. Había encontrado un LA compatible. Baser. Una prima tercera de la madre de Nur, que había estado cerca de la muerte cuando su apartamento en el Cairo se había derrumbado hacía unos años. Mohamed no se había preocupado nada en aquel momento. Su vida o su muerte le habían resultado completamente indiferentes. Pero si ella hubiera muerto. Cerró los ojos, se llevó un puño a la boca. No podía soportar pensar en ello. Sin embargo el LA compatible no significaba nada en sí mismo. Importaba sólo si el profesor Rafai concedía a Laila un sitio para el trasplante de médula. Mohamed estaba allí para enterarse de su decisión. «Inzalá, Inzalá», murmuraba Mohamed una y otra vez. El mantra poco bien le hacía. Si Nur estuviera allí, alguien le comprendería. Pero Nur no había sido capaz de enfrentarse a aquello. Estaba en casa con Laila, todavía más aterrada que él. «Inzalá», murmuró. «Inzalá». La puerta del ala de oncología se abrió, dando paso a una enfermera regordeta de enormes ojos. Mohamed intentó leer su expresión, pero estaba más allá de sus posibilidades. «¿Podría acompañarme, por favor?» Le dijo. Capítulo 25. Primero. A Karim Barak le dolían los pies. Demasiado caminar por esas odiosas carreteras con botas apretadas y suelas agujereadas. Se maldijo por haber respondido a la llamada de Abduyá y por aceptar sus condiciones. Cien dólares para el que encontrara ese maldito jeep. Era demasiado bueno para ser cierto. Pero cuando Abduyá distribuyó las áreas para inspeccionar, le había asignado ese rincón olvidado de tierras de cultivo. ¿Cómo se habían reído los demás? Como si alguien fuera a aparcar allí. No entendía por qué no se había dado ya por vencido. Pero esos dólares lo traían de cabeza, entre otras cosas porque para que Abduyá ofreciera una recompensa de cien dólares, él tenía que ganar cinco o diez veces más, lo que significaba que un hombre joven e inteligente como él podía tener alguna oportunidad. Pero primero necesitaba un poco de suerte. Caía la noche cuando vio el camino de la granja y los edificios a unos 200 metros de distancia. A juzgar por el dolor de pies, le hubiera dado lo mismo que estuviera a 200 kilómetros. Le entraron unas ganas enormes de comerse un gran cuenco del kusar y de su tía con cebollas fritas y grandes trozos de a Ishbaladí, y luego irse a dormir. No creía que el jeep estuviera allí. Basta. Frunció el ceño y se dio la vuelta por donde había venido cojeando ligeramente. Pero apenas había dado veinte pasos cuando un minibus de estudiantes pasó a su lado. Una de ellas lo miró a los ojos y sonrió con timidez. Tenía un cutis agradable, enormes ojos pardos y apetitosos labios rojos. Mirándola, se olvidó del kusari, la cama y los pies doloridos. Eso es lo que él verdaderamente quería. Una mujer hermosa y tímida a quien considerar suya. Y más allá de sus sueños románticos, era lo suficientemente realista para saber que nunca conseguiría una a menos que ganara bastante dinero. Se volvió, dolorido, y avanzó por el camino hacia la granja. Segundo. Mohamed tuvo dificultades para seguir a la enfermera. Necesitó recordarse a sí mismo que tenía que mover primero un pie y después el otro.